Saludos amigos televidentes, iniciamos una transmisión única que conoceremos como Misión Puerto Rico se vacuna. Durante las próximas horas conocerás de primera mano cuáles son los beneficios, retos y la gran oportunidad de salvar vidas que representa la primera vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico. Damos comienzo así a Misión Puerto Rico se vacuna. A través de los años hemos escuchado sobre los retos que han presentado las vacunas en la vida de algunos niños y adultos. Sin embargo, la ciencia y los estudios siguen demostrando la poderosa protección que ofrece la vacunación en la vida de tanto niños como adultos contra enfermedades que se pudieran evitar a través de toda la vida. A las personas que nos acaban de sintonizar les vamos a decir que se pueden quedar conectados con nosotros a través de varios medios. Misión PR se vacuna llega gracias al esfuerzo de Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico, la Revista de Medicina de Salud Pública, Radio Isla y el Canal 6W y PR, quienes se han encadenado a la estación de Radio 940M y sus redes sociales para que usted pueda acceder a esta transmisión vía streaming si así lo desea. Todos hemos unido esfuerzos para llevarles información valiosa para que tanto usted como su familia tomen decisiones informadas. Si le surgen dudas o preguntas, usted también puede participar y conectarse a través de las redes sociales que salen en pantalla y nos puede enviar sus preguntas y durante el transcurso de la transmisión las estaremos incorporando. De inmediato quiero señalarles que durante la emisión de este programa especial me acompañará la principal oficial y fundadora de la Coalición Voces Puerto Rico, Lilian Rodríguez, a cargo de haberle dado forma a esta gran misión Puerto Rico se vacuna. Lilian, buenas noches, buenas tardes. Saludos Mayra. Hoy brindaremos a los amigos que nos sintonizan en este programa especial información que trae los que tienen a cargo esta gran misión. Salubristas, personas expertas en el tema de salud, de vacunación y conocerán la logística titánica que garantiza a la salud y el bienestar para nuestro pueblo de Puerto Rico. Por eso le hemos llamado Misión Puerto Rico se vacuna. Y también en representación de la estación Radio Isla nos acompaña el colega periodista Luis Penchi. Saludos, Penchi. Saludos, buenas tardes a todos. Gracias a Mayra y gracias a Lili y al equipo de producción de WIPR y de la revista Medicina y Salud Pública. Yo soy un veterano de esto. He estado en muchas transmisiones, algunas no muy agradables, contando muertos en Mameyes y en el huracán María. Pero en esta ocasión tengo el privilegio de estar con estos compañeros y con gente tan destacada en el país, no para llevar un mensaje noticioso difícil y pesimista, sino esperanzador. La vacuna llega y nosotros vamos a reportar hoy esa esperanza. Adelante, Mayra. Así mismo, Penchi. Y los seguidores a través de las redes sociales también pueden conectarse y escribirnos. Nos acompaña la periodista Giseth Arellano para leer sus inquietudes. Bueno, Lili, para los televidentes que puedan comprender lo importante de este proceso de vacunación, vamos a llevarles datos relevantes que nos van a ayudar a comprender lo significativo de esta movilización, no solo para Puerto Rico, sino para el planeta entero. Así mismo es, Mayra. Y gracias por la oportunidad también a ustedes de nosotros poder estar aquí apoyándolos. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que la doctora Iris Cardona, la subsecretaria del Departamento de Salud, infectóloga pediátrica, con muchos años de experiencia en el área de vacunación. Y este programa es en vivo, así que yo no soy periodista, voy a hacer lo mejor de mí y dar lo mejor de mí. Así que, doctora, quisiéramos comenzar con saber dónde estamos hoy. Sabemos que ayer el FDA se expresó, o papi, en el comité que asesora a la FDA y hubo una votación. Y quisiéramos entender un poco más el proceso, qué próximo nos continúa, qué es lo próximo que sigue. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Lilián. Gracias por la oportunidad. Estamos en el umbral, probablemente, de que en efecto tengamos una alternativa. Esta herramienta de prevención que ha sido aprobada a través de los siglos con otras enfermedades y ha logrado erradicar, en algunos casos, enfermedades que antes amenazaban la vida de los seres humanos. El comité externo que asesora al FDA en el asunto de vacunas y medicamentos biológicos tuvo su reunión ayer. Estuvieron reunidos todo el día. Este es un comité que mira la parte científica de este asunto, miran los datos de los estudios de investigación y ellos, después de ver, analizar, preguntar, discutir, emiten un voto. Cada uno de estos miembros emite un voto. El voto fue mayoritario recomendándole a la Administración de Drogas y Alimentos que emita una autorización de uso por la emergencia de salud pública que se vive. Inmediatamente ocurre eso, es una gran noticia, es el primer paso. Los integrantes de la Agencia de Drogas y Alimentos de tomar estas decisiones han estado analizando y me dicen que han trabajado toda la noche en el análisis y preparándose para emitir en efecto esta recomendación. Cuando eso ocurra, puede ser hoy, puede ser mañana, viene con el documento específico legal que autoriza el uso, en este caso, de esta vacuna de Pfizer y las especificaciones de cómo la vamos a utilizar. Excelente. Y luego de eso pasa como que a otro comité. Bueno, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades tiene sus programas de vacunación a través de toda la nación americana. Hay 67 programas de vacunación y entonces tienen un comité también externo que se llama Comité Asesor en Prácticas de Vacunación. Ellos están encargados de establecer recomendaciones específicas de cómo llevar este proceso de vacunación. No es que se van a sentar hoy o mañana a analizar esto, ellos ya han visto, han tenido la oportunidad de ver los datos, han analizado otras áreas que se miran en estos procesos de a quién le recomendamos la vacuna inicialmente. Hay un marco conceptual para tomar las decisiones y eso debe ocurrir inmediatamente, la FDA emita su autorización. O sea que en los próximos días, ¿no? Todo el mundo está ansioso por saber que es hoy, mañana, pasado. Esa contestación no la tenemos, pero sí hoy estamos aquí, ¿verdad? Para que el público general conozca y sepa cómo el gobierno y cómo los colaboradores están trabajando. Doctora, ¿cómo se planifica en Puerto Rico y quién determina? Las diferentes fases de las cuales ustedes han estado hablando, ¿verdad? En diferentes reuniones, diferentes medios. Me gustaría que le explicáramos al público sobre esa información. Esto ciertamente no sale de la nada. Este Comité Asesor de Prácticas de Inmunización ha estado reuniéndose, tuvieron reunión en noviembre, la última fue el 30 de noviembre. Y entonces otras instituciones establecen también un marco conceptual de cómo tomamos estas decisiones. El objetivo al final del día es que todos nos vacunemos. Todas las personas que caigan en esa recomendación de la Agencia de Drogas de Alimentos tengan la oportunidad de vacunarse. Pero sabemos que inicialmente no necesariamente vamos a tener todas las dosis que necesitamos. Entonces la decisión es, ¿cómo yo decido a quién le doy la vacuna primero? ¿Al más bonito? ¿Al más flaco? ¿Al más gordito? No. Se toma en consideración la ciencia, en quién funciona la vacuna, cuál es la autorización que tiene, cuáles son los grupos de edad, quién en el grupo de edad o en condiciones médicas es más afectado. Y esos datos los tenemos. Se toma en consideración cuál es la probabilidad que yo tenga de tener éxito estableciendo una logística para llevar la vacuna a esos grupos determinados. Y está el marco conceptual ético de qué es lo correcto. Darle la vacuna al que puede pagarla o al más bonito por decirte, no, el marco conceptual. Yo tengo datos que me dicen que hay gente muriendo en unos grupos de edad específicos. Yo tengo datos que me dicen que hay profesiones más expuestas. Yo tengo datos que me dicen que hay inequidades. Si fijas lo que ocurrió en Nueva York, que morían más los latinos, que se vieron más afectados ciertas comunidades. Entonces todo eso se ha tomado en consideración y se han establecido unas fases de vacunación. Excelente, excelente. ¿Cuánta población estimamos que vamos a estar vacunando en esas fases? En esas fases más o menos, ¿qué es lo que estima el Departamento de Salud? ¿Qué es lo que han proyectado? Bueno, partimos de la premisa que el objetivo al final del día es que todo el que esté en esa indicación de uso de vacunas tenga acceso a la vacuna. Estaríamos hablando, por los datos que tenemos, que inicialmente es de una edad específica, probablemente 16 años. Así que del número total de la población de Puerto Rico, yo resto la población pediátrica menor a los 16 años, tenemos que ver si hay algún grupo que se excluye finalmente de esto, no lo sabemos todavía. Y entonces vamos a decir que nos toca vacunar 2.5 millones, por dar un ejemplo, de habitantes de esta isla. Entonces segmentamos dónde están. En la primera fase, los que mayor riesgo tienen de infectarse son los que por su trabajo, por el lugar donde viven o la forma en que viven, están expuestos a muchas personas. De ahí que sacamos ese término del profesional de la salud. Los que viven en ambientes congregados, que a la vez son personas de mayor edad, los que viven en nuestras facilidades de cuido prolongados, mayores de 65 años. Yo sé cuánto, el Departamento de Salud sabe cuánto es esta población. Tenemos una idea bastante precisa por las juntas reglamentadoras de dónde están nuestros profesionales de la salud. Además de eso, los hospitales han colaborado en darnos esos datos. Tenemos entonces el grupo más grande. La fase 1 es bien amplia. Los que tienen mayor riesgo de infectarse y los que tienen mayor riesgo de complicarse si se infectan. Entonces, hemos dividido esa fase 1 en tres etapas. En la primera, los de mayor riesgo, los que viven en ambiente congregado y son mayores de 65 años de edad, estamos hablando de las facilidades de cuido a largo plazo, y los trabajadores de la salud. Todos los trabajadores de la salud, pero en un orden específico. Etapa B, o la segunda etapa de esa primera fase, es un grupo bien grande, que son todos los trabajadores esenciales. Personas que hacen un trabajo sin el cual la sociedad no puede funcionar como la conocemos. Entonces, son los que siguen trabajando cuando hay un huracán, un terremoto o una pandemia. Y sabemos quiénes son nuestros primeros trabajadores de primera respuesta, los policías, los bomberos, los vigilantes de la ley, los que trabajan en la cadena de alimentos, por dar ejemplos. Pero en educación, pero el grupo es bien amplio. Y entonces, la última etapa de esta primera fase, todo es una primera fase, estarían aquellas personas que, aun siendo más jóvenes, tienen condiciones médicas que aumentan el riesgo de complicarse si se enferman con COVID-19. Personas diabéticas, personas con problemas de corazón, etc. Todo eso es primera fase. Segunda fase, lo que supone, es que se abre entonces la vacunación en múltiples puntos para que tengan acceso las personas más jóvenes que no tienen condiciones médicas y que no son parte de la fuerza trabajadora de estos grupos. Y la tercera y última fase, estamos hablando a meses largos, supone una transición a que la vacuna esté disponible de rutina, como están disponibles las otras vacunas que conocemos. Doctora, todo el mundo se pregunta cómo es posible que hemos desarrollado una vacuna en 11 meses. Y yo creo que el pueblo se merece que le expliquemos por qué esta vacuna se ha logrado en 11 meses versus cuando nosotras nos conocemos de muchos años y hemos visto el proceso de muchas otras vacunas. Quisiéramos para que la gente entienda el por qué y cómo. Que tardan años, tienes razón. Pues hay varias explicaciones para eso. La primera es que estamos en el siglo XXI, tenemos más comunicación entre los científicos y estamos en una emergencia de salud pública, una emergencia declarada por muchos países del mundo. Y eso ha permitido, primero, la comunicación y la colaboración. Y segundo, que los procesos rigurosos que se llevan en las agencias reguladoras, la ley que emite la declaración, que permite que se declare una emergencia, no es que flexibiliza, sino que permite que esto ocurra más rápido que de ordinario. Y tenemos esta vacuna que promete que tengamos próximamente la ciencia que se utiliza detrás de ella es diferente a las que conocíamos y se puede hacer más rápido. Excelente. Naira. Muchísimas gracias, Lili. Hay muchas preguntas, pero tenemos muchos invitados también. Muchísimas gracias a la doctora Cardona, no solamente por liderar el esfuerzo, sino por siempre, ¿verdad?, tomarse el tiempo para comunicarlo al país. Al regreso en Misión Puerto Rico, se vacuna. Nos acompañará el gobernador electo de Puerto Rico, el licenciado Pedro Pierluisi. Elena Libre y la Orquesta Sitónica de Puerto Rico en un junta en Navidad. El Libre Sinfónico, sábado a las 8 de la noche por WPR Televisión y WPR.tr. Estas navidades, pásalas en casa y parrandea con los cantores de Bayamón. Súben el volumen a los cantores de Bayamón. Celebrando la noche por WPR Televisión y WPR.tr. Este próximo domingo en Acá Entrenos hablamos sobre el COVID de una manera muy especial. Geraldine, conversamos con la epidemióloga Yadira Calero. Además, presentamos una institución que brinda servicios de salud a sus comunidades en estos tiempos de pandemia. Así es, Charimar. Converso con el doctor Roberto Rosso, nuestro psicólogo Gil Picarmona, y nos bendimos homenaje póstumo al señor Miguel Ángel Vázquez Telles por WPR Canal 6. Los esperamos. Saludos y bendiciones. Soy Michael Stewart. Y quiero que sepa que estamos pasando momentos muy difíciles aquí en Puerto Rico. Estamos perdiendo a muchos jóvenes a causa de las balas perdidas, las balas en el aire. Este es el año de que nos enderecemos. Este es el año de que tomamos mejores decisiones que en el pasado. Eres joven, sácale provecho a tu vida. Te lo dice Michael Stewart, el mulato rumbero y la policía de Puerto Rico. Ni una bala más para ello. ¡Sukin! De regreso a Misión Puerto Rico se vacuna. Bueno, la implementación, la puesta en vigor de la mayor parte de este gran esfuerzo de vacunación contra el COVID, de la lucha contra la pandemia, le va a corresponder a la administración entrante y queremos saber cómo va a lidiar la estructura gubernamental, las agencias y el Departamento de Salud Público con la situación. Así que tenemos con nosotros al gobernador electo de Puerto Rico, al licenciado Pedro Pierluisi. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias por la invitación. Es el tema más importante que nos ocupa. Claro, y en la conversación vamos a estar Luis Penchi también y esta servidora haciendo algunas preguntas. Hay muchas, pero ya usted debe estar empapado a través del proceso de transición. ¿Cómo va a encontrar la situación en términos de salud pública? ¿Qué es lo primero que tendrá que hacer ya que habrá comenzado el proceso de vacunación ya en enero 2? Bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra población. La vacuna va a ser una diferencia, no tengo la mayor duda. Lo importante es que todos se vacunen. Esto va a ser por fases. Yo estoy seguro que tanto la subsecretaria del Departamento de Salud como el general Reyes han explicado las diferentes fases por las cuales vamos a pasar para asegurarnos de que tengamos esa inmunidad de rebaño, que es la meta, que 70%, por lo menos 70% de nuestra población esté debidamente vacunada. Se espera que ya para el verano eso ocurra. De aquí a allá, pues, otra vez, primeros respondedores, personal que rinde servicios esenciales, tanto en el gobierno como en la empresa privada, las personas de 65 años o más, personas que tienen condiciones crónicas. Y así seguimos en estas fases que son recomendadas por el CDC. Esto no es algo que nos estamos inventando. De mi parte, yo me siento que el gobierno se está organizando bien, a base de la información que me llega en la transición. Y en enero, pues, lo importante es que vamos a tener que estar monitoreando los contagios, ver dónde estamos en ese momento dado, seguir educando al pueblo, porque el que lleguen las vacunas no significa que dejemos de utilizar la mascarilla, que no guardemos el distanciamiento social, por el contrario. Esas conductas tenemos que continuarlas por mucho tiempo, porque el proceso de la vacuna, por ejemplo, son dos administraciones. O sea, primero te vacunas en una ocasión, pero tiene que haber una segunda vacuna para que entonces, al cabo de unos días, la persona esté inmunizada. O sea, que esto va a tomar su tiempo. Yo, personalmente, le quiero dar atención particular a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no han tenido una educación adecuada, por regla general, durante todo este año. La razón es obvia, es la pandemia, pero eso hasta cierto punto es como una tragedia social. Tiene que llegar el momento en que vamos a reabrir los planteles escolares, gradual y parcialmente. Mi impresión, a base de mis conversaciones con tanto la subsecretaria del Departamento de Salud, como el ayudante general de la Guardia Nacional, es que ya para mediados del mes de febrero, debemos tener a todos nuestros maestros, personal docente y no docente, que laboren las escuelas, vacunados e inmunizados. Entonces, cuando tengamos ese escenario, pues tenemos que proceder, sí, a reabrir esas escuelas. Los niños, como todos ya saben, solamente jóvenes de 16 años o más, por lo menos por el momento, serán los que pueden recibir la vacuna. Los niños no los vamos a estar vacunando, pero es importante que logremos ir vacunando a toda la población, es decir, sus padres, sus familiares, porque si todos los que los rodean están vacunados, los que los cuidan, entonces los niños van a estar protegidos. Pero esa educación presencial es indispensable, aunque sea parcialmente, y yo me voy a ocupar de que se logre. En cuanto al comercio en general, pues han habido unas restricciones bien severas que han afectado la economía, tenemos más desempleados que nunca antes, muchos negocios cerrando. Así que cuando vayamos llegando a esa normalidad, pues iremos flexibilizando las órdenes ejecutivas que hemos tenido. Puerto Rico se ha distinguido por tener unas órdenes, la gobernadora ha impuesto unas órdenes ejecutivas bien estrictas, posiblemente las más estrictas en la, o de las más estrictas en toda la nación americana. Es fácil criticar desde la grada, pero el nivel de contagios que tenemos ahora es el más alto que hemos tenido. Y lo que se está haciendo es, por todos los medios, tratando de precaver, porque es mejor precaver que tener que remediar. Así que mi función, tan pronto yo tome juramento, es ver dónde estamos en ese momento dado. Claro, de aquí a allá voy a estar bien pendiente. Para entonces, si hay que modificar la orden ejecutiva, que va a estar en vigor hasta el 7 de enero hacerlo, de la forma que sea necesaria, tengo una coalición científica liderada por el doctor Carlos Emellado y el doctor Daniel Colón, que me está asistiendo. Ellos lo que están es bien pendientes de todas las estadísticas relevantes para estar seguros de que cuando se toman decisiones hay una base científica, estadística, que la justifica, que no hayan arbitrariedades, que no hayan inconsistencias, que impere la razón. Y así será. Yo sé que vamos a vencer este reto. Yo sé que el año 2021 va a ser un mejor año. Este año fue bien duro, ha sido bien duro. Pero el próximo año yo estoy seguro que vamos a volver a una nueva normalidad. La economía se va a estabilizar. Nuestros niños van a volver a recibir el pan de la enseñanza. Y tendremos una mejor calidad de vida. ¿Qué necesitamos para llegar ahí? ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué mensaje le daríamos al pueblo en cuanto llegue la vacuna? ¿Qué necesitamos para llegar a ese lugar que todos ambicionamos? ¿Regresar a la vida normal? O sea, ¿qué nivel de vacunación tenemos que tener? ¿Qué necesitamos para que todo el mundo ponga de su parte? A mí me encantaría escuchar al gobernador electo dándole ese mensaje al pueblo de qué efectivo los próximos tres días, cuatro o cinco días, que ya podamos decir que la vacuna está próxima a llegar. ¿Cuál sería su mensaje para todas las personas que lo están escuchando hoy? Yo vislumbro que en algún momento en la semana que viene ya se comenzará la distribución y la administración de las vacunas. La Guardia Nacional se está ocupando de la logística. Obviamente comenzaremos con los hospitales, todo el personal médico que está en los hospitales, en los CBT, en los grupos IPA. De igual manera, estaremos ocupándonos de la población envejeciente que está en hogares de cuido, en égidas. Y ahí el gobierno federal contrató a Walgreens y a CVS para que asista en ese proceso. Yo personalmente, cuando me llegue el turno, pues me voy a vacunar, porque a todos les digo que la decisión correcta es vacunarse. Algunos se preocupan de que esto fue bien rápido, pero es que la ciencia ha avanzado mucho. Ahora tenemos unos tratamientos monoclonales que causan que las personas que los reciben no tengan que ser hospitalizadas. Y eso no lo teníamos los otros días. Se ha utilizado una metodología nueva, pero ha pasado por todo el rigor del escrutinio del FDA, que es la entidad que reglamenta todo esto en el área de la salud, para asegurarse que sea segura. Se han hecho todas las pruebas necesarias para asegurarse que las vacunas, las vacunas, porque es más de una, sean seguras. Así que, sí, mi exhortación a todos es que se vacunen. La meta es que por lo menos 70% de la población se vacune, porque ahí tenemos lo que se llama la inmunidad del rebaño. Que eso lo que causa es que no sigan los contagios al nivel que los hemos estado viendo. También las pruebas han mejorado tanto. Ahora hay pruebas rápidas. Antes decíamos que las pruebas rápidas no eran confiables. Ahora las hay rápidas y confiables. Y a un costo bien bajo. O sea, que vamos a poder estar haciéndole pruebas a todo el personal que elabora en facilidades, pues como yo mencioné las escuelas, pero así en todo tipo de facilidades. Y todo eso hay que continuarlo, porque no es como que aquí llegó la vacuna y ya se resolvió esto de un día para otro. Gobernador, el país ha hecho algunas cosas muy bien en su historia, en su historia reciente y en su historia pasada. Y otras cosas nos han quedado mal. No quiero hablar del gobierno, quiero del país. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto nos quede bien? O sea, de que haya una distribución adecuada, de que sea organizada, de que se vacune el que se tiene que vacunar, de que el gobierno haga lo que tiene que hacer, de que la empresa privada haga lo que tiene que hacer, de que nosotros los ciudadanos hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto se está planificando, por lo que yo he visto en la transición, obviamente no estoy en el cargo, pero por la información que me llega, esto se ha estado planificando muy bien. Yo veo con muy buenos ojos que la Guardia Nacional se esté ocupando de toda la logística. ya tienen los sistemas para mantener la vacuna debidamente almacenada en lo que se distribuye, porque tiene que mantenerse a una temperatura bien baja, sobre todo la vacuna de Pfizer, la de Moderna. Entiendo que ahí hay un poquito más de flexibilidad, pero la Guardia Nacional ya dio un paso al frente. el general Reyes adquirieron todas esas neveras, sistemas para, como digo, contenedores especiales donde se van a guardar, a preservar estas vacunas. También, como esto se va a hacer, es que se van a ir distribuyendo, pero solamente se distribuye una cantidad porque la vacuna tiene una vida de como 5 o 6 días hasta que se administra. Entonces, para evitar que se pierdan vacunas, por eso es que la Guardia Nacional es la que está a cargo de toda la logística. Así que yo lo veo bien, yo lo veo con buenos ojos, pero esto vamos a tener que estar velando de día a día y velando que nadie trate de tomar ventaja, que esto vaya en el orden establecido. Por ejemplo, como dije, es importante que las personas que tienen 65 años o más las reciban, que las personas que tienen enfermedades crónicas las reciban, y así sucesivamente. O sea, esas clasificaciones, si le llamamos así, o esos grupos en nuestra población, tenemos que protegerlos, los primeros respondedores, los que están en la cadena de distribución de alimentos, que trabajan, por ejemplo, en supermercados, en farmacias, todo esto, eso es personal clave. Los que trabajan en la industria farmacéutica, así puedo seguir. Lo importante es que haya orden. Por eso, esa intervención de la Guardia Nacional es indispensable, y el Departamento de Salud está haciendo lo propio. El secretario, la subsecretaria, Cardona, están bien pendientes. Y me llado ni hablar, nosotros no estamos todavía ejerciendo nuestras funciones. Hablo mi equipo, el equipo que yo he estado designando, y este servidor. Pero estamos 24-7 ya, bien pendientes, y dando nuestras recomendaciones en el proceso de transición. Así que el 2, no vamos a arrancar caminando, vamos a arrancar corriendo. Pues licenciado, se adelantó a la pregunta que quizás tenga el público en general. ¿Cómo vamos a garantizar que esa distribución, que estoy segura, muchas personas van a querer vacunarse, se va a convertirse en una especie de algo que todo el mundo quiere, se vaya a distribuir? Pues como dijo Penchi, ¿verdad? Hemos tenido historial de mal manejo, ¿verdad? A nivel administrativo, por no decir, ¿verdad? Otra cosa, o sea, que usted sí le va a dar prioridad a que todo se cumpla, porque confía en los actores que están al frente de este proceso. Sí, no tengo por qué. En este momento no he visto nada irregular, nada que me preocupe. Lo que veo son unos profesionales dedicados, porque este es el principal problema que afecta a Puerto Rico. Tenemos que vencer este COVID, como lo tiene que vencer todo Estados Unidos y la gran mayoría de los países en el mundo. Lo vamos a vencer. Y eso va a ayudar a que nuestra economía vuelva a crecer, a que tengamos la calidad de vida que queremos. Vuelvo y repito, ya que nuestros niños y nuestros estudiantes reciban la educación que se merecen. Así que sepan que esto, nada tiene mayor prioridad que la lucha contra el COVID-19. A mitad del año ya podríamos abrir totalmente la economía, gobernador. Ese planteamiento suyo es importante porque la economía usted sabe cómo se mueve. Si hay esa esperanza y esa expectativa, las cosas van a mejorar. Esa es la expectativa, pero yo te diría que se irá abriendo gradualmente y parcialmente, no así de repente. Es más, cada vez que haces algo abrupto lo vemos después en las estadísticas, en los contagios. Puerto Rico está al nivel naranja, que es un nivel preocupante ahora mismo. Y los fallecimientos continúan y cada uno de esos fallecimientos le tiene que doler a todos. Nos tiene que doler a todos. Es bien duro esto. Ha sido bien duro, pero yo veo el futuro con mucha esperanza. Esperanza y fe en Dios y en nuestra capacidad colectiva para hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es fuera de cuestiones partidistas. El que venga con eso o que tenga eso presente en su mente está totalmente fuera de lugar. Aquí no existen partidos, no existen ideologías a la hora de velar por la salud de nuestro pueblo. Yo tengo que reaccionar a escucharlo, porque realmente me da tranquilidad saber todo lo que sabe de lo que está sucediendo. Yo estoy muy empapada. Y saber que sabe todos los detalles que necesita tener para que tengamos éxito. Porque al final usted va a ser nuestro líder, usted va a ser nuestra cabeza, es el que nos toca gobernar por los próximos cuatro años. Y si esa persona que está al frente no domina el tema de cómo tenemos que actuar con la pandemia, no lo vamos a lograr. Así que yo me siento bien satisfecha con tenerlo aquí hoy y sobre todo el que haya solito, sin que se le haya hecho pregunta, explicar todos los detalles necesarios para que el pueblo sienta que tenemos una persona que viene a liderarnos con el total conocimiento de lo que representa una amenaza de salud pública y una emergencia, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel del mundo entero. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Yo hago las preguntas y otros las contestan y los mencioné. El general, la subsecretaria, Carlos Mellado, esos son los expertos, pero yo hago las preguntas. Y sepan que voy a tomar las decisiones que tenga que tomar por el bien del pueblo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que tiene una agenda súper cargada y que se haya tenido un momento aquí en WIPR para compartir con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Mayra. Y precisamente toda misión requiere de una mente maestra que organice los trabajos para alcanzar el objetivo. La Guardia Nacional de Puerto Rico ha dicho presente en cada momento de emergencia. Lo vimos en María, los terremotos y ahora la pandemia que no ha sido la excepción. Se une a este programa especial más adelante el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, general de división. Estás viendo Misión Puerto Rico se vacuna. Con tus manos a la obra, desarrolla, fortalece y perfecciona tu talento, técnica y práctica en lo nuevo de En Casa Aprendo. En salud y prevención buscamos comunicar y educar en los temas de salud que afectan a nuestros jóvenes. Que uno pueda mantener un equilibrio. Queremos ser esa herramienta de apoyo y educación en la prevención de enfermedades físicas y mentales. Es reforzar esta autoestima para que entonces uno pueda darse a querer hacia las otras personas. Salud y prevención, sábado a las 9 de la mañana por WIPR Televisión y WIPR.PR. En WIPR te damos más. Poder apoyarlos, enseñarle a la comunidad nuestra lengua. Aprende lenguaje de señas y comunícate con la comunidad sorda. De algo ser interesante se podría convertir en algo muy interesante. Para estar aquí con ustedes, enseñándoles a ustedes desde su casa. También puedes sintonizar EnseñaCV los sábados a las 8 y 30 de la mañana y a las 5 y 30 de la tarde. En Casa Aprendo por WIPR Televisión y WIPR.PR. Conoce las más recientes aplicaciones y plataformas digitales para un mejor desempeño en la educación online. Tecnología 101, sábado a las 9 y 30 de la mañana. En Lo Nuevo de En Casa Aprendo, un proyecto del Departamento de Educación y WIPR Televisión. Saludos y bendiciones, soy Michael Stewart. Y quiero que sepas que estamos pasando momentos muy difíciles aquí en Puerto Rico. Estamos perdiendo a muchos jóvenes a causa de las balas perdidas, las balas en el aire. Este es el año de que nos enderecemos, este es el año de que tomamos mejores decisiones que en el pasado. Eres joven, sácale provecho a tu vida. Te lo dice Michael Stewart, el mulato rumbero y la provincia de Puerto Rico. Ni una bala más a la ayuda. Súquen. 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 Cuando hablamos de logística para lograr la vacunación masiva, pensamos en una agencia que organice los detalles necesarios para alcanzar la meta. Y esa responsabilidad recae directamente sobre la Guardia Nacional de Puerto Rico, bajo la dirección del ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, general de división, quien se une a la conversación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. General Reyes, hablemos un poquito de la logística. La doctora Cardona dio, ¿verdad?, alguna información, pero me conoce de primera línea que usted tiene a cargo esta misión. De hecho, quiero confesarle que este programa se llama así por usted, la gran misión. Ok. Ok. Y posiblemente es la gran misión de mi carrera militar de 35 años. Yo estuve en el Pentágono tras los ataques del 9-11 por espacio de 10 años y pensé que era una gran responsabilidad. También estuve dirigiendo los esfuerzos tras el huracán Irma y María, pero ciertamente esta es la misión de mi vida, es la misión de este siglo. Es un trabajo y un esfuerzo con el Departamento de Educación, con voces del Departamento de Salud, con todas las agencias, porque se necesita un esfuerzo de todo para ser efectivo y llegar a todo el pueblo de Puerto Rico y lograr ese objetivo del 70%. En cuanto a la logística, pues ha sido un gran reto lo que son estas neveras ultrafrías para poder mantener estables las vacunas de Pfizer. Estamos hablando de menos 80 grados Celsius. La de Moderna, pues ya es un poco menos, es menos 20 grados Celsius. Así que hemos trabajado toda la logística bajo la dirección de la doctora Cardona, quien es la comandante del incidente de esta emergencia. Así que le presentamos un plan para su aprobación. Inicialmente, cuando lleguen estas vacunas, debemos recibir aproximadamente 30.225 vacunas de Pfizer. Ya se ha coordinado lo que es el recibo de las mismas y la distribución con los 65 hospitales principales de Puerto Rico, en base a los planes que ellos le presentaron al Departamento de Salud. Hay hospitales que han tomado la decisión de no vacunar a todo su personal en una primera instancia, sino que lo han dividido ese proceso de vacunación en dos y hasta tres vacunaciones a vacunas de Pfizer. Una vez uno la saca de esa refrigeración, tiene cinco días para proceder con el proceso de vacunación. Así que algunos hospitales le estaremos distribuyendo en el día uno, en el día seis, en el día once. Entonces, pero ciertamente lo que es Pfizer tiene que ser antes de 21 días para no complicar la logística de distribución con la segunda vacuna. Así que ya nos explicó que estarán entregando en fases, que la logística de distribución está ya planificada en los hospitales. ¿Hay otra área de logística que va a estar trabajando directamente la Guardia Nacional? Porque la doctora muy bien habló, fase 1A, fase 1B. Así que hay otra parte donde la Guardia Nacional va a estar directamente involucrada. Hay dos fases. En la fase de acarreo, se ha coordinado con agencias de ley y orden federal, específicamente con el FBI y los U.S. Marshals, para dar seguridad en el transporte de los mismos, así como la policía de Puerto Rico. En la fase 1B, tenemos una gran responsabilidad con el Departamento de Salud. Se nos ha dado la encomienda de trabajar la vacunación con todo lo que son el personal de primera respuesta, como decía la doctora Cardona, la policía, bomberos, manejo de emergencia estatal, municipal, lo que son personas esenciales, estructuras críticas como el personal de la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado, el personal de energía eléctrica, todo el personal del Departamento de Educación. Estimamos en ese grupo aproximadamente 400 a 600 mil personas, donde queremos alcanzar ese 70%. Así que le presentamos a la doctora Cardona un plan para establecer 11 centros de vacunación regional. Estaríamos en Arecibo, Caguas, Ponce, Aguadilla, Mayagüez, Fajardo o Humacao. Ya estamos en la coordinación con los alcaldes, preparando un acuerdo de colaboración, porque estamos separando esas facilidades en estos municipios por aproximadamente seis meses. Así que en este centro de vacunación va a ser un estilo ServiFlu o Servicarro, donde las personas van a llegar en su auto, en una primera estación, se les va a hacer un cernimiento médico, tomar la temperatura, unas preguntas relacionadas con los síntomas de COVID, y pasan en su auto a una segunda fase, donde entonces ahí se va a llenar el formulario de vacunación y también entonces se les va a vacunar en esos momentos y un área de observación para asegurarnos de que todo salió correcto. Excelente. O sea que estamos hablando de que van a vacunar entre 400 a 600 mil personas. ¿En qué periodo? Pues lo estimamos, si somos efectivos y tenemos la colaboración de todas esas agencias, debemos estar vacunando un promedio de 2 mil personas por cada uno de los sites, o sea que semanalmente estaremos trabajando siete días a la semana. Estamos hablando de cerca de 140 mil personas por semana. Dos vacunaciones nos debe de poner a completar toda esa fase en algún momento en febrero. ¿En febrero te pache? General, el gobernador dijo ahí sentado que se necesita orden en este proceso. Esa es básicamente la función de ustedes, orden, organización o también tienen una función de asistencia técnica, porque también sabemos que ustedes también tienen en la Guardia Nacional médicos y tienen enfermeras, enfermeros, tienen tecnólogos. Ciertamente, Penchi. Y nosotros tenemos un personal que son 68 whisky, que es como un paramédico agrandado. Ese es el famoso médico que en la película dice medic, medic y puede hacer todo tipo de trabajo. En esa fuerza contamos cerca de unos 400 efectivos. Así que en estos 11 centros de vacunación estamos haciendo esa distribución también con el Departamento de Salud, así como con voces, para poder ser efectivos. En cada uno de estas localizaciones debemos de tener aproximadamente unas 100 personas en esa combinación de salud, voces y Guardia Nacional, entre ellos nuestros médicos. Usted dijo hace un rato que esta es la misión de su vida. ¿Esta va a ser más difícil que María? Dos misiones distintas. Y cuando hablo de la misión de mi vida es la relevancia, Penchi. Están muriendo puertorriqueños todos los días. Y una vida que se pierde para nosotros es demasiado. Así que conlleva una logística tipo cirugía con bisturí, porque para poner esa vacuna donde tenemos que ponerla, para que las personas que van a vacunar tengan ese periodo de cinco días para poder utilizarla, ser efectivo en llevar el mensaje en el transporte. No se puede caer un potecito de vacuna y romperse, porque son cinco dosis. A ese nivel de sofisticación tiene que ser esta operación. Y por eso entiendo en el plano personal que es lo más importante, pues se están vertiendo todas estas vidas en Puerto Rico. General, también quería preguntarle más específicamente sobre la logística. Esto es prácticamente un operativo militar de grandes proporciones por todas las fases, ¿verdad? Usan helicópteros. Si nos podemos un poco ilustrarle al público qué recursos van a estar utilizando ustedes. Y luego, si también ustedes van a generar el listado del inventario, ¿verdad? ¿De cuáles vacunas se ponen para saber a quiénes les corresponde la segunda vacuna? Ciertamente, esta logística impacta a los 78 municipios. O sea, ya estamos desarrollando el plan cómo vamos a vacunar a Vieques y Culebra. Y ese personal, pues hay que llevar todos los equipos. Vamos a estar moviendo nuestros hospitales movibles para poder estar allí, porque para vacunar a Vieques y Culebra nos coge más de una semana. Así que todo ese aspecto logístico está envuelto, todos los recursos de la Vuelta Nacional están a la disposición del pueblo de Puerto Rico y a esta misión. Tenemos 10 helicópteros en el transporte, tenemos nuestra unidad de lanchas que vamos a estar moviendo todo lo que es personal y equipo a Vieques y Culebra y la distribución a través de toda la isla. Y en cuanto a poder saber el inventario, a quién se le puso ese récord, tenía entendido que eso también iba a ser como parte de lo que iba a ser el Departamento de Defensa. Parte del proceso de la vacunación es mantener ese récord, pero el CDC de Atlanta ha proveído una aplicación. Cuando usted se vaya a vacunar, hay una serie de cosas que suceden con esa vacuna. Usted se vacuna, pero a la vez se entra su data que es requerida para el proceso de vacunación. Eso hay que hacerlo en o antes de 24 horas. Eso genera varias cosas. El informe de que usted ha sido vacunado genera en esa cadena de distribución la segunda vacuna, porque esa segunda vacuna ya viene con nombre y apellido, viene para usted esa segunda vacuna. Y la alerta. Y también una alerta de comunicación cuando usted se esté acercando, en el caso de Pfizer a los 21 días, le va a enviar un mensaje de que le toca que llegue al sitio de vacunación. Hemos hablado de 21, 28 días, pero usted puede vacunarse en el día 19, 20 o 21. En el caso de Moderna, en el día 26, 27, 28. Es mejor un poquito antes que después. Así que es también un proceso de redundancia, porque el Departamento de Salud y la Guardia Nacional vamos a tener acceso a esa aplicación y darle un recordatorio de que a usted le toca esa segunda vacuna. Pues conlleva las dos vacunas. Si usted se toma la primera vacuna, se le administra la vacuna y la segunda no, usted no está cubierto, no va a crear esos anticuerpos necesarios. Usted habla de redundancia porque está utilizando esa aplicación en los que tienen los dispositivos móviles. ¿Y qué tal esa población nuestra desventajada que quizás no tenga acceso a esa tecnología? ¿Cómo se lleva esa tecnología? Va a haber distinta comunicación. Puede ser por correo electrónico, por celular. Y si la tenemos que hacer en persona para darle redundancia, vamos y lo buscamos para la segunda vacuna. Pues muchísimas gracias por la información. Muchas gracias, General, por estar con nosotros. Gracias por el trabajo que hacen. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias por esta gran misión que ha aceptado dirigir. Gracias, Lili, por la oportunidad. Y gracias al general por atender las preocupaciones de los televidentes y de todos los que estamos aquí en el estudio, quienes tratamos de ser portavoces del pueblo hasta lograr la meta que detengamos la propagación del virus. Regresamos muy en breve a Misión Puerto Rico se vacuna. Elena Libre y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en un culte navideño. El Libre Sinfónico Sábado a las 8 de la noche por WPR Televisión y WPR.fr Estas navidades pásalas en casa y parrandea con los cantores de Bayamón. Súben el volumen a los cantores de Bayamón. Puerto Rico es una fiesta cinco. Desde esta cocina, la cocina de la comandante, les queremos brindar todo el amor, todo el cariño. Domingo a las 7 de la noche por WPR Televisión y WPR.pr. Este próximo domingo en Acá Entrenos hablamos sobre el COVID de una manera muy especial. Geralín, conversamos con la epidemióloga Yadira Calero. Además, presentamos una institución que brinda servicios de salud a sus comunidades en estos tiempos de pandemia. Así es, Geralín Mar. Converso con el doctor Roberto Rosso, nuestro psicólogo, Gil Vic Carmona, y las rendimos homenaje póstumo al señor Miguel Ángel Vázquez Teñez por WPR Canal 6. ¡Los esperamos! Saludos y bendiciones, soy Michael Stewart. Y quiero que sepas que estamos pasando momentos muy difíciles aquí en Puerto Rico. Estamos perdiendo a muchos jóvenes a causa de las balas perdidas, las balas en el aire. Este es el año de que nos enderecemos, este es el año de que tomamos mejores decisiones que en el pasado. Eres joven, sácale provecho a tu vida. Te lo dice Michael Stewart, el mulato rumbero y la policía de Puerto Rico. Ninguna bala más al aire. ¡Sukin! La dirección del Departamento de Salud es un reto de titanes. Y hoy que manejamos los desafíos más grandes que nos trae convencer a la ciudadanía y organizar la distribución de esta vacuna, trabajar el balance de llevar al país a la normalidad, pues ese reto lo va a tener en sus manos el doctor Carlos Mellado, quien ha sido designado secretario de Salud. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Pues antes de que Lili, de pasarle allá al batón a Lili, quería preguntarle sobre la prioridad número uno. Sé que usted ha hecho el análisis, está trabajando ya con la coalición. De hecho, es algo bastante novedoso lo que se ha formado. ¿Cuál es la prioridad número uno? ¿Qué es lo primero que tendrá que hacer el nuevo secretario de Salud cuando entre? Pues mira, hay muchas prioridades, ¿verdad? Y hay que establecer unas metas. Bueno, ciertamente el COVID es una prioridad. Pero más allá del COVID, que es el tema que todo el mundo quiere escuchar, es tener un departamento de salud fuerte con un departamento de lo que es epidemiología, que sea más que epidemiología, tener los profesionales de primera, tener infectólogos, tener médicos, ¿verdad? Que puedan generar protocolos de tratamiento. Ciertamente tenemos que organizar las pruebas, saber cuál es la prueba que vamos a utilizar, en qué momento lo vamos a utilizar. Hay unos recursos extraordinarios en el departamento de salud. O sea, yo me he quedado bien sorprendido porque la cantidad de gente que lleva muchos años ahí, gente joven que está trabajando por Puerto Rico, médicos comprometidos como la subsecretaria de salud, que es una aliada extraordinaria. O sea, y un montón de personas que ciertamente lo que yo quiero es organizarlo y tener las mejores mentes en Puerto Rico, porque primero que todo va a salir de esta crisis del COVID, pero después tenemos a lo mejor, mira, influenza, tenemos zika, tenemos dengue, hepatitis, VIH, o sea, y esto tiene que ser, se tiene que transformar para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y también el laboratorio del Estado. O sea, todo esto es brazo operacional de ese departamento con una figura que sea, que lo pueda lograr. Bueno, doctor, queríamos también saber cuán importante va a ser el que ya usted va a poder contar, no solamente con una, quizás con más de una vacuna para atajar esta pandemia. Mira, es un reto bien grande, pero ciertamente la vacuna ha logrado ser segura, es la luz al final del túnel. Muchas personas, de hecho, yo estoy bien emocionado con esto de la vacuna, porque sabemos que, mira, vamos a poder abrazar a nuestros papás, nuestros niños van a poder jugar. El puertorriqueño siempre está abrazándose, dándose la mano, o sea, y que nosotros podamos salir de esta pandemia de una manera científica, de una manera, bueno, yo creo que es el regalo de Navidad, que a lo mejor no lo vamos a tener ahora, a lo mejor no tenemos que sacrificar estas Navidades, pero pensemos que cuando salgamos de esto va a ser el regalo para nuestros papás y para nuestros niños. Doctor Mellado, ¿cómo usted está preparando su equipo de trabajo para enfrentar los retos que tiene el Departamento de Salud? Definitivamente, ¿verdad? Este programa lo estamos dedicando a darle esperanza a nuestro pueblo de que a la llegada de la vacuna de COVID podamos realmente comenzar, ¿verdad? Ese proceso de poder pensar en una real reapertura. Hemos hecho pequeñas aperturas y hemos aprendido la lección, hemos tenido que virar para atrás, pero sé que está formando su equipo, sé que tiene un grupo asesor que está trabajando y quisiéramos saber, ¿verdad?, cómo se están preparando para hacer esta transición en medio de una pandemia. Pero mira, el grupo científico, ¿verdad?, el doctor Daniel Colón, todos ellos, cada uno de ellos han sido personas que han tomado una posición en Puerto Rico bien importante cuando comenzó lo del COVID y cuando no teníamos absolutamente nada, ni pruebas tan siquiera. Ahora tenemos unas pruebas de antígenos que están en 10 a 15 minutos, eso es una herramienta espectacular. Tenemos 68 epidemiólogos por toda la isla, o sea, que la epidemiología del Estado está mejor que nunca, tenemos la prueba molecular, tenemos la prueba de anticuerpos, tenemos dos tratamientos de anticuerpos monoclonales y tenemos entonces la vacuna. O sea, que nosotros tenemos, lo que tenemos ahora es que organizar transparentemente los números para que el pueblo de Puerto Rico sepa, mira, por decirte, hicimos 10.000 pruebas y tantos por ciento de infección, empezamos con los tratamientos de anticuerpos monoclonales, bajó el por ciento de hospitalizaciones, vacunamos, bajó el por ciento de infección. Todo eso, transmitirlo de una manera transparente, que la gente conozca cuál es el equipo del Departamento de Salud, que están integrados todos, todos, alianzas con fundaciones que han hecho una labor importante para Puerto Rico, con colegios profesionales, todo va a ser el brazo operacional del Departamento de Salud. Yo siempre, yo digo, yo soy a base de paso, yo estoy ahí por una función, pero el Departamento de Salud tiene que brillar y quedarse por siempre. Definitivamente, eso es una nueva visión, de trabajar en colaboración, hay muchas organizaciones sin fin de lucro, dedicadas a pacientes y a otras funciones, como el Colegio Médico y otros grupos más. El tercer sector está haciendo la labor, o sea, hay que integrarlo al Departamento de Salud, eso es todo lo que hay que hacer. Maravilloso. Panchi. Secretario. Gracias. Gracias por acceder a esta invitación. A ustedes, por la mala oportunidad. por estar en esta transmisión histórica. Antes, otros salubristas, el doctor Fauci y otros expertos habían dicho que este momento en que estamos se nos podría complicar porque estamos en invierno y va a llegar la vacuna, porque también se sabía que posiblemente podría llegar la vacuna, pero se nos podría complicar con la influenza y con otras condiciones. ¿Eso ha pasado en Puerto Rico? Tenemos evidencia de que eso ha pasado y si eso pasa, ¿cómo complica eso de alguna manera la distribución de la vacuna? Mira, ahora mismo sí, ¿verdad? Siempre la influenza va a estar, pero gracias a Dios el esfuerzo de vacunación de influenza ha sido espectacular, o sea, tengo que decirlo. Y eso pues ha ayudado quizás a poder tener un poquito de contención en cuanto a... Y la gente se debe seguir vacunando sobre la influenza. La gente se tiene que seguir vacunando, o sea, la gente tiene que entender que la única herramienta que tenemos ahora es la vacunación. O sea, la mascarilla y obviamente ciertamente mantener la distancia y algo bien claro, de la primera dosis no es soltar la mascarilla, tenemos que continuar y tenemos que continuar semanas posteriores. Bueno, hay que tener la segunda dosis de la vacuna y después hay que esperar dos semanas que tengamos los anticuerpos. Y esto va a ser un proceso que todavía vamos a seguir hablando de mascarilla y distancia y yo creo que, oye, vamos a aprender por lo menos la distancia de la mascarilla porque yo estoy loco por quitármela ya. Pero la distancia y ese tipo de cosas es que mantenerlas porque las enfermedades infectocontagiosas van a continuar y yo creo que Puerto Rico tiene que aprender y hemos aprendido de esto y pues son lesiones que en el 1918 estuvo el Spanish Flu. Todos nuestros ancestros lo aprendieron y nosotros tenemos que retomar ese tema. Nosotros tenemos que cada persona tiene que cotejar con su médico cómo se vacuna y si se vacuna, doctor. Porque hay dudas, por ejemplo, para los alérgicos y también he escuchado dudas de gente que tiene problemas cardíacos. ¿Qué se hace con eso? Mira, ahora mismo se ha hablado de que se va a vacunar a todo el mundo, la vacuna es segura, es una vacuna de RNA mensajero, hay diferentes vacunas. Es como si yo dijera ahora no me monto en un avión porque el avión se va a estrellar porque a lo mejor un avión se estrella. O sea, hay que hablar con los médicos, los médicos tienen que educarse, de hecho el departamento se ha hecho un esfuerzo increíble, hay más de 9000 médicos que se vacunan. Todo el mundo se vacune. Todo el mundo se vacune, claro. Oye, la vacuna es segura y la gente podrá decir yo me la voy a poner. Todo el mundo se la va a poner. Y lo que yo quiero es exhortar a la ciudadanía a que cada persona que tenga algún tipo de posición de liderato en Puerto Rico sea un artista, un cantante de todos los sectores. Cuando se vacunen háganlo. Enseñenle las redes sociales. Oye, las redes sociales son poderosísimas. Vamos a utilizar eso para que la gente entienda que, mira, vuelvo y te repito, el hecho de yo poder abrazar a mis papás, que mi hijo pueda jugar, oye, eso no tiene precio alguno y por eso yo me voy a vacunar. Excelente. Bueno, y precisamente yo creo que el secretario ha dado como una idea que quizás se pueda lanzar en el programa y es que se haga al igual que en Estados Unidos los expresidentes se pusieron de acuerdo para vacunarse en público pues que aquí también haya una terna quizás de ex gobernadores, ¿verdad? O ex secretarios de salud para hacer lo mismo. Gracias secretario. Vamos a una pausa y al regreso nos visita una mujer que ha sido clave en cómo nos ha ido anticipando los aciertos y desaciertos y cómo podemos mantenernos saludables. Hablo de la primera mujer hispana en ocupar la posición de cirujana general de los Estados Unidos, la doctora Antonia Novello. Continuamos con Misión Puerto Rico se vacuna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fortalece y perfecciona tu talento, técnica y práctica en lo nuevo de En Casa Aprendo sábados a las 12 de la tarde por WIPR Televisión y WIPR.pr En salud y prevención buscamos comunicar y educar en los temas de salud que afectan a nuestros jóvenes. Que uno pueda mantener un equilibrio. Queremos ser esa herramienta de apoyo y educación en la prevención de enfermedades físicas y mentales. Reforzar esta autoestima para que entonces uno pueda darse a querer hacia las otras personas. Salud y prevención sábado a las 9 de la mañana por WIPR Televisión y WIPR.pr En WIPR te damos más. Poder apoyarlos y enseñarle a la comunidad nuestra lengua. Aprende lenguaje de señas y comunícate con la comunidad sorda. De algo ser interesante se podría convertir en algo muy interesante. Para estar aquí con ustedes enseñándoles a ustedes desde su casa. También puedes sintonizar Enseña CB los sábados a las 8 y 30 de la mañana y a las 5 y 30 de la tarde en Casa Aprendo por WIPR Televisión y WIPR.pr Conoce las más recientes aplicaciones y plataformas digitales para un mejor desempeño en la educación online. Tecnología 101 sábado a las 9 y 30 de la mañana en lo nuevo de En Casa Aprendo un proyecto del Departamento de Educación y WIPR Televisión Saludos y bendiciones soy Michael Stewart y quiero que sepas que estamos pasando momentos muy difíciles aquí en Puerto Rico estamos perdiendo muchos jóvenes a causa de las balas perdidas las balas en el aire este es el año de que nos enderecemos este es el año de que tomamos mejores decisiones que en el pasado eres joven sácale provecho a tu vida te lo dice Michael Stewart el mulato rumbero y la policía de Puerto Rico ni una bala más al aire suguín de la calle me quita el cargo de cirujana general de los Estados Unidos tiene como función ser el médico de todas las personas que viven en la nación americana y Puerto Rico y se rige por las directrices de esa figura para orgullo del país la primera mujer cirujana general de los Estados Unidos es puertorriqueña y hoy nos acompaña la doctora Antonia Novello portavoz además de voces y miembro de la Academia Nacional de Medicina desde el dos mil dos quien ha sido figura vocal en el manejo del tema del COVID diecinueve bienvenida doctora ¿cómo se encuentra? bien, gracias bueno, es un honor que siempre nos esté acompañando y esté disponible para orientar al público conocemos su trabajo con los procesos de vacunación en los años ochenta su figura fue clave precisamente para que Puerto Rico figurara entre las jurisdicciones de mayor cobertura de vacunas así que tiene un reto de superar quizás esa etapa de nuestra historia ¿cómo ve este proceso para la vacunación del COVID diecinueve? déjame decirte que siendo portavoz de voces pero estando junto con el Departamento de Salud y la Guardia Nacional yo creo que estamos tan preparados y a lo mejor hasta mejor que los Estados Unidos en el sentido de que todo está planeado para hacerse en su fase tan pronto llegue la vacuna despegamos pero déjeme decir cuando hablamos de esta vacuna yo creo que tenemos que ponerlo en el contexto de la realidad de tal forma que cuando tú te das cuenta que tenemos mil doscientas treinta y ocho muertes en Puerto Rico ciento seis mil personas infectadas quince millones en Estados Unidos sesenta y siete millones en el mundo en una semana se espera que estemos en trescientos mil muertos o sea si eso llega hemos tenido más muertos que son los que se murieron en septiembre once y los que se murieron durante Pearl Harbor en diciembre siete del cuarenta y uno piensen en esa magnitud y piensen que entonces no tenemos un trat tenemos miles tratamientos pero ninguno de cura la única cura posible y de detener el crecimiento de este virus va a ser la vacuna y por lo tanto la importancia de distribuirla llevarla y tenerla para cada puertorriqueño es cada día mucho más importante doctora como contestamos a la inquietud del público de que pues como es la primera voy a esperar la segunda nos están tomando como un ejemplo como si fuéramos conejillos de India son algunos de los comentarios que se reciben en las redes con todo lo nuevo hay miedo pero recuerda también que Puerto Rico cuando con voces le llevamos la vacuna casi a su casa solamente sesenta por ciento se vacuna esto no es una vacuna totalmente diferente de eso pero lo más importante es que como se hizo entre once y dieciocho meses hay mucha duda de por qué se hizo tan rápido se hace tan rápido porque es una pandemia mundial y en este sentido necesitamos salvar vidas y más que nada la tecnología es totalmente nueva y avanzada y los medios de comunicación entre los científicos exageradamente buenas pero recuerden que la parte genética del virus ya nos las dieron al comienzo de la pandemia y que vino de China por lo tanto no tenemos que inyectar células luego animales luego esperar años para ver el resultado tenemos ya la parte genética y comenzamos directamente a trabajar con la vacuna desde ese punto Lili ¿tienes alguna pregunta? Sí, quisiera preguntarle a la doctora ¿quiénes se deben vacunar o quiénes no se deben vacunar? Sí, es verdad que el doctor Mediade ahorita nos dijo que todos nos debemos vacunar pero queremos escuchar también su opinión de si hay algún grupo que no debe estar recibiendo esta vacuna en estos momentos Una de las cosas que es importante es que cuando Pfizer se hizo básicamente empezó de los niños de los dieciséis a las personas sobre sesenta y cinco ese fue su grupo de cuarenta y tres mil quinientos Moderna hizo lo mismo de una forma u otra dejaron los niños y las embarazadas fuera de esta plataforma y en ese sentido Moderna ya comenzó a hacer sus estudios de los niños menores de doce y ahora Pfizer básicamente está interesado en hacer las embarazadas el mensaje allá afuera básicamente es que como los niños menores de diez su sintomatología es menor cuando los adquieren pero es mucho mayor en los que tienen de doce años se portan como adultos creo que por eso es que tomaron una edad de dieciséis en el sentido entonces dicen las embarazadas no deberán temer vacunarse en el sentido de que básicamente necesitan la ayuda no solamente para ella para su hijo pero esa decisión la tiene que tomar su ginecólogo obstetra y es lo que dice básicamente Pfizer también en ese sentido otra cosa que creo que es importante es que para que nuestros niños puedan volver a la escuela tenemos que vacunar a todos nuestros maestros a todos los de los comedores escolares a todos los consejes a todos los que están en contacto con ellos y tener bien pendiente cualquier niño que se pueda infectar para inmediatamente removerlo de cuarentena y entonces estar seguro de que estamos haciendo las cosas bien pero en ese sentido esas dos poblaciones niños y embarazadas vamos a tener que esperar para que entonces estos estudios continúen y se hagan apresuradamente doctora y en cuanto a a los que padecen alergia hablaba con con varios infectólogos que me decían que los que padecen cierto tipo de alergia grave severa digamos al huevo alérgicos al huevo o algún tipo de proteína quizás no se deban vacunar mira una cosa buena de esta vacuna que pensé que era interesantísimo a lo mejor me vacunaron gente durante las pruebas de los 43.500 con COVID o sin COVID de tal forma que si no te preguntaron si tenías COVID o tenías COVID a lo mejor no te preguntaron si tenías alergias simplemente se utilizaron para el placebo y para la vacuna en realidad en este momento pensando que tenemos 43.500 personas y solamente dos han tenido alergias y mayormente todas controladas aparentemente con esteroides inmediatamente sin tener un choque anafiláctico pues entonces la vacuna aparentemente le va a poner un anuncio a la vacuna donde diga las personas con alergias deben tener un cuidado con respecto a esta vacuna mientras tanto básicamente todos los que tenemos alergia de comida y alergia de maní y alergia del huevo van a tener que estar bastante conscientes y caminar con su epinefrina local y decirse no a su médico no es no ponérsela es tener el remedio para la alergia tengan el remedio pero más que nada se está estudiando ya automáticamente a través de Pfizer y al FDA la que puede tener la vacuna con respecto a que provoca la alergia pero nosotros en la vacunación vamos a tener un equipo total que sabe cómo resolver las emergencias que salen de la vacuna una ambulancia adjudicada al lugar donde vamos a vacunar y un hospital donde básicamente tú vas a ir si algo te pasa drásticamente en ese sentido cuando estamos hablando de la duda me preocupa lo que oí ayer de que básicamente el alcohol no se puede beber cuando te pones la vacuna y yo pienso esto hay que removerlo ya inmediatamente por la sencilla razón de que la data viene de Rusia lo dijo una doctora que se llama Poplova y básicamente fue desmentida totalmente por el ministro de salud recuerda que Rusia es el cuarto país en el mundo que más ingiere alcohol y por lo menos se beben 15 litros al año por lo tanto ellos querían que su gente estuviese saludable para la vacuna que recuerden la vacuna rusa no hizo la fase 3 así que han tirado al medio una vacuna que básicamente no es como la nuestra y el temor de que esto se manifieste sin ninguna inmunidad pues es mucho más difícil en gente que a lo mejor se desayunan con vodka Pfizer ha desmentido totalmente la conexión de la vacuna y el alcohol o sea que si viene ahora en navidad podemos tomar coquito dicen ellos que por lo menos una copa de champán no es una cosa que la tienes que prohibir simplemente no te comas el cocazo completo y ten cuidado con lo que bebes creo que la colega Giseth Arellano tiene una pregunta doctora quiero aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta y quizás también he escuchado intervenciones que ha tenido anteriormente esta podría ser la cura para quizás el SARS-CoV-2 pero podría ser la cura paralela para otros males que están sufriendo en especial nuestras personas mayores la soledad no poder estar con sus familiares yo creo que este es un punto importante además que tocar y que tratar porque a veces las personas tienen miedo a la vacunación en cuanto a lo que puedan ser los efectos en su vida físicos y biológicos pero los efectos psicológicos que puedan tener que la pandemia dure mucho más tiempo y que podamos ver un cambio real y quizás en el tiempo debido y cuando la mayoría la mayor parte de la población cuente con esta vacuna realmente podamos retomar nuestras dinámicas sociales yo creo que básicamente cuando tú miras esta vacuna y no habiendo un tratamiento total para la cura es la única opción que tengo ahora para pensar que mi vida normal que tuve 8 meses puedo volver nuevamente a la realidad y en ese sentido a mí lo más que yo quisiera es estas mujeres que se han dedicado a ser maestras que nunca se les dijo cómo se iba a hacer y están deprimidas estos niños que básicamente no aguantan 3 horas de Zoom y se quieren verdaderamente ver sus amiguitos y lloran estas personas que están en mis centros de salud de larga programación y mis asilos de ancianos que no han podido ver a sus familiares en 8 meses que a lo mejor no llegó el momento para despedirse cuando se enferman y se murieron eso tiene que acabarse y con esta vacuna yo veo que esto es lo único que me va a dar ese remedio así que cuando yo veo que me tengo que dar el puño y darme el codo y no te puedo dar un abrazo yo quiero ser la primera de ponerme esa vacuna para poder ser yo quiero abrazarte quiero besarte quiero verte en mi casa quiero que seamos más de 10 quiero ir a la playa quiero ir al teatro hasta quiero ir al casino imagínate tú así que la vacuna es lo que me va a dar la esperanza para el futuro y obviamente no sabemos si cuándo podrá ser porque la mascarilla el distanciamiento y el lavado de manos tiene que continuar porque realmente todavía no sabemos cuál es la inmunidad la duración de la inmunidad de la vacuna recuerda que todavía está en proceso de terminarse su estudio para convertirse en vacuna con licencia esta es una autorización de emergencia así que esos 43.500 se van a seguir siguiendo por bastante tiempo para estar seguros que todo camine bien ahora con respecto a las dos dosis por favor recuerden cuando Pfizer es 21 días Moderna es 28 días y cuando AstraZeneca salga son básicamente un mes crucial que la segunda vacuna no se me la queden sin darse porque a los 7 días es que me vienen los principios de inmunidad con respecto a la inmunización así que es crucial y segundo no me brinques de Moderna a Pfizer por eso la data central federal te va a dar Moderna o te va a dar Pfizer o AstraZeneca cuando llegue y esa es la segunda dosis que te toca porque te van a avisar cuando te toque esa vacuna así que básicamente todo está tan bien hecho y modificado para el futuro que mi problema es las hospitalizaciones no me van a disminuir los muertos no me van a disminuir y básicamente las personas que necesitan ayuda no me van a disminuir hasta que yo no tenga por lo menos 60 a 70% de los puertorriqueños vacunados para tener la inmunidad de rebaño sin embargo pienso que es importantísimo que ya la doctora la deputy de salud dijo que básicamente se hizo una encuesta por teléfono en donde ya 50% de los puertorriqueños se quieren vacunar y en Estados Unidos en septiembre solamente 50% 4 de cada 10 se querían vacunar hoy por hoy 66% dijo que se quiere vacunar así que en el momento en que tú estás viendo que solamente las complicaciones son 82% un dolorcito donde te pusiste la inyección 2% con un dolor de cabeza un poquito de fatiga y esto se te va en dos días yo creo que aguantar dos días es mucho mejor que aguantar un COVID que puede tomarte seis semanas así que si le llevamos a la gente el mensaje de esperanza y saber que nuestra grande gente son los primeros que se van a vacunar yo creo que es importante y más que nada mis doctores y mis enfermeras que han llevado ocho meses cuidando tu vida cuando debe ser un poco duro duro para ellos salir y ver una persona sin mascarilla que yo por el juramento de hipócrates tengo que darte mi vida a lo mejor cuidándote y tú eres irresponsable ellos van a ser los primeros y luego mis viejitos básicamente exciting de que eso esté sucediendo y mis terceros básicamente todos aquellos que están ayudando a que esto continúe esta vacuna ayer fue un día maravilloso por primera vez solamente cinco veces en los Estados Unidos se ha dado una autorización de emergencia y hoy por hoy solamente cinco países van a estar vacunando masivamente Estados Unidos Bahrein Canadá y Arabia Saudita somos privilegiados por favor Puerto Rico tomemos esto como el mejor regalo de Navidad doctora quería aprovechar antes de que se nos vaya a preguntarle sobre el hecho de que el propio doctor Fauci había revelado la posibilidad de que aun cuando uno tenga la vacuna puede tener cantidades suficientes del virus quizás para poder contagiar ¿en qué quedó eso? recuerda que con la vacuna en este momento no sabemos si estás totalmente protegida o si estás protegida de pegárselo a alguien recuerden es una vacuna que está progresando por ese sentido es importantísimo la segunda dosis y por eso es que se continúa la mascarilla y se continúa el distanciamiento aun cuando te vacunes sospechamos que va a ser posible vacunarte a todos nosotros para abril pero recuerden que no se compraron 200 millones de dosis en los Estados Unidos y por lo tanto Pfizer le vendió a Inglaterra le vendió a Canadá y ahora tiene que haber una producción mucho mayor que se sospecha que ya para junio y julio tenemos a todos listos para ser vacunados por lo tanto esto va a ser no va a ser que lleguen los 3 millones de puertorriqueños y lo vamos a hacer el jueves en el anfiteatro esto es paulatinamente junto con información educación y básicamente siguiendo a nuestros pacientes para sus síntomas si una persona dio positivo de COVID debe vacunarse como quiera debe vacunarse cuando se hicieron los 43 mil no le preguntaron si lo tenían o no lo tenían pero si lo tuviste se considera que te debes vacunar con la vacuna porque puede haber una mutación o puede haber el proceso de reinfección que ya estamos viendo en los Estados Unidos sí a vacunarse aunque te haya dado doctora que tenemos que tenerle miedo al miedo a la mala información al que verdaderamente quiere llevar información totalmente negativa y cuando vi ese grupo de diciendo que básicamente ni se vacunan ni se pongan máscaras si yo fuera el secretario de salud los pondría un mes en la sala de intensivo solamente cuidando pacientes de COVID dime esto es una epidemia o es simplemente una falacia pero en este momento no hagamos eso estamos en navidad todo tiene que ser caritativo por favor a vacunarse es el futuro es la navidad y acuérdense se pueden tomar una copita de vino pero simplemente no se me conviertan en rusos porque eso va a tener interferencia si es Fenshi pues el coquito al regreso hablamos los aspectos legales de la vacunación de qué se trata estás viendo misión Puerto Rico se vacuna un programa para que comprendas lo que significa la vacunación masiva en Puerto Rico contra el COVID no se despegue plena libre y la orquesta simpónica de Puerto Rico en un punto en navidad año en el fin que la cara baila que bonita batera que bonita batera al compás de la batereta al compás de la batereta plena libre simpónico sábado a las 8 de la noche por WWPR televisión y WWPR.PR Estas navidades pasadas en casa Y parrandea con los cantores de Bayamón Sube el volumen a los cantores de Bayamón Puerto Rico es una fiesta cinco Desde esta cocina, la cocina del comandante Les queremos brindar todo el amor, todo el cariño Domingo a las siete de la noche por WBR Televisión Y WBR punto PR Este próximo domingo en Acá Entre Nos Hablamos sobre el COVID de una manera muy especial Geraldine, conversamos con la epidemióloga Yadira Calero Además, presentamos una institución Que brinda servicios de salud a sus comunidades En estos tiempos de pandemia Así es, Geraldine Mar Converso con el doctor Roberto Rosso Nuestro psicólogo Gil Vic Carmona Y nos rendimos homenaje póstumo al señor Miguel Ángel Vázquez Teines Por WBR Canal 6 Los esperamos Saludos y bendiciones, soy Michael Stewart Y quiero que sepas que estamos pasando momentos muy difíciles aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo muchos jóvenes A causa de las balas perdidas, las balas en el aire Este es el año de que nos enderecemos Este es el año de que tomamos mejores decisiones que en el pasado Eres joven, sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart, el mulato rumbero y la policía de Puerto Rico Me una bala más a la ayuda ¡Sugín! Comenzamos la segunda hora de transmisión en directo Hablamos de seguridad y también de responsabilidad Sobre todo, ¿verdad? La responsabilidad individual y la que tienen las entidades como el gobierno Así que vamos a hablar con la licenciada Lineth Sánchez Asesora Legal de Salud Pública ¿Cómo se encuentra? Hola, saludos Bueno, queríamos saber cuál es la base legal Esta pregunta es bastante amplia Pero quizás un poco comparar con esa base legal que hay en Estados Unidos Y si hay diferencia, ¿verdad? Con la base legal para la vacunación en Puerto Rico Lo primero que te puedo contestar es que existe tanto a nivel federal como estatal y local Una política pública fuerte, robusta, tenaz A favor de la educación y la promoción de la vacunación Como uno de los instrumentos más costo efectivos en la prevención de enfermedades Y así ha sido reconocido por todas las organizaciones médico-científicas alrededor del mundo Dentro de la regulación legal de las vacunas Puedo decir que es de estricto cumplimiento Bajo la sombrilla grande del Departamento de Salud Hay muchas agencias que regulan cada etapa del proceso de una vacuna Desde el momento en que se crea el diseño Los ensayos clínicos La manufactura La distribución La administración de esa vacuna al público en general O la audiencia que pueda recibirla Y el seguimiento después de esa administración Varias agencias como el FDA Que es la Administración de Drogas y Alimentos El NIH El Instituto Nacional de Salud El CDC Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades Y luego en el acceso a los pacientes A esos tratamientos que son las vacunas También se involucra CIMS Que son los centros para los servicios de Medicare y Medicaid Entre muchos otros Pues también quería preguntar Licenciada Si algún patrono pudiese en esta etapa Poder obligar a sus empleados a tener que administrarse la vacuna Pues tendría que haber una orden administrativa del Secretario de Salud O una orden ejecutiva a nivel de fortaleza O una ley a nivel de la Asamblea Legislativa Para hacer un mandato Un requisito legislativo O una regulación específica Para que ciertos grupos tengan que vacunarse Por ejemplo En Puerto Rico tenemos dos mandatos Que puedo mencionar en estos momentos El primer mandato que todos lo reconocemos Porque ya adultos pasamos por eso Como estudiantes en las escuelas Nos ponían nuestras vacunas Pues hay un mandato legislativo Que requiere un itinerario de vacunación Que hay que cumplir en cada curso de año escolar En otros ya como adultos Otros mandatos que tenemos Existe una orden administrativa del Departamento de Salud La cual ordena Que todos los profesionales de la salud Que trabajan en centros u hospitales del gobierno Tienen que cumplir con la vacuna de influenza Todas las temporadas Sí, pero en esta etapa Como es voluntario Es una aprobación de emergencia Me imagino que ningún patrón No pudiese tomar ese tipo de acción No, obligarlos no Todavía es opcional Todavía es voluntario Pero sepan que hay un caso en Puerto Rico Que es el caso de tirado De los sala tirado Versus tirado flecha Es un caso del 2010 Que no trata de vacunas Sin embargo, en ese caso Los jueces han determinado Que si hay una crisis de salud pública Como una pandemia o una epidemia El Secretario de Salud Sí puede dejar sin efecto Exenciones o preferencias personales Ante obligarlos a vacunarse Pero todavía no hemos llegado a ese momento Ahora mismo le estamos solicitando A la población en general Que cuando llegue su momento Según las distintas fases Que ha presentado La doctora Iris Cardona En este programa La Guardia Nacional Junto al gobierno federal Pues que se movilicen Espontáneamente Y voluntariamente A buscar la administración De la vacuna Una vez Una vez una persona decide vacunarse ¿Es su entera responsabilidad? ¿O puede alguien ser responsable? ¿Puede el Estado ser responsable? ¿Puede el gobierno? ¿La farmacia? ¿El productor de la vacuna? ¿Puede ser responsable? Una vacuna es un producto biológico Es un tratamiento de medicina Por lo tanto Quien va a recibir ese tratamiento Tiene su autonomía Y su deber y responsabilidad De informarse adecuadamente Sopesar Los beneficios Versus los riesgos Y finalmente Tomar una decisión ilustrada Sobre si desea Esa administración De la vacuna Ciertamente La primera responsabilidad De decidir Es del individuo Sin embargo Hay unos protocolos federales Ya establecidos Por ley También Que establecen Que si hay un Evento adverso Como una reacción Alérgica A la administración De esa vacuna Se informa Los contactos Para que tanto El proveedor de salud Como el paciente Algún familiar O cuidador De ese paciente O inclusive Cualquier persona Puede reportar Algún evento adverso Estos eventos adversos Y esta información De contacto Entran En un documento Que se llama Declaraciones informativas De la vacuna Son En inglés Le conocemos Como los V.I.S Vaccine Information Statement Todas las vacunas Cada una de ellas El CDC A través de su comité Asesor de prácticas De inmunización Redacta Y envía Ese documento Para la utilización De todos los proveedores Que administran vacunas Y es de ver Bajo ley federal Que el proveedor Que administra una vacuna Le dé ese documento Le entregue Personalmente Ese documento Ahora estamos Utilizando mucho Telemedicina Lo podría enviar También Por una vía Electrónica Pero lo importante Es que el paciente Tenga ese documento Antes de vacunarse Y eso es parte Del protocolo Del consentimiento Informado Licenciada Para nosotros Es un honor Que esté aquí Con nosotros A mí me gustaría Que le explicáramos Al público En general ¿Qué es esto De una aprobación De emergencia? ¿Los aspectos legales Que esto puede traer? Porque yo creo Que es importante Que la gente Entienda la diferencia Entre lo que es Una vacuna Aprobada por el FDA Completamente Y una vacuna Aprobada En un estado De emergencia Yo entiendo Que a lo mejor Nos puede ilustrar Un poco Sobre este particular Claro que sí Porque existen Diferencias Como tú bien dices Entre un licenciamiento Y una aprobación Completa Por el FDA Que es un proceso Que lleva años Que toma mucho tiempo Y una autorización De uso de emergencia Lo que en inglés Escuchamos todo el tiempo Un EUA Or Emergency Use Authorization Las autorizaciones De uso de emergencia Comienzan primeramente Con una declaración De emergencia A nivel nacional Que ocurrió A nivel federal Y a nivel local Una vez ocurre Esa declaración Varios manufactureros Varias farmacéuticas Se acercaron A la FDA Para solicitar Un permiso Para comenzar El proceso De diseño Y creación De las vacunas Contra el COVID-19 Eso se llama Un pre-EUA Una pre-autorización Así que vemos Que desde el principio De ese diseño De esa vacuna Ya el FDA Tiene conocimiento De lo que está haciendo Cada manufacturador Por lo tanto Lo que quiere decir Esta autorización Es que vamos a hacer El proceso De una forma Más rápida Pero no vamos A suspender Por ningún motivo Los protocolos Y medidas de seguridad Para que esa vacuna Se pruebe Con evidencia Médico-científica Que es Segura Y eficaz Y a dónde voy Hacia Cómo probar En un sistema De emergencia Que la vacuna Sigue siendo segura Si llevamos 11 meses Desde que Comerí Y empecé Están los ensayos Clínicos De esta vacuna Pues el FDA Ha estado En todo momento Visitando Las farmacéuticas Las plantas Manufactureras Donde se están Diseñando Y creando Esas vacunas Ellos visitan Para ver Los controles De seguridad Que se tienen Y verificar Que no hay Ningún tipo De contaminación En esa vacuna También verifican A nivel De ensayos Clínicos Los expedientes Médicos De cada uno De los participantes De esa vacuna Que está Bajo ese protocolo De autorización De emergencia Por ejemplo Vamos a tomar El de Pfizer Que es el primero Que esperamos Que salga Y el segundo Puede ser Moderna Que lo esperamos Ya para la semana Que viene El de Pfizer ¿Dónde está? Hubo una confusión El día de ayer A nivel de las noticias Nacionales En Estados Unidos Que decían En primera plana El FDA Aprobó El uso de emergencia De la vacuna BioNTech Que es como le llamamos A la vacuna De Pfizer Pues sepa usted Que no Todavía no se ha autorizado Ese uso de emergencia ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó entre jueves Miércoles y jueves En el FDA? El Comité Asesor De vacunas Y productos biológicos Relacionados Adscrito al FDA Que se compone De un grupo De expertos Independientes A la Agencia Federal E independiente A la manufacturadora A la farmacéutica Crearon un informe Y unas recomendaciones Que se las entregaron Finales ya Y oficiales Al FDA Y hubo unas reuniones Que pudimos verlas Públicamente Sobre Los procesos Que se dieron En esa investigación Evaluación Y finalmente Una recomendación La recomendación De ese De ese comité Fue que efectivamente Se autorizara El uso de emergencia ¿Qué hace el doctor Han comisionado Del FDA Cuando recibe Esa recomendación De su comité De asesores? Le pasa Inmediatamente Ese informe Y esas recomendaciones A su agencia Hermana Al CDC Al Centro De control Y prevención De enfermedades El CDC A su vez Tiene su comité Asesor De prácticas De inmunización El cual recibe Toda esa información Y ha estado también De lleno Durante estos 11 meses En ese protocolo Para verificar Y pasar revistas Sobre las recomendaciones ¿Qué va a ser ahora? ¿En qué momento Estamos ahora? Pues en este momento El CDC Tiene ante su consideración El informe Del FDA ¿Y qué estamos esperando Del CDC? Han anunciado ya Que el domingo Van a tener una reunión Que podría ser similar A la reunión Que vimos del FDA Entre las preguntas De los grupos De las agencias federales Y los comités de expertos ¿Qué esperamos del CDC? Esperamos que efectivamente También dé el visto bueno Para que se apruebe El uso de emergencia Pero además de eso Esperamos unas recomendaciones Más concretas Del CDC Por ejemplo El documento Que estábamos hablando Ahorita Penchi Que estábamos hablando De los Vaccine Information Statements De las declaraciones Informativas De las vacunas Pues yo esperaría Que el CDC Ya nos diera A la disposición De todos Ese documento Sobre la vacuna BioNTech De Pfizer Que es la primera Que está encaminada A autorizarse Pero todavía Esa autorización Final para la aprobación De emergencia No ha salido No ha salido Se espera en las próximas horas Pero no ha salido Exactamente En los próximos días Esperamos que el CDC Le emita un informe Al FDA Con sus recomendaciones Y su visto bueno Para que el FDA Que es el autorizado Y bajo su jurisdicción Doctor Han Pueda firmar Firmar la autorización De uso de emergencia Para que efectivamente La vacuna BioNTech De Pfizer Pueda ser distribuida Y administrada Según las fases De prioridad Que hemos atendido Aquí Así que La pregunta Que me hiciste Es cuál es la diferencia De un licenciamiento En protocolos regulares Versus uno de emergencia Es lo que En Estados Unidos Le han llamado El Operation Warp Feed A los que sean fanáticos De Star Trek Pues saben lo que es Que es la nave A velocidad luz Y es que Vamos a ser más rápidos Pero fíjate Que la seguridad No ha sido Relevada Del proceso En la vacuna De Pfizer Nada más Ya ellos Han reportado 44 mil Pacientes voluntarios Que han entrado Al protocolo De ensayos clínicos Dentro de esos 44 mil pacientes Hay un grupo Que sí Se administraron La vacuna Y que continúan En seguimiento En vigilancia Y por lo general Necesitamos Dos meses Para reportar Si hay algún evento Adverso Aquí hay dos dosis Así que Ya hemos visto Mínimo Cuatro meses De esos pacientes Porque ya Ya le administraron A muchos de ellos La segunda dosis O sea que desde el punto de vista técnico legal Aquí todo se ha hecho bien Se ha hecho como corresponde Se ha hecho como el protocolo corresponde Y estamos seguros Pregunto De que esto no se está autorizando Está a punto de autorizarse Por presiones políticas O económicas Ay que buena pregunta Porque si Se hubiese autorizado Por presiones políticas Hubiésemos tenido La vacuna Administrándose Antes de las elecciones De Estados Unidos Eso es que Hay el presidente Antes de las elecciones presidenciales Eso es así Porque iba a ser un impulso Para su candidatura Y su elección Claro que sí Pero Por razones económicas ¿Verdad? Porque hay que abrir la economía También También La manufacturadora Ha sido muy clara Y no solo Pfizer y Moderna Sino todas las que están En este grupo De ya Empezar a publicar Y empezar a relevar Los informes finales Al FDA Todas estas Manufacturadoras Incluyendo Las agencias Federales Reguladoras Han estado Muy pendientes A que se siga El protocolo De seguridad Y eficacia De la vacuna Porque si no La población No va a responder Cuando la vacuna Este disponible Si yo no estoy segura De que esa vacuna Funciona Si yo no estoy segura De cuáles son los riesgos O posibles complicaciones De esa vacuna Y no me informan No voy a tenerle Credibilidad Así que Todos esos protocolos Están en estricto cumplimiento Desde el día Número uno Y el FDA Fíjense que se ha tardado En autorizar El uso de emergencia Pensábamos que fue ayer Pensábamos que es mañana No Se tarda meses Aunque sea de emergencia Se tarda meses Y es un proceso Riguroso Exactamente Riguroso Quería preguntarle Porque precisamente Sale en el New York Times Hoy Que el hecho De que aparecieron Estos dos casos De reacción alérgica En Gran Bretaña Quizás se tenga Que colocar Alguna advertencia Eso ya de por sí Va un poco A complicar El proceso de manufactura Porque habría que Eso hacerlo bien rápido Para incluírselo ¿Verdad? Ya se fue la etiqueta Quizás verano Pero quizás Eso explica un poco El retraso Pero pregunto Si necesariamente Tiene que haber La advertencia Para ver alguna Protección legal Pues fíjate Mayra Lo que estamos viendo Son dos pacientes En Inglaterra Que tenían Un cuadro clínico De alergias severas Son pacientes Que por lo general Andan con su propia Epipen Con su propio Medicamento Para cortar Esa reacción Alérgica En su cuerpo Durante los ensayos Clínicos No se incluyeron Pacientes Con ese cuadro Clínico Por lo tanto En el uso De la administración A las primeras Fases De la distribución De la vacuna Que estamos viendo Ese tipo De reacción Alérgica En este tipo De pacientes Específicos Que yo pensaría Que dentro De las recomendaciones Del CDC En ese Vaccine Information Statement Se dé Una cierta literatura Sobre esos casos Que han ocasionado Como reacción Adversa A la vacuna Una Alergia severa Pero tendría Que explicarse Que son pacientes Que tienen Un cuidado Un cuadro Clínico Severo A alergias Si no necesariamente Una alergia A algún Producto A algún alimento En particular Podríamos tener Dentro de esas Explicaciones Y descripciones Tanto del manufacturero Como del CDC Que componentes Y que ingredientes Tiene la vacuna Para verificar Si alguno De los pacientes Son alérgicos A algún componente O ingrediente Y eso siempre se hace Lo más común Que siempre hemos escuchado Es que si tiene Algún tipo de proteína De huevo Y a personas alérgicas Al huevo Pues no se le recomienda Esa vacuna Y se busca otra alternativa Para prevenir la enfermedad Con otro tipo de vacuna Que no tenga ese ingrediente Así que el mismo proceso Se va a hacer En esta vacuna Licenciada Para cerrar En esta intervención Quisiera Escuchar Que usted le tiene que decir A todos los puertorriqueños Cuando llegue esta vacuna A Puerto Rico Usted les recomendaría Que se administre la vacuna No recomendaría Que se administre la vacuna Nos gustaría escuchar Ese mensaje Para que la gente vea Que aquí En este programa Hemos traído ¿Verdad? Diferentes expertos Diferentes vertientes Para que ganemos confianza Para que ese pueblo Que está allá afuera Que está tal vez temeroso Porque no están tan envueltos Como nosotros En el proceso De todo lo que ha estado sucediendo Sino desde el lado ¿Verdad? De observadores Y no de participantes ¿Qué usted le diría? ¿Cuál sería su mensaje? Que tiene la oportunidad Para decirle A todo el pueblo De Puerto Rico ¿Qué tiene que hacer? Como ciudadana observadora Durante 11 meses De la crisis pública mayor Que ha pasado el mundo Tengo que decirles Que yo quisiera estar En la fase 1A Que describe el Departamento de Salud Para ser primera en la fila En la administración de la vacuna ¿Por qué? Porque amo demasiado A mis abuelos A mis suegros A mis padres A mis hijos A todos los que me rodean Y a mí misma Y nos queremos proteger Como individuos Y proteger A los que nos rodean Y amamos Como abogada Y asesora legal En temas De salud pública Tengo que decirles Que cuando llegue la vacuna Y desde ahora Como este programa Vamos a educarnos Vamos a informarnos La única forma En que nosotros Como pacientes Podemos tomar Un consentimiento Realmente Informado Con conciencia Voluntario Es teniendo La información Adecuada A nuestro alcance Y la información Adecuada No se consigue En redes sociales Se consigue A través de los expertos A través de los médicos De los científicos De los investigadores De los líderes Que están Manejando La logística De la emergencia Tanto a nivel federal Como a nivel estatal Así que busquen Busquen su información En fuentes Confiables Con credibilidad Y sobre todo Basada en evidencia científica Vacúnense La vacuna Es segura Y es eficaz Gracias licenciada Al regreso Conocemos El impacto Que han representado Las vacunas En el desarrollo De los pueblos Estás viendo Misión Puerto Rico Se vacuna Regresamos en breve Plena libre Y la orquesta Simpónica de Puerto Rico En un punte navideño Plena libre Simpónico Sábado a las ocho De la noche Por donde ve Repunto per Estas navidades Pásadas en casa Y parrandea Con los cantores De Bayamón Sube el volumen A los cantores De Bayamón Puerto Rico Es una fiesta Cinco Desde esta cocina La cocina De la comandante Les queremos brindar Todo el amor Todo el cariño Domingo A las siete de la noche Por WBR Televisión Y WBR.PR Este próximo domingo En Acá Entrenos Hablamos sobre el COVID De una manera Muy especial Geraldine Conversamos con la epidemióloga Yadira Calero Además Apresentamos una institución Que brinda servicios De salud A sus comunidades En estos tiempos De pandemia Así es Yadir Mar Converso con el doctor Roberto Rosso Nuestro psicólogo Gil Picarmona Y nos bendimos Homenaje Muchos jóvenes Muchos jóvenes A causa de las balas perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos mejores decisiones Que en el pasado Eres joven Sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Me una bala más A la otra Suga Bueno y a través de la historia De la humanidad Los países han tenido El desafío De atender enfermedades Infecciosas Generadas por cualquier Microorganismo Ya sea un virus Una bacteria O parásitos Entre otros Ahora vamos a conversar Con el director ejecutivo Del Fideicomiso De Ciencia y Tecnología E Investigación De Puerto Rico El doctor José Rodríguez Orengo Sobre el manejo Verdad De la vacunación Como herramienta De salud pública ¿Cómo se encuentra doctor? Muy bien Y gracias por la invitación Bueno ¿Cuál a grueso modo Ha sido el impacto De la vacunación En otras pandemias? Bueno como se ha discutido En el día de hoy Aquí en este programa Las vacunas han sido Un gran avance Para la humanidad En términos de proveer La expectativa de vida Que tenemos en este momento En Puerto Rico La expectativa de vida De las mujeres Está cerca de 80 y pico de años Y nosotros los varones Siempre es un poco menos Así que estamos en 79 Pero en el siglo XX Se ha dado Gracias Y particularmente A las vacunas Precisamente Estuvimos hace poco La pandemia O la epidemia De H1N1 En el cual también Fue la utilización De una vacuna La que pudo controlar Y eso es lo que esperamos Ahora Que tengamos La oportunidad De Con estas vacunas Porque hay una primera Que va a ser La de Pfizer-BioNTech Pero después Van a venir otras En donde podamos Controlar Esta Dispersación O El esparcimiento Del contagio De Este virus A través de Toda la humanidad Pues doctor En la medida En que aumenta El uso de la vacuna Como estrategia De salud pública También Aumenta Una oposición Y hay grupos Los anti-vaxxers O anti-vacunas Que también Han comenzado Una especie De campaña En este caso ¿Por qué existen Estos grupos? Bueno Puede existir Por múltiples Múltiples razones La primera puede ser Que Alguna de estas personas Tuvo algún tipo De Situación Cuando Se les puso Alguna De las vacunas Y Tiene esa opinión Personal También Tenemos la situación En donde Estas personas Han tenido La oportunidad De Obtener Información Falsa En donde Se les indica De que Puede tener Unos efectos En los cuales No son Reales Y ellos Entienden De que Utilizando Lo que Ellos llaman La naturaleza Pueden hacer Algo mejor Sin embargo Se ha demostrado Claramente Que la utilización De las vacunas Aumenta Para nosotros El poder Tener una mejor Calidad de vida Excelente doctor Quisiera Preguntarle Me ha parecido Bien interesante Cuán transparente Ha hecho La FDA Las vistas Del día De ayer Y Un pajarito Me dijo Que usted Estuvo bien Pendiente De ellas Y quisiera Que nos Hablara un Poquito De lo que Usted Observó De lo que Usted Vio También Salió Ha salido En las noticias En estos días Que con la vacuna De Pfizer Particularmente Han habido 6 muertes Claro Y a mí Ese número Me asusta Porque todos los días Me levanto Viendo 18 muertes 30 muertes 25 muertes Pero yo creo Que es importante Para desarrollar La confianza Que necesitamos Que nuestro pueblo Genere Desarrolle Para ese gran paso Y esa gran misión De vacunarnos ¿Qué me tiene que decir De esa actividad Que hubo ayer De esa reunión De la FDA Como tal Déjame atender Primero La segunda parte De tu pregunta Primero La situación De las muertes Que se dan En este Estudio Se da Dentro de lo que Esperamos Cuando tú tienes 40 mil personas Dentro de un estudio Alguno de ellos Puede estar Teniendo Algunas condiciones Comórbidas Como son Problemas del corazón Tienes diabetes Descontrolada Y puede Entonces Crearte Esta situación De que puedas Fallecer Algo que Tenemos que Señalar claramente Es que De los 6 Que fueron Que fallecieron 4 Estuvieron en el área De placebo De placebo Que no Que no tuvieron El activo La vacuna Estuvo El doble De fallecidos Estuvo En los Placebos Más que En el activo Así que También nos han dicho Algunos Biostadísticos En los Se ha demostrado De que La cantidad De mortalidad En estas En estas personas Está dentro De los patrones Que Hemos visto Con relación A la Presentación Que hicieron Ayer Yo estuve Pegado Como decimos A esta A esta Transmisión Y si Vi que Fue bien Rigurosa Los científicos Que estuvieron Haciendo Las preguntas Fueron Bastante Enfáticos En hacerlas En áreas En donde Tenían dudas Y algunas De las respuestas No pudieron Ser contestadas Por una razón La razón Principal Es que todavía El estudio Está continuando Así que todavía Necesitamos Más información Este estudio Va a estar Por dos años Así que El que hayan Aprobado En este periodo De emergencia No significa Que se va Allá A dejar De mirar A estos pacientes Sino que se va A continuar El seguimiento De los pacientes Para que pueda Haber Una información Completa Del estudio Doctor Para hablar En arroz Y habichuela Si tenían Dos pacientes De ellos De los que murieron Estaban en place O sea No se habían Administrado La vacuna Cuatro Cuatro de los seis O sea Dos Si se habían Administrado La vacuna Eso significa Que no murieron De la vacuna O sea No murieron A consecuencia De la vacuna Sí Cuando ocurre Cuando hacemos Los estudios Clínicos Lo que hace El investigador De ese Paciente Es que Analiza Clara Y busca Razones Para ver Si está Asociado Al producto Que tú le diste En este momento Luego de haber Hecho Ese tipo De investigación Llegaron A la conclusión El médico ¿Verdad? Porque el médico Que está Haciendo el estudio Conoce a ese paciente Y le indican De que no Está relacionado A la vacuna Eso se puede medir Estadísticamente Entonces Podríamos hablar Del riesgo De muerte Con la vacuna ¿Cuánto? En este momento Es Prácticamente cero Ninguno Doctor Nos han dicho Aquí varios Desde el gobernador Hasta especialista Que nuestra meta Es lograr Que el 60% La meta del país Es lograr Que el 60% Del país Se vacune ¿Eso es conseguible En su experiencia En su análisis? Si, yo entiendo Que si Acabamos de determinar Un estudio En donde Recogimos información De todas partes De Puerto Rico Fueron sobre 1100 Entrevistas Y el más Del 50% De las personas Ya están Decididas A vacunarse Y entonces Queda como Un 25 A un 30% 35% Los cuales Están Un poco Indecisos Esos son los que yo creo Que están esperando A ver Cómo le va A nosotros Que nos vamos a vacunar Para entonces Ellos vacunarse Y están Los que Acaba de decir Mayra Que esos No van a vacunarse Entienden De que Ellos pueden Naturalmente Lidiar con Todas las enfermedades Les deseo Mucha suerte Es conseguible Desde el punto de vista De la actitud De la gente Y es conseguible Desde el punto de vista De nuestras posibilidades Desde el punto de vista De los recursos Que tenemos De la capacidad Que tenemos Para hacerlo Como he dicho En otros programas Cuando el pueblo De Puerto Rico Se une Podemos hacer Grandes cosas Y este es el momento De hacer otra Gran cosa Otro gran esfuerzo Solidario De todos los puertorriqueños Para poder Atajar Esta enfermedad Y la El virus Que se siga Esparciendo Tenemos la cantidad Suficiente De vacunas Para eso Van a llegar Hay el compromiso Del gobierno federal De que van a estar Llegando esas vacunas Aquí a Puerto Rico Tengo una pregunta Sobre si en ese estudio Se representó Al puertorriqueño Si aquí se hicieron Algunas pruebas De esas Y si el fideicomiso En alguna etapa Pudiera participar De no solamente De este Bueno Del ongoing study Ahora Pero quizás De otras vacunas Que estén también En el camino Bueno La cantidad De hispanos O latinos Que estuvieron En el estudio Estuvo cerca De un 25% ¿Cuántos de esos Son puertorriqueños? Deben haber Puertorriqueños Que hayan participado Y lo vimos En unas noticias Que dieron aquí En Puerto Rico De unos puertorriqueños De Estados Unidos Que participaron Nosotros tratamos De traer Ese estudio A Puerto Rico Sin embargo La decisión De Pfizer Fue no traerlo A los diferentes Sitios Que tenemos En la isla Dentro del fideicomiso De ciencia Tecnología Investigación Tenemos un programa Que es el Puerto Rico Consortium For Clinical Investigation En el cual une Diferentes sitios O sites O unidades Que hacemos Investigación Y siempre Hemos estado A la disposición De hacer este tipo De estudios Para el beneficio De los puertorriqueños Y entender Que trabaja Con nosotros Yo entiendo Que no va a haber Problemas Cuando tengamos La vacuna Y que va a funcionar De igual manera Como ha funcionado En los demás latinos En Estados Unidos No sé si Penchi Tiene alguna otra pregunta Yo sí Al profesor También al doctor Sobre el futuro Ya tenemos Amenazas Por calentamiento Global Por las razones Que sean De nuevas amenazas Nuestra salud Y lo que representa Esta tecnología Que se está aplicando Ahora ¿Cómo eso va a transformar La forma en que De ahora en adelante Vamos a poder trabajar Con otras pandemias O epidemias? Sí Una pregunta Que siempre Están haciendo Es por qué Esto se tardó Tan poco En llegar A traer esta vacuna Y hay tres Elementos El primer elemento Es que No estamos en el vacío Tuvimos Enfermedades anteriores En las cuales Aprendimos A cómo hacer vacunas Lo segundo Es que la tecnología Ha aumentado Dramáticamente Dentro de la Biología molecular Que ahora No tenemos que Coger el virus Muerto Y inyectarlo O coger una proteína Y inyectarlo Ahora estamos Viendo cómo Este compuesto Se puede generar Inyectándote Un pedacito De RNA Y tú Creas Esa proteína Para que Se creen Los anticuerpos Esa tecnología Entiendo De que va a ser De mucho gran beneficio No solamente Para el COVID Sino para otras Enfermedades Que tenemos Y tercero Sería que La gran cantidad De personas Que estaban Infectadas Y que están Propensas A tener este virus Era enorme Por lo tanto El encontrar Personas que Pudieran ser Contagiadas En poco tiempo Era bastante rápido Claro Porque se dio Dentro de la pandemia También es que Todos queremos preguntar No y que los chinos Entregaron Verdad El perfil genético Si Ellos Rápidamente Entregaron Al mundo La genética Del virus El RNA Y ahí Ya podemos entender Y se hicieron Rápidamente Estudios Para determinar Cuáles eran Las herramientas Que podíamos Estar utilizando De biología molecular Para entender Y para tratar Este virus Doctor ¿Por qué Está ¿Por qué Si se ha logrado Con esta Con esta enfermedad Y no se logra Por ejemplo Con el virus Del HIV? Ah pues Las relaciones Y ya pronto Vamos a tener Aquí a un experto De VIH El doctor Jorge Santana Él te va a poder Explicar Mayor Y mejor que yo Pero él va a tener Este virus De VIH Muta Muy rápido Y entonces El poder Encontrar Esta pieza Como es El spike protein Para que Puedamos Para poder Hacer La vacuna Es Mucho más difícil Doctor Orengo A mi me asusta Un poco Cuando hablamos De tecnología Tecnología Y tecnología Y lo que Decodifica a veces La gente En el público En general Es que me van a poner Un chip Con esta vacuna En mi cuerpo Para poderme monitorear Y conectarme Con la red G5 Y entonces Poderme seguir Estas son las cosas Que se están viendo En las redes sociales Y lo traigo así Como lo diría Cualquier persona De la calle Porque esto es Lo que nosotros Constante De hecho Esta conversación Yo la he tenido Con mi propia hermana O sea Yo no me voy a poner Esa vacuna Porque me van a poner Un chip Y entonces Con ese chip Me van a poder controlar Así que yo quisiera Que le habláramos Porque yo creo Que lo relacionan Con la palabra Pues es una nueva tecnología Es tecnología Y entonces Cuando yo pienso En todas las nuevas Pienso en un celular Pienso en una computadora Pienso Es el chip Que tenemos En este momento Y aun cuando Queremos hacer Rastreo de contacto Electrónico Y decimos No Que nos van A la privacidad Ahora mismo Google Ya por saber Que yo estoy sentado Aquí en WPR Hablando contigo Pero realmente La vacuna No tiene ningún tipo De situación En el cual Te van a estar velando Así que No deben tener temor Al igual que los demás Que han estado Antes de mí aquí Yo estoy esperando De que me pongan En ese primer grupo En los primeros grupos Para estar En la línea Y vacunarme Bueno y a los amigos Que nos acompañan Están viendo Misión Puerto Rico Se vacuna Al regreso Hablamos Con una persona Que nos adelanta Quienes son los que están En mayor riesgo Joven estudiante Pon tus manos a la obra Desarrolla Fortalece y perfecciona Tu talento Técnica y práctica En lo nuevo de En Casa Atendo Sábados a las 12 de la tarde Por WPR Televisión Y WPR.br En salud y prevención Buscamos comunicar Y educar En los temas de salud Que afectan A nuestros jóvenes Que uno pueda Mantener un equilibrio Queremos ser Esa herramienta De apoyo y educación En la prevención De enfermedades Físicas Y mentales Reforzar esta autoestima Para que entonces Uno pueda darse A querer Hacia las otras personas Salud y prevención La sábado A las 9 de la mañana Por WPR Televisión Y WPR.br En WPR te damos más Poder apoyarlos Enseñarle a la comunidad Nuestra lengua Aprende lenguaje de señas Y comunícate Con la comunidad sorda De algo ser interesante Se podría convertir En algo muy interesante Para estar aquí con ustedes Enseñándoles a ustedes Desde su casa También puedes sintonizar Enseña CB Los sábados A las 8 y 30 de la mañana Y a las 5 y 30 de la tarde En Casa Aprendo Por WPR Televisión Y WPR.br Conoce las más recientes Aplicaciones Y plataformas digitales Para un mejor desempeño En la educación online Tecnología 101 Sábado A las 9 y 30 de la mañana En Lo Nuevo De En Casa Aprendo Un proyecto Del Departamento De Educación Y WPR Televisión Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepas Que estamos pasando Momentos muy difíciles Aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo Muchos jóvenes A causa de las balas perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos mejores decisiones Que en el pasado Eres joven Sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Ninguna bala más A la idea ¡Sugín! La pandemia representa Un riesgo En la salud De los más vulnerables Ahora nos acompaña La directora De la oficina De CMS En Puerto Rico E Islas Vírgenes Para hablar Sobre cuál va a ser La participación De la entidad Marina Díaz Nos acompaña ¿Cómo te encuentras? Muy bien Gracias por invitarme En este juego En esta operación CMS CMS Interesantemente Esta vez Tradicionalmente Los centros De Medicare Y Medicaid Han sido Esta entidad Que paga Por los servicios Que los científicos Y las otras entidades Como NIH O otras entidades Departamento de Salud Pues recomiendan En este momento CMS Se convirtió En un ente activo Desde el principio Para asegurarse Que nuestros beneficiarios Que son los beneficiarios De Medicare Y de Medicaid Tengan acceso A esa vacuna Así que Si tuvimos Equipos de gente Asegurándose Asegurándose Que fuera segura Asegurándose Que el proceso Fuera riguroso Y como debe ser Para entonces Como regulador Que somos Pagar por esa vacuna Y hacerla disponible Sin ningún tipo De costo Ni al paciente De Medicare Ni al paciente De Medicaid Eso es bien Eso es bien importante Aclararlo Porque aun cuando Quizás pudiera Cubrir El costo De la vacuna La administración A veces se factura En este caso El beneficiario No tendría que pagar Absolutamente nada Absolutamente nada Nosotros hemos establecido Unas Unas dispensas Para que todo Proveedor Que sea proveedor De Medicare Reciba pago Por administrarla Y aquel proveedor Que no es un proveedor Tradicional Digamos una farmacia Una clínica Ambulatoria Se va a poder Convertir en proveedor Para administrar La vacuna En inglés se conoce Como Mass Immunizer O sea que esos proveedores Deberían entonces Que no estén dando Servicio de Medicare Pudiera ser Y lo vivo ¿Verdad? En el carácter personal Mi hermana es pediatra Y a veces Por ejemplo Mi esposo le pide Una receta Y entonces le dice No, yo no te la puedo dar Porque yo soy pediatra En el caso De cualquier adulto mayor Cualquier proveedor de salud Que tenga licencia En Puerto Rico Se pudiera registrar En CMS Para poder ser proveedor De esta vacuna En particular Eso es así Ahora Si no es un proveedor De Medicare Debe convertirse En un proveedor Hay un proceso De 24 horas Garantizadas Para que reciba Ese número de proveedor Pero es así mismo Inclusive laboratorios O enfermeras Van a poder Administrar la vacuna Excelente Eso son excelentes noticias Yo tengo una pregunta Que se la hice También No sé si fue El propio general Yo sé que Marina Díaz También Sabe un poco Sabe sobre este tema Y es el tema Del registro ¿Verdad? Que es importante No solamente Para saber Quien necesita La segunda dosis Sino Por si acaso Ocurre algo Durante la fase De dos años De investigación ¿Cómo se va a hacer eso? Se han desarrollado Que yo sepa Dos plataformas Una De federal Del CDC Donde va a estar Mirando El tipo De personas Que están Accediendo La vacuna Y el departamento De salud Está también Desarrollando El análogo De lo que se conocía El PRI Que es donde Todos los que hemos llevado A nuestros niños A vacunarse Se registra En esa plataforma Esa también Va a estar disponible Así que se va a registrar En el PRIER Que es como se va a llamar ahora De hecho ya lo han lanzado Y entonces también En esta otra plataforma Para llevar un doble registro Para ¿Verdad? Como un backup Si le podemos decir Como decimos por acá Creo que Que no Una no sustituye La otra Yo creo que Es una redundancia Sí Triberius Es la que Del CDC Y del El ente federal Que va a estar mirando Y midiendo Cuánto Cuánto es la población Que está accediendo A esta vacuna Doctora Díaz Este En el área De ¿Verdad? De las primeras etapas De las primeras etapas Que he hablado aquí ¿Verdad? Todo el equipo Del departamento De salud Estamos hablando Primero de los médicos Y todo el personal Que está en el hospital Pero ese segundo grupo Que es el 1P Es una población ¿Verdad? Que básicamente Cae bajo su jurisdicción Completamente ¿Cómo ¿Cómo ha logrado ¿Verdad? Ciemes No solamente Para la vacuna Sino también Para las pruebas O sea Ha sido un reto Puerto Rico Ha logrado Realmente Controlar bastante Versus la crisis Que había en Estados Unidos Para mí En mi capacidad personal Es un reto Porque la agencia En Estados Unidos Los centros de cuido A largo plazo Son certificados Por Ciemes En Puerto Rico Caen bajo la jurisdicción Del departamento De familia Sin embargo Los que viven ahí Son mis beneficiarios Así que He tenido que Involucrarme En grupos Y me lo han permitido Para estar segura De que nuestros beneficiarios Tienen acceso A esa vacuna Porque mi agencia Per se No tenía un protocolo Para ellos En Puerto Rico Porque no están Certificados Pero sí En Puerto Rico Hay grupos De profesionales Que trabajan Con esta población Y yo he podido Insertarme En esos En esos comités Y yo voy a estar Al tanto De cómo Está llegando La vacuna A los beneficiarios De Puerto Rico De Puerto Rico Que son 700 y pico 700 Y pico De mil Penchi Tiene Hay un Dicho Estadounidense De que no hay Nada como O sea No hay tal cosa Como un almuerzo Grato Así que Alguien va a pagar Por esto No son los beneficiarios Es una asignación Hay una asignación Especial Para esto Sí El gobierno federal Va a pagar Por la vacuna Y la administración De la vacuna La van a pagar Los centros De Medicare Y Medicaid Inclusive En Puerto Rico Como ustedes saben 8 de cada 10 beneficiarios Entran en un Medicare Advantage Sin embargo En Puerto Rico Ni en Estados Unidos Tampoco Ningún Advantage Va a pagar por esto Va a ser Medicare Los centros de Medicare Y Medicaid Lo que le llamamos En Puerto Rico El Medicare Original Marina En este proceso Tiene que haber mucha educación De eso se trata Este esfuerzo Y de orientación A esa población Como si De alguna manera Ustedes se van a insertar En ese proceso Nosotros estamos Totalmente dedicados A insertarnos Y aprovecho Para agradecerle A voces Que nos hayan incluido En este esfuerzo Y queremos estar Donde quiera Que haya que estar Orientando Al público Para que tengan acceso A esta vacuna Y esos cuidadores Esos cuidadores Que tienen esta población En los centros De cuidado O en las ejidas O inclusive Esos cuidadores Que tienen A sus padres En las casas Que tal vez Los vean Demasiado frágiles Como para recibir Una vacuna Una vacuna Nobel Hemos estado Todos los beneficios Que esta vacuna Nos va a traer A los diferentes Grupos de edad ¿Qué usted le diría A esos cuidadores A esos hijos Para que le lleve Un mensaje Al pueblo Que tenga esta oportunidad Para que cerremos La sección Y podamos hablarle Un poco De Yo le diría Lo mismo Que le he dicho A las personas Que quiero Ellos no conocen Yo tuve Por desgracia Conocí personas Que padecieron de polio Y que vivieron Con los efectos Mis hijos No han visto eso Y eso se debe A que hay una vacuna Le digo A mis hijos Que no han tenido Sarampión No han tenido Paperas Y eso es porque Ellos han sido vacunados Así que les pido Que vean Que se Que se Proyecten Hacia el futuro A un mundo Sin COVID La mayoría De la población Que atiende CMS No es necesariamente La población Que está en centros De cuidado prolongado Son los que ¿Verdad? Describe quizás Lili Que está en el hogar En su casa O bajo el cuidado De un familiar Pero esas personas No están en el uno En la etapa inicial ¿Verdad? Están en la etapa En la etapa Unos En la etapa Unos Que viene siendo El paciente Como le llamamos Walk-in ¿Verdad? Que sería el que Puede ambular O que vive en el hogar Y el departamento De salud Está trabajando En estos momentos Precisamente Está trabajando Con ese grupo En particular Está identificando Diferentes Las farmacias De comunidad Está identificando El mismo Walgreens O sea Va a haber Hay una planificación En este momento Que va a ser A través de los proveedores Porque ya esa Vendría siendo La etapa Uno Este 1C Quizás ahí Entonces CMS A través de algún Tipo de correo De panfleto O de orientación Escrita Se comunica Con esos pacientes Eso es así Nuestro fin principal Al principio De cuando se empieza A planificar Y empiezan a hablar De hogares de largo plazo Y vemos que en Puerto Rico No hay hogares de largo plazo Certificados por Medicare Nos aseguramos Que los de aquí Si van a ser considerados Como si fueran Certificados por Medicare No se va a hacer Diferencia Entre si están Certificados por nosotros O por el departamento De familia Así que van a estar En la primera etapa Hemos hablado Con los proveedores De servicios En el hogar Para que nos ayuden En esos Beneficiarios Que están en su hogar Va a haber una campaña Yo me imagino De esto Porque la gente De estos advantes Se anuncian muchísimo Es momento en que También haya orientación Sobre Sobre esto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Yo creo que Esta información Es lo más que necesitamos Todos Bueno pues muchísimas gracias Aquí todavía nos queda Más de una hora De información Y muchos invitados La población adulta Mayor y sus familiares Deben estar muy atentos A esta información Que será determinante En la protección De todos Al regreso Hablamos con Un infectólogo Se pondrá la vacuna Ya sabremos Elena Libre Y la orquesta Sinfónica de Puerto Rico En un punte En un punte navideño Elena Libre sinfónico Sábado a las 8 de la noche Por WPR Televisión Y WPR Punto PR Estas navidades Estas navidades Pásalas en casa Y parrandea Con los cantores De Bayamón Sube el volumen A los cantores De Bayamón Puerto Rico Puerto Rico Que brinda servicios De salud De salud a sus comunidades En estos tiempos De pandemia Así es Charimar Converso Con el doctor Roberto Rosso Nuestro psicólogo Gil Bicarmona Y nos reunimos Homenaje póstumo Al señor Miguel Ángel Vázquez Tecnes Por WPR Canal 6 Los esperamos Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepa Que estamos pasando Momentos muy difíciles Aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo Muchos jóvenes A causa de las balas Perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos Mejores decisiones Que en el pasado Eres joven Sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Con ninguna bala más A la ayuda Sube La infectología Es una especialidad De la medicina Que se centra en estudiar Diagnosticar Y ofrecer tratamientos Debido a enfermedades Producidas Por agentes infecciosos Así que recibimos A un gran experto Un científico Y académico Puerto riqueño El doctor Jorge Santana Bagur Gracias por acompañarnos Doctor Gracias a ustedes Por la invitación Y Puerto Rico Bueno Desde el punto de vista De su experiencia Proceso del tiempo Vamos a ver Otros efectos secundarios Que no se vieron En la fase Inicial de ensayo Fase 1 Fase 2 Y fase 3 Sin embargo La población De participantes En ambas Tratamientos de vacuna Con Pfizer Y Moderna Realmente fue una población Extremadamente grande Lo cual pues Nos complace De que Al día de hoy Hubiésemos visto Otros efectos secundarios Que nos hubiesen alertado ¿Y cree posible Que estas vacunas O sea ¿Cómo es posible Que las vacunas Se hayan desarrollado Frente Y eso ya lo hemos preguntado Otros científicos Frente al desarrollo De vacunas Para el VIH Y el cáncer Por ejemplo Tiene que recordar Que El VIH Y el virus De coronavirus Son dos cosas Completamente distintas Estamos hablando De un virus Que es novel Es un virus Que afecta Prácticamente Todos los órganos Pero que hasta ahora Afortunadamente Hemos visto Muy poca mutación Inherente Antigénica Que nos confiera Resistencia El problema Con el VIH Que obviamente Todo el mundo Está pensando Pero tantos años Con VIH 35 plus Y no tenemos Una vacuna El virus de VIH Tiene dos tipos El VIH 1 y 2 Y tiene cinco subtipos ABCD Los cuales Dependiendo Del área geográfica Se manifiestan El más común Obviamente Es el VIH 1 Y el clave O el subtipo B Se ve en las Américas Y Europa Y AC y D Se ve en África Y Asia Eso de por sí Sin contar Las formas recombinantes Que pueden haber Entre estos virus Ya limitan La fabricación De una vacuna Porque tendría Que tener La especificidad Y sensitividad Para cubrir Los cinco tipos Afortunadamente Con el coronavirus Hemos visto Solamente un tipo Y muy poca Mutación antigénica Lo cual nos confiere A nosotros La ventaja De que Es posible Que mute Con el pasar Del tiempo Y que necesitemos Ajustar esa plataforma Para si esto Se convierte En un virus De temporada Seasonal Como llamamos Anualmente Quizás haya que cambiar La preparación Pero eso todavía No lo sabemos Evidentemente Se ha dicho Doctor Que pacientes Precisamente Con VIH Pues Podrían Tener un cuadro Más severo Que otros pacientes ¿Se puede Un paciente Con VIH Vacunar? Definitivamente Y en los ensayos De Moderna Están incluidos Y va a estar incluido Como parte De la Sí Definitivamente Yo creo que Todo el mundo Con bien pocas excepciones Debe de considerar Vacunarse Esto es una pandemia Esto es una enfermedad Terrible Esto es una enfermedad Que día a día Yo tengo que ver En los hospitales De lunes a sábado Veo gente muriéndose Sola Es devastador Lo que estamos viendo En los hospitales Ahora mismo Lo hemos preguntado Ya aquí Pero yo quiero Escuchar Lo de un infectólogo Una persona Con COVID Que dio positivo A COVID Se debe vacunar Y si es Y si tiene COVID Y es asintomático ¿Cuál es el riesgo? Si es distinto Bueno La contestación De si le dio COVID Y se debe vacunar Va a depender De las recomendaciones Que el Advisory Committee On Immunization Practice El ASIP Que escuché ahorita Antes de llegar aquí Que aparentemente Habían dado el visto bueno Y lo habían aprobado No tengo Es información oficial Pero entiendo que sí Esas personas Son las que determinan Cuáles van a ser Las poblaciones a seguir En términos de escala De alto riesgo Y definitivamente Las personas Que le dio COVID Lo que se está recomendando Es que por lo menos Tres o cuatro meses Más tarde Se le dé un fortalecimiento Con la vacuna Nuevamente La persona Que tenga COVID En el momento Asintomático Y vaya a vacunarse Número uno Siempre es recomendable Con cualquier tipo De vacuna Si estás Con una Sintomatología Catarral O te sientes mal No te pongas Ninguna vacuna Espera por lo menos Dos o tres semanas Hasta que pase Todo el cuadro Para entonces vacunarte Y si tuviese COVID Asintomático No está de más Que se ponga la vacuna Porque en dos semanas Ya empieza a haber Cierto tipo de nivel De protección Que lo puede inclusive Ayudar Porque es una fase Prolongada No vamos a complicarnos La vida Con que la gente Como es asintomático Para muchas personas No nos vamos a complicar La vida Con hacerse la prueba Primero Para después vacunarse Deberíamos asumir Que el cien por ciento De la población Está asintomática Y simplemente tomar La acción De dar el gran paso De vacunarnos Para que logremos Y esa es mi pregunta Lo hemos preguntado En varias ocasiones Y yo creo que es bien importante Porque si nos colocamos Tres gatos Vamos a lograr Lo que necesitamos ¿Verdad? Así que aquí se ha hablado Del sesenta por ciento Del setenta por ciento ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo vamos a poder lograr En un tiempo? Digo yo Yo puedo decirle Doctor Santana Que nosotros hemos sido capaces De administrar Ochenta y ocho mil vacunas En un periodo De cinco meses Pero aquí no estamos hablando De ochenta y ocho mil vacunas Aquí estamos hablando De millones de vacunas Yo creo que la manera eficiente Que podamos hacerlo A nivel isla Yo creo que hay que Enfatizar la importancia A todo el mundo De esta vacuna De lo que tenemos Acuérdense que Hay lo que se llama eficacia Y hay otra cosa Que se llama efectividad No son lo mismo La eficacia La eficacia es lo que El fin común Que tú persigues Con la vacuna En base a unos puntos primarios Secundarios Que tú quieres lograr Evitar que las personas Se enfermen Evitar que si les da Sea un cuadro Bastante ameliorado Evitar sobre todo Enfermedad severa Y eso es la eficacia Noventa y cinco por ciento Es extremadamente alto Y es muy, muy pocas veces Ha sido visto En otras vacunas Quizá la más cercana Que yo recuerdo en mi mente Ahora es hepatitis B Que tiene una inmunogenicidad O una protección De más del ochenta y cinco por ciento Ahora La efectividad Podemos tener una vacuna Que sea cien por ciento efectiva Pero si logramos Nada más que vacunar Cincuenta por ciento De la población No es efectiva Tengo una pregunta Sobre la inmunidad Y la memoria De inmunidad Que se pueda lograr En casos de infección Por virus como este Por coronavirus En el caso del MERS Y el SARS Para los cuales No hay vacuna tampoco Pero ¿Qué podemos esperar Entonces de una vacuna En términos de Cómo se va a comportar Nuestro cuerpo Para que No tengamos que vacunarnos Precisamente Con la influenza ¿Verdad? Todos los años Bueno Eso realmente En este momento No lo sabemos Con SARS y MERS Si se desarrollaron vacunas Pero el virus Se autoconsumió En poco tiempo Y realmente No hubo la necesidad De empezar a vacunar Masivamente Ahora Yo entiendo Que Muy posiblemente Lo que dicen los expertos Es que Lo menos que debemos esperar Es que la vacuna Sea efectiva Por lo menos Un año Si va a ser más de un año Si van a ser dos Tres, cinco años Eso no lo sabemos Lo que sí es que Hemos visto hasta ahora Que por lo menos Las que están En desarrollo Y las que van Una ya aprobada Y la próxima Posiblemente aprobada En la próxima semana Son dos dosis Y posiblemente Pero eso Lo vamos a aprender En el camino Cabe la posibilidad Algunos expertos Dicen que a lo mejor Hay que vacunar Dos veces al año Pero mínimamente Una vez al año Usted acaba de decir Doctor Que si no logramos Vacunar el 50% No es una vacuna Efectiva No es una vacuna Efectiva colectivamente Socialmente Pero es efectiva Para mí Bueno Si yo me vacuno Y nos vacunamos 10 en el país Exactamente Para mí es efectiva Pero es que Para lograr Lo que llamamos El famoso Inmunidad comunitario De rebaño ¿Verdad? Pues necesitamos Ese 60% plus Para entonces Poder proteger A las personas Que no se vacunan Nos han estado diciendo Que aún vacunados Tenemos que continuar Utilizando la mascarilla Porque lo que no Tenemos claro Todavía en los estudios Es si yo Tengo claro Que voy a ser inmune Yo Pero si yo puedo Reinfectarme con el virus Y infectar A una persona No vacunada Quisiera que nos aclarara Un poquito sobre eso Doctor Porque nos han dicho Tienes que seguir usando La mascarilla Tenemos que seguir De estanciamiento O sea que Si tenemos que En la medida Que Empecemos a vacunar Masivamente Durante ese periodo De tiempo O sea 6 meses O más Porque esto no va a estar Todo el mundo vacunado En verano El que esté pensando eso Pues está pensando En la luna de Valencia Tenemos que seguir Protegiéndonos Porque como usted Bien señaló No sabemos exactamente Si yo me infecto Me puedo volver a reinfectar Porque hay casos Documentados Son pocos Hasta el día de hoy Y no parece que sean Más severos Que el cuadro original Sin embargo Podemos Y no sabemos Ese tipo de inmunidad De mucosa Si nos vacunamos Y nos exponemos Al virus Si nosotros Podemos todavía Transmitir el virus A nosotros No nos pasa nada O si nos pasa Nos pasa muy poco Pero podemos ser Un agente transmisor Si todo esto lo que señala Es que estamos Al inicio del manejo Verdad De esta pandemia Mediante esta herramienta Nueva que vamos a tener Que es esta primera vacuna Porque ciertamente Vamos a tener muchas otras Pero yo le preguntaba Si se iba a poner La vacuna En la pausa Yo sí Y tú Ah pues yo le voy a contestar Que The National Press Photographers Association De Estados Unidos Escribió a la FDA Para que se incluyeran Los trabajadores Del área de las comunicaciones Y estamos todos incluidos En ese proceso Como verdad Como trabajadores De un servicio esencial En este mundo moderno Están en el 1B Yo te lo puedo decir De ti ahora Así que ya todos aquí Lo saben Están ya Se pueden ir preparando Muchísimas gracias Recuerde que nuestra función Es traerles información Más reciente Para que usted pueda tomar Una decisión informada Le pedimos que nos Haga sus preguntas También en las redes sociales Vamos a una pausa Regresamos en breve Joven estudiante Pon tus manos a la obra Desarrolla Formaleza y perfección A tu talento Técnica y práctica En lo nuevo de En Casa Aprendo Sábados a las 12 de la tarde Por WIPR Televisión Y WIPR.PR En salud y prevención Buscamos comunicar Y educar En los temas de salud Que afectan A nuestros jóvenes Que uno pueda Mantener un equilibrio Queremos ser Esa herramienta De apoyo y educación En la prevención De enfermedades Físicas y mentales Reforzar esta autoestima Para que entonces Uno pueda darse a querer Hacia las otras personas Salud y prevención Sábado a las 9 de la mañana Por WIPR Televisión Y WIPR.PR En WIPR te damos más Poder apoyarlos Enseñarle a la comunidad Nuestra lengua Aprende lenguaje de señas Y comunícate con la comunidad sorda De algo ser interesante Se podría convertir en algo Muy interesante Para estar aquí con ustedes Enseñándoles a ustedes Desde su casa También puedes sintonizar Enseña CB Los sábados a las 8 y 30 de la mañana Y a las 5 y 30 de la tarde En Casa Aprendo Por WIPR Televisión Y WIPR.PR Conoce las más recientes aplicaciones Y plataformas digitales Para un mejor desempeño En la educación online Tecnología 101 Sábado a las 9 y 30 de la mañana En lo nuevo de En Casa Aprendo Un proyecto del Departamento de Educación Y WIPR Televisión Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepa Que estamos pasando momentos Muy difíciles aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo muchos jóvenes A causa de las balas perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos mejores decisiones Que en el pasado Eres joven Sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Ni una bala más A la hora Súquen Súquen Cuando hablamos de poblaciones vulnerables Hablamos de nuestros padres Abuelos Mayores de 65 años Algunos que están En instituciones De cuidado prolongado Hoy nos acompaña La presidenta De la Asociación De Centros De Cuidado Prolongado Juanita Aponte Bienvenida Gracias Bienvenida Bueno y según la fase De vacunación Que hemos estado discutiendo Precisamente Durante la tarde de hoy En esa primera fase La 1A Están los envejecientes Que viven en hogares En los centros De cuidado prolongado Y las égidas ¿Cómo han recibido Ustedes Juanita Esta noticia Y si ya están preparados? Bueno La noticia La hemos recibido Con mucha satisfacción Con gratitud Y con alivio Porque viene a darnos Un respiro En estos meses Que hemos vivido Sin dormir Y angustiados Y muy preocupados Porque atendemos La población más vulnerable En esta crisis Que nos ha causado El COVID ¿Y cómo? ¿Qué detalles tienes De ese proceso? Porque son muchísimas Instituciones Pero Hay un orden Por pueblo Por municipio Por tamaño Por digamos La condición de salud De estos Inquilinos Todavía esto No se ha determinado El Departamento de Salud No ha dado Los últimos detalles Pero Yo creo que se puede dar A la vez Dado que son Las farmacias De comunidad Las farmacias Walgreens Quienes van a estar En el esfuerzo En nuestras instituciones Y cada Casi todos los hogares Tienen una accesible Así es que Lo que estamos En las etapas Lo que estamos buscando Es poder cumplimentar Todos los formularios Que incluyen El consentimiento Del familiar Para eso Hemos estado educando A todos estos familiares De los residentes Para que entiendan Lo que es la vacuna Y accedan A que ellos Se puedan vacunar Una vez tengamos eso También tenemos que Trabajar con nuestros Empleados Porque los trabajadores De esta industria También Van a ser vacunados A la vez Que van a ser vacunados Los residentes Esto es bien importante Porque Los adultos mayores No salen Ellos están en la institución Todo el tiempo Y son Estos trabajadores Los que pondrían en riesgo A estos adultos mayores Los que causan En los hogares Que ha habido brote Es porque Han llegado adultos mayores Empleados A dar sus servicios Que han estado enfermos Así es que Es bien importante Que ellos Se hayan incluido Y que ellos entiendan Que es Que no es Una El administrador Que quiere vender bien Aquí estamos Todos vacunados Como una oferta buena De mercadeo Es por la salud Y la vida De estos adultos mayores Que dependen De los cuidados Que ustedes Cuidadores de adultos mayores Les proveen Yo tengo una de seguimiento Y es que Para hacer las pruebas De cernimiento De COVID Hubo dificultad Porque muchos Familiares no aparecían No daban el permiso Y ustedes necesitaban Ver a llenar Todo ese papeleo Por razones legales En este momento Que urge todavía más Esa vacuna ¿Ese proceso Se dificulta? ¿Hay algún mecanismo Que facilite eso? ¿Algún waiver O extensión Que haya dado El Departamento de Salud? Bueno Aún no contamos Con eso Pero en caso De que Llegue el día De hacer la vacunación Y ese familiar No haya llegado Yo entiendo Que no haya No haya aparecido Para cumplimentar El documento Yo creo que Podemos buscar Todas las opciones Que nos envíen Un email Que nos den Una autorización Por teléfono Que podamos grabar Si aún así No lo tenemos Yo creo que Podríamos asumir La responsabilidad Porque es la vida De ellos De lo que estamos Hablando Y no vamos a Dejar a una persona Sin proveerle El servicio Porque este familiar No haya querido Aparecer Para poder Autorizarlo Esa es mi pregunta Precisamente Lo puede decidir O sea Las personas Mayores de 65 años No necesariamente Son personas Incapacitadas Para tomar una decisión Yo tengo 65 años Ya mismo vamos Por ahí todos Y yo me voy a vacunar Y me lo voy a decidir yo Yo estoy aquí trabajando Así que No hay que esperar Por él necesariamente Bueno Hay en nuestras instituciones Son variadas Y dentro de una misma institución Puede haber una persona Con todas sus facultades Al día Pero tienes que Tienes muchos Que tienen demencia Tipo Alzheimer Y muchas veces Tienen Tienen su lapsus Que tú los ves Que ellos están perfectos Y te responden Y tienen una dinámica Muy asertiva contigo Pero hay días Y hay momentos Es que están un poco perdidos Y a eso Por lo general Los familiares Quieren mantener el control Pero como usted dice Si el caso Hay una emergencia Y ellos no aparecen Con que el residente Consciente Yo creo que lo podemos Ustedes han tenido De estos centros Que han tenido que cerrar Hay algunos que han cerrado Sí, hay algunos Que han cerrado Han sido víctimas Se han enfermado Sus residentes ¿Cuántos son? Más o menos Son como Yo no creo Que lleguen a 10 Que hayan cerrado Por esto Pero sí Es que eso Que le da el desespero Porque cuando entra El COVID En una facilidad Cuando se contagia Un residente Muchas veces El portador Ha sido Un trabajador Que viene A prestarle Sus servicios ¿Y qué pasa? Empiezan a enfermarse Los demás residentes Porque son los Del sistema inmune Más disminuido Así es que Los otros trabajadores Por temor A enfermarse ellos O enfermar a la familia No se presentan A trabajar Y entonces Ahí hay que Extender los turnos Tenemos gente Que no va a su casa Por día Para no abandonar El cuidado De esos adultos mayores Ha sido bien difícil Y continuar Con unos Con unos casos positivos Más que por Por el manejo Del residente Ha sido Por la necesidad De contar Con todo ese equipo De trabajo Que se presencia ¿Cuántos clientes O pacientes Habrá en Puerto Rico? Aproximadamente 30 mil adultos mayores Residen en nuestras instituciones Y de empleados Que atienden A esa población Se estima Que con unos 17 mil Más En estas facilidades Que son algunas Mil facilidades En Puerto Rico Entre las que licencia El departamento De la familia Y las que licencia AMSCA Que AMSCA También tiene Por lo menos Son 50 mil vacunas Más o menos Las que se necesitan ¿Se ha hecho algún estudio Juanita Ponte Sobre La desabilidad O sea Si es La receptividad De esos empleados De hacerse De vacunarse Si nosotros Por lo que hemos estado Escuchando Y comentamos Nosotros Todos nos comunicamos Como casi todo el mundo Tiene su grupo De amigos Cibernéticos Y hemos estado Indagando Y hay muchos Que dicen Que no lo van a hacer Y hemos identificado Que es por falta De información Porque entienden Que se van a enfermar Porque entienden Que se van a enfermar Y sus familiares Se van a enfermar Si se pone la vacuna Nosotros hemos hablado Con distintas organizaciones Voces El departamento De salud Ya nos están enviando Materiales Educativos Tanto para Los empleados Los trabajadores De nuestra industria Como para hacérselo Llegar a los familiares Y vean Que la vacuna Es una oportunidad De vida No es una enfermedad Que le vamos a estar Llevando A nuestros adultos mayores Juanita Ustedes como gremio Como organización De hogares De centros De cuidado prolongado Como junta Han decidido O se han sentado A hablar De como ustedes Piensan Implementar Todo esto Porque si es cierto Que le toca A Wolverine Hacer su parte Pero si los centros No tienen la apertura Para que se dé Esta combinación Que se tiene que dar Para que Podamos entonces Lograr En una Movilización rápida La vacunación La vacunación De estos residentes Si mira Aquí lo esencial Sería Que nosotros Tengamos Todos esos Formularios Formularios Que hay que Cumplimentar Que a veces Son tediosos Y piden mucha Información Pero hay que tenerlos Al día Que lo tengamos Lo antes posible Porque a veces Los residentes Están listos Los trabajadores Están listos Pero falta Toda esa documentación Así es que Nosotros entendemos Que en la medida De lo posible Que tengamos Bien rápido Como hicimos Con la influenza Que nos los enviaron Con un tiempo Y ya cuando vinieron Todo estaba listo Se los enviamos Por correo electrónico Y ya ustedes Allá los tenían Así yo creo Que debemos hacer Con esto Que inmediatamente El departamento Tenga esos documentos Nos los hagan llegar Para en la medida Que nosotros Los recibamos rápido Nosotros vamos a poder Empezar el proceso Excelente Juanita si tú quisieras Teniendo la oportunidad De darle un mensaje A tus padres A los hijos De todos esos residentes Que viven en estos hogares ¿Cuál sería tu mensaje En el día de hoy Que acabamos ¿Verdad? De hecho me has dado La noticia tú Porque yo llevo En este estudio Tres horas cerradas Así que Que ya ha sido Aprobada por la FDA La primera vacuna Así que ¿Qué tú le dirías? Mira En esta Navidad El regalo Tiene que ser vida Y la vacuna Es la esperanza De vida Yo creo que Cualquier trabajador De la industria Que está comprometido Con esa población Debe comprometerse En esta Navidad Hacerle regalo A ese viejito Que ustedes están Enamorados de él De regalarle vida Y para regalarle vida Te tienes que vacunar A familiares Familiares No le lleven Bata Ni perfume Ni nada de eso Autoricen Que ellos se vacunen Van a poder Quitar las limitaciones Que tienen Para ustedes verlos Porque ya van A estar seguros Van a poder Volverse a reunir Y solo logramos Lo vamos a lograr Si se vacunan Así es que Por favor Autoricen la vacuna Muchas gracias Juanita Ahora pausamos Y al regreso Hablamos con un director Que nos ayuda a entender En Arrocia Bichuela Los retos que vivimos En estos tiempos de pandemia Hablo de Nino Correa Regresamos Plena Libre Y la Orquesta Sinfónica De Puerto Rico En un punto En navideño Plena Libre Sinfónico Sábado a las 8 de la noche Por WPR Televisión Y WPR.PR Estas navidades Pásalas en casa Y parrandea Con los cantores De Bayamón Sube el volumen A los cantores De Bayamón Puerto Rico Es una fiesta Cinco Desde esta cocina La cocina De la comandante Les queremos brindar Todo el amor Todo el cariño Domingo a las 7 de la noche Por WPR Televisión Por WPR Canal 6 Los esperamos Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepas Que estamos pasando Momentos muy difíciles Aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo Muchos jóvenes A causa de las balas Perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos interesemos Este es el año De que tomamos mejores Decisiones Que en el pasado Eres joven Sacale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Con ninguna bala más Jalei Suquín De la calle Me quita Para beneficio de los televidentes En el caso de una emergencia O desastre Hay un director De una agencia Que es clave La coordinación De los recursos gubernamentales Para asegurarse La atención Y los servicios A la ciudadanía Hoy nos acompaña El director De la agencia estatal Para el manejo De emergencias El señor Nino Correa Quien ciertamente Tendrá un rol En este operativo ¿Cómo se encuentra? Amén Gracias a Dios Bendiciones Gracias a todos Pues todo bien Estamos preparados Y con la buena noticia Que hace poco Pues gracias a Dios La FDA ya dio la autorización Y pues preparándonos Para la ejecución Lo más pronto posible Para poder llevar a cabo Todos los trabajos Que sean necesarios Para que esto Sino a la comunidad Pero ya sabe entonces Cuáles son las tareas Aparte de la comunicación Interagencial Porque tiene que haber Una gran coordinación Aquí entre varias agencias Y también el sector privado Sí Mira Dentro de los esfuerzos Obviamente La agencia El negociado De manejo de emergencias Es responsable De toda la coordinación A nivel estatal En conjunto Con la parte municipal Que tiene una integración En relación a esto Es importante La identificación De estos sectores En estos lugares La prioridad Que se les va a dar La coordinación Tanto para esa vacuna Para los primeros respondedores La identificación De los lugares Donde hay cuidos De ancianos Y otras personas más Los hospitales Los profesionales De la salud O sea Todas estas cosas Es importante Que las detallemos Que las trabajemos De una manera rápida Y segura Ya que también Pues hay un tiempo Donde cada vez Que se abre Un paquete de esto Hay que contar Con el tiempo Necesario Que tenemos Para que estas vacunas No se dañen Y que obviamente Puedan llegar A todos los sectores De nuestra isla O sea que ustedes Van a trabajar En la Digamos la transportación Más El mismo proceso De inmunización Correcto Todo lo que sea Lo necesario Hay unas listas También de personas Que son primeros respondedores Sabemos que Los municipios Tienen Esto dividido Lo que es La policía municipal Lo que es Manejo de emergencia Lo que es Emergencias médicas Municipal También en la parte Del estado También La policía de Puerto Rico Tenemos Cuerpos de emergencias médicas Departamento de bomberos Manejo de emergencia Todas estas agencias Que son las responsables Inicial De esta coordinación Y que son los Primeros Que intervienen Directo O indirectamente Con nuestra comunidad Para darle el servicio ¿Cuántos recursos Ustedes van a trabajar En este esfuerzo? Mira En el caso de nosotros Nosotros contamos A nivel estatal Con 10 regiones Cada una de estas regiones Tiene un director Estatal La cual tiene Una cantidad de municipios Que es responsable De esa coordinación Obviamente En cada municipio Hay un andamiaje En su totalidad La cual En conjunto con el alcalde Pues tienen una misión Tienen esa responsabilidad Y es el mismo tipo De coordinación Aquí O sea En relación A todo lo que sea A nivel general De la isla O en un sitio En específico En caso de una emergencia Ese tipo de andamiaje Esta situación Hay que atenderla Como si estuviéramos Respondiendo Una emergencia Que realmente Ya todos sabemos Al día Cómo va esta situación Donde va En un crecimiento Increíble Y obviamente Yo creo Como bien Mencionaba la compañera Ahorita Que llega En un momento Donde Estamos en el 2020 Es increíble Las cosas que nos han sucedido En este año De todo Un poco Quizás Pero de cada una de ellas Hemos aprendido Porque si algo es claro En el camino Es bien importante De esto Los ajustes Que tengamos que hacer En estos últimos 3, 4 años Desde el huracán Les tengo que ser bien honestos O sea Hemos aprendido Y hemos vivido Cada experiencia Que tenemos Cada emergencia Es diferente Cada una de ellas Es la primera experiencia Definitivamente Cuando hablamos De este año Después de María En este año Ha botado la bola Con nosotros Y creo que El mejor regalo Que hemos tenido En este mes En específico Precisamente Es pues comenzar Con este gran esfuerzo Que hay que realizar Para que le podamos Brindar a todo el mundo Esa salud Usted es el rescatador Oficial de Puerto Rico Pero jamás pensó Que nos iba a rescatar Del COVID No, no, no Mira Y realmente Hay un gran grupo De trabajo De hombres y mujeres Que están dispuestos A hacer lo que sea Para que Nuestra comunidad Nuestra familia Nuestra gente Inclusive esa persona Que vive sola Pues que podamos Darle la mano Porque pienso que No es que seas Un servidor público Es que tienes que amar Al prójimo Porque si no No vas a poder funcionar Ustedes están también En ese grupo 1A Para vacunarse Yo tengo una pregunta Para Nino Entonces Quiere decir Por lo que acaba de explicar Que va a haber Una estrecha coordinación Entre ustedes Y la Guardia Nacional Trabajando mano a mano Para lograr Y ahorita también Le hacía esta pregunta Juanita Aponte O sea Hay una estructura ya creada Han estado trabajando De la mano Para abrir estos centros Que se abrieron esta mañana Estos 11 centros Pero si la gente no llega No hacemos nada Correcto Yo pienso Un evento Es exitoso Si lo planificamos bien Pero si los invitados llegan Así que los invitados En el caso de esa serie 1B Estamos hablando De los empleados De los fair responders Que para nosotros Son parte de la heroína De nuestro país Sino que también Es esos empleados De los municipios Esos empleados Esenciales Así que yo creo Que esa integración ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve esa parte? Pues mira ¿Qué te puedo decir? Yo sé que hay una preocupación Genuina O sea El COVID De esta pandemia Ha creado un cambio Totalmente En lo que es la respuesta A esa emergencia Quizás mínima Que teníamos De una llamada ¿Verdad? De una persona enferma En una residencia O de un accidente De tránsito En la calle El primer respondedor Se expone A todos estos peligros Potenciales Y este peligro Está ahí presente Pero en muchas ocasiones La adrenalina Como yo digo No estamos pendientes Va a ser En unos momentos De lo que tiene que ver Con nuestra salud Y en el sentido De la pandemia Ha creado ¿Verdad? Una situación A nivel mundial Que hay que estar Bien pendiente A cómo tú respondes Y ese aspecto De la salud Tiene que estar presente Nosotros Hemos estado trabajando Junto con la Guardia Nacional Y el Departamento de Salud Fuertemente Con las pruebas serológicas Las moleculares Las de antígenos Ahora Son esfuerzos Que son importantes Y ahora más aún Cuando esta vacuna Llega en este momento Muchas gracias Nino Pues tengo otra Otra pregunta En el sentido De cómo se han visto Ustedes afectados Por el COVID O sea Manejar emergencias Con esta pandemia Me imagino Que a ustedes Les ha sido bien difícil Que muchos de ustedes Quizás también Han sido Infectados Y sus familiares También Un poco Cómo ha sufrido La familia De manejo de emergencia Esta pandemia Mira Te tengo que decir Que ahora mismo Tenemos compañeros Las cuales Pues se han afectado Hay algunos Totalmente asintomáticos Esto provoca Que tengamos que hacer Unos ajustes En los controles Que tenemos 24-7 Los radiooperadores En el área De las familias Pero en la calle Pues los respondedores También Ahora mismo Contamos Tenemos Un sin número De compañeros Tenemos como 3 Si más no me equivoco Ahora mismo Que están hospitalizados 3 Me tocó Hace 3 días Atrás Hablar con la familia A uno de nuestros compañeros A José Le mando muchas bendiciones De verdad Es increíble Tu ver un compañero De trabajo Lleno de salud Dispuesto a hacer Lo que sea Por quien sea Y verlo en estas condiciones Entubado En un hospital La gente piensa Que esto no es con uno No es con otro Y aquí Esto es bien difícil Donde tenemos Alguien que no podemos ubicar Que sabemos Que está en todos lados Porque nos está afectando Pero no lo podemos ver Y uno De verdad Le tengo que decir De corazón Que el que está Como servidor público Trabajando en estas cosas Estamos más pendientes A los demás Que a uno mismo Y esto Ha demostrado Que independientemente Tú no sabes Cuánta exposición Puedas tener Es triste Ver una familia Lamentándose Y que te pidan Que por favor Le digas algo Que le hables Porque él te escucha Pero no te puede hablar Da duro Es fuerte No es fácil Y no queremos Que una vida más Se pierda Queremos que esa Esa flechita Que se ha mantenido En todo este tiempo Subiendo Que comience a bajar De una manera o la otra Para que podamos Seguir Viviendo Es importante Para todos Porque nadie puede decir Que está preparado A que un familiar De tu casa Así sean Ancianos Así sean Tus abuelos Tus tíos Tus padres Así tengan 90 años Tengan 100 años Lo que sea Nadie puede decir Que está preparado A perder la vida De un ser humano Y más de tu familia O alguien que tú conoces Nino ¿Cuánta gente Se la ha enfermado A ustedes? Ahora mismo Yo te diría Que podríamos llegar A 30 Quizás 40 personas Hemos tenido que Cerrar la función De una de nuestras regiones En su totalidad ¿Dónde? Para mantener Este El distanciamiento En alguno Mandarle a hacer La prueba ¿Qué región? ¿Qué región ha sido Trágica? Se nos han afectado Te puedo decir Desde la Yo creo que las 10 regiones Hemos tenido casos Más en el área norte De nosotros El área este Pero también En Guayama En Ponce Vega Baja San Juan Son varias Caguas Es difícil De verdad Y triste A la vez Y sabemos Que ese sentir De Nino Correa Es el sentir De muchos Que están trabajando Día a día En la calle Con público En los medios De comunicación También sabemos Que hay muchos Colegas que también Han sufrido El COVID Ya en este nivel Todos tenemos Algún pariente Algún vecino Conocemos a alguien Que le ha dado Y quizás que le ha dado De manera severa Así que Gracias Nino Por siempre Abrir tu corazón A nosotros Y al público No a mí Y quiero decirle Mira De los errores Uno aprende Lo importante Es no volver A caer en ellos A veces Cuando las cosas Salen bien Existe lo que Se le llama La confianza Y la confianza Cuando cae Sobre nosotros Esa sí mata Esa sí destruye Esa sí te puede Estremecer Y en ese sentido Hemos vivido De un año De muchas experiencias Y estamos trabajando Con una situación Bien peligrosa Con esta pandemia Que ha sentado Un precedente A nivel mundial Terrible En este caso Le exhortamos a todos Que por favor No te pongas Al peligro Y que te vacunes Es todo lo que queremos Y gracias Siempre Gracias a ti Nino Correa Pendiente Los pacientes Con condiciones Cardiacas Que eso es Un gran Número de puertorriqueños Y puertorriqueñas De eso vamos a hablar Al regreso Con una especialista Que trae información Clave Para que usted Tome una decisión Bien informada Regresamos un breve Plena Libre Y la Orquesta Sinfónica De Puerto Rico En un punk En navideño Estas navidades Pásalas en casa Y parrantea Con los cantores De Bayamón Subele el volumen A los cantores De Bayamón Puerto Rico Es una fiesta Cinco Desde esta cocina La cocina De la comandante Le queremos brindar Todo el amor Todo el cariño WBR Televisión Y WBR.tr Este próximo domingo En acá entre nos Hablamos sobre el COVID De una manera Muy especial Geraldine Conversamos con La epidemióloga Yadira Calero Además presentamos Una institución Que brinda servicios De salud A sus comunidades En estos tiempos De pandemia Así es Charimar Converso con El doctor Roberto Rosso Nuestro psicólogo Gilby Carmona Y nos denudimos Homenaje póstumo Al señor Miguel Ángel Vázquez Teiles Por WBR Canal 6 Los esperamos Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepa Que estamos pasando Momentos muy difíciles Aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo Muchos jóvenes A causa de las balas Perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos Mejores decisiones En el pasado Eres joven Sácale provecho A tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía De que tomamos Ni una bala más A la vida Sube Gracias por acompañarnos Doctor ¿Cómo se encuentra? Muy bien Gracias por la invitación Claro ¿Cuántos médicos Hasta ahora Usted considera Podrían Ser vacunados Durante esta primera fase? Bueno En la primera fase Se van a vacunar En teoría ¿Verdad? Estos voluntarios Todos los médicos En la 1A Son los médicos Que van al hospital Que suelen ser El número Suele ser como mil De los nueve mil médicos Que practican En Puerto Rico En la fase 1B En donde entran Colegios Y otros grupos Que hay distintos Centros de vacunación A través De toda la isla Pues la perspectiva Es de que Se vacunen La mayor cantidad Médicos posible Claro Le pregunto Porque si he escuchado Algunos comentarios De que incluso Dentro de los profesionales De la salud Pues no necesariamente Se vacunarían En esta primera fase De manera Porque es voluntario ¿Verdad? ¿Qué feedback O qué retroalimentación Tiene usted De los colegiados? Bueno De cada Yo diría Que el 99% De los médicos Que yo hablo Están locos Porque es la vacuna Y quieren vacunarse Y me escriben ¿Cuándo puedo vacunarme yo? Eso es una cantidad Inmensa ¿Verdad? Bien pocos Son los que yo oigo Reticentes a la vacuna Y muchos Ni siquiera son Médicos activos Qué bien Y en cuanto a las estrategias Doctor De apoyo Para que los médicos ¿Verdad? Pues No caigan En la fatiga Emocional Por el COVID Y toda esta pandemia ¿Cuál importante Es esta disponibilidad De la vacuna Para ellos? Bueno Esto Esto es crítico ¿Verdad? Esta es la lujo Al final del túnel De esta pandemia Especialmente En este repunte De casos Que tenemos En estos días Y que todo el mundo Está esperando Con ansias locas Que llegue La vacuna Y ciertamente Nosotros hemos estado Trabajando desde enero Sin parar En el asunto De la pandemia Y ciertamente Hay fatiga En los compañeros El fideicomiso Del colegio Está trabajando Estrategias Pero realmente Ahora mismo Estamos envueltos En la fase aguda Y aunque se han trabajado Directamente Con algunos médicos Especialmente Los que han Sido Sobrevivientes De COVID Con una estrategia General Se está desarrollando A través del fideicomiso Pero no hay una Que ahora mismo Atienda a todo el mundo Claro Parte importante Del proceso De los médicos Que serán los embajadores ¿Verdad? De este proceso También Es la educación El poder conocer Bien el tema Yo sé que la mayoría Ya está empapado Pero el colegio Tiene alguna instrucción Formal Algún curso ¿Verdad? Formal Sobre el COVID Para ayudar En ese proceso Bueno el colegio Dio el curso Original Que se hizo obligatorio Para todos Los médicos Y más de 8000 médicos Lo cogieron Por la plataforma Del colegio Además Estamos Enforzando El curso Que hay que coger Del departamento De salud Para poder vacunar Que también Va a estar disponible Prontamente En la página Del colegio Y es un curso Que se requiere Para todo el que quiera Poder administrar La vacuna Claro Y no No hay un inventario Quizás De Digamos Para saber Cuántos pacientes También requerirían Esa vacuna Pacientes Con enfermedades crónicas O quizás Con alguna otra Indicación Que lo requiera Eventualmente Eventualmente Queremos que Todos los pacientes Que cualifiquen Para la vacuna Se puedan vacunar Pero ciertamente En la fase Uno A Y uno B Entran Los profesionales De la salud Los personas mayores Primero los de los asilos Luego Todas las personas mayores Después las condiciones Las condiciones crónicas También los trabajadores De pegar respuestas Incluyendo bomberos Policías Etcétera Y eventualmente La idea Es que A partir De como mitad Del año Esté disponible En los centros De vacunación Usuales Para toda la población Le pregunto Porque el colegio Sé que también Entrará En alguna fase Para realizar Esa vacunación También gratuita ¿En qué momento Sería eso? Y si pueden ir También pacientes Al colegio En la fase Uno B Donde incluye A todos los Profesionales De la salud Que no trabajan En los hospitales El colegio Y el resto De los colegios Profesionales Que estamos agrupados En CICAP Vamos a estar trabajando Con las estrategias De vacunación A todos Los profesionales De la salud Y eventualmente También A la población En la uno A También vamos a ir A varios asilos Que nos asignaron Al grupo Que está trabajando Desde el colegio Así que Desde el principio Vamos a estar trabajando Apoyando el departamento De salud En la uno A Y en la uno B Uno de los centros Que va a haber Múltiples A través de toda la isla Para poder vacunar A tanta gente Tan rápido En base del colegio Que bien Y ustedes también Siguen activos En la administración De pruebas De detección ¿Cómo va ese programa? Sí Llevamos más De 25 mil Pruebas Hechas Qué bien Y van a continuar Aún Dentro del proceso De vacunación Porque todavía Hay que seguir Detectando los casos Además la vacunación No va a estar disponible Para toda la población Aún ¿Verdad? Sí Son tres iniciativas Las pruebas La vacunación De COVID Que viene Más la vacunación De influenza Que estamos envueltos Ahora mismo O sea que el colegio También está vacunando Contra la influenza Definitivamente Qué bien Y doctor Usted como pediatra Sabemos que en esta etapa De este proceso De vacunación No se incluye Esa población ¿Cuál sería Su expectativa De que posiblemente También cubra A los menores de edad En algún momento? Esto es bastante común En cualquier medicamento Usualmente Los estudios pediátricos Siempre se hacen Al final Porque son menos pacientes Y hay que hacer Estudios más específicos Pues a una población Menor Y ciertamente No solo estamos Acostumbrados a eso Gracias a Dios En este caso Pues los niños Aunque cualquiera Puede tener enfermedad severa Pues se ha demostrado Que la mayoría Tiene un curso Leve o asintomático Aunque como digo A cualquiera Le puede dar severo Así que Esperamos Que cuando acabemos Con la población adulta Se pueden Desarrollar Los estudios Para también Vacunar En la pediátrica Doctor ¿Alguna preocupación Con el hecho De que ya en Inglaterra Se aconseja Estar muy pendientes De posible reacción alérgica Por los dos pacientes Que después ¿Verdad? Tuvieron reacción alérgica Eso ¿Cómo usted lo ve? Bueno Ciertamente Nosotros siempre Tenemos que estar pendientes De cualquier reacción Que tenga un paciente Cuando le necesitamos Cualquier medicamento No la vacuna de COVID Así que Eso es algo Que siempre uno Tiene que estar Alerta La reacción alérgica Son algo inherente A los medicamentos Alguien siempre puede Tener una reacción Al medicamento O algún componente Específico Del medicamento Y como En este proceso Se va a vacunar Tanta y tanta gente Pues ciertamente Van a haber Más casos De lo usual Porque usualmente No hay una meta De vacunar A toda la población Y usted En lo personal También Se va a vacunar En cuanto me toque Yo voy al hospital Así que me tocará En la 1A Y en cuanto Nos toque Allí estaremos Haciendo la fila Para vacunarnos Pues muchísimas gracias Doctor Que esté bien Nos vemos pronto Siempre Joven estudiante Pon tus manos a la obra Desarrolla Formalece Y perfecciona Tu talento Técnica Y práctica En lo nuevo De En Casa Aprendo Sábados A las 12 de la tarde Por WIPR Televisión Y WIPR.PR En salud Y prevención Buscamos comunicar Y educar En los temas de salud Que afectan A nuestros jóvenes Que uno pueda Mantener un equilibrio Queremos ser Esa herramienta De apoyo y educación En la prevención De enfermedades Físicas Y mentales Reforzar esta autoestima Para que entonces Uno pueda darse a querer Hacia las otras personas Salud y prevención La sábado A las 9 de la mañana Por WIPR Televisión Y WIPR.PR En WIPR Te damos más Poder apoyarlos Enseñarles a la comunidad Nuestra lengua Aprende lenguaje de señas Y comunícate con la comunidad Sorda De algo ser interesante Se podría convertir en algo Muy interesante Para estar aquí con ustedes Enseñándoles a ustedes Desde su casa También puedes Sintonizar en señas Se ve Los sábados A las 8 y 30 de la mañana Y a las 5 y 30 de la tarde En Casa Aprendo Por WIPR Televisión Y WIPR.PR Conoce las más recientes Aplicaciones Y plataformas digitales Para un mejor desempeño En la educación online Tecnología 101 Sábado a las 9 y 30 de la mañana En Lo Nuevo A las 9 y 30 de la mañana En momentos de emergencias Las farmacias de la comunidad Y los farmacéuticos Son pieza clave Que le brindan confianza Y seguridad A nuestra población Así que vamos a recibir A la licenciada Licenciada Idalia Bonilla Farmacéutica Inmunizadora Y presidenta Entrante del Colegio De Farmacéuticos De Puerto Rico ¿Cómo se ha preparado La farmacia de la comunidad? Que sé que son un gran número De ellas Para esta llegada De la vacuna Del COVID-19 Nos hemos preparado Desde hace mucho tiempo Tomando muchos adiestramientos Participando en todas Las actividades Colaborando Con el Departamento De Salud Sin embargo Esta preparación Viene de muchos años Desde que somos Farmacéuticos Inmunizadores Realizando un rol vital En la inmunización En Puerto Rico Así que ha llegado El momento De nosotros Seguir laborando Siempre presente Por la salud Del pueblo Nosotros nos destacamos Porque en cada emergencia Estamos en la primera línea Trabajando Y en esto del COVID-19 No ha sido la excepción Así que estamos orgullosos De todo lo que nos hemos unido Recientemente Para continuar Esta colaboración En beneficio De la salud De Puerto Rico ¿Cuál será el rol De los farmacéuticos Ahora? Sabemos que ese rol También ha ido Cambiando Evolucionando Con las distintas Situaciones que tenemos Y además Los distintos servicios Que se ofrecen En las farmacias ¿Cuál será el rol Específico De ese farmacéutico? ¿Tendrá que orientar Al paciente? ¿Tendrá que ayudarlo A asistirlo? En cada fase El farmacéutico Va a estar presente Estamos hablando De diversas fases Está la de los hospitales Depende El área De desempeño Donde estén Nuestros farmacéuticos Así va a ser el rol Pero en la parte Que hablamos De la parte 1B y C Donde están Esos pacientes Con enfermedades Crónicas Donde están Esos centros De cuidado Pero Pacientes Congregados Donde tenemos Cuidadores De niños Toda la parte Externa del hospital En la primera 1A El farmacéutico Va a participar Y vamos a poder Llevar Esa prevención Esa educación Todo paciente Que se sienta Con duda Puede contar Con ese farmacéutico Inmunizador Porque es algo Que hacemos Hace muchos años Como bien Les expliqué Donde ya estamos Certificados Hemos pasado Por un adiestramiento Y certificación Muchas horas De entrenamiento Y luego Se certificaron Las farmacias De comunidad Y en ese sentido Conocemos Nuestros pacientes Esos récord médicos Esa comunidad Estamos enclavados En cada una De esas comunidades Y podemos Generar esa confianza Nos hemos preparado Porque las facilidades Están siguiendo Todos los protocolos De seguridad Y usted no debe Tener duda Que sin miedo Para administrar Esa vacuna No Porque nuestra facilidad Está cumpliendo Con todos los protocolos Del CDC Para que en un evento Tengamos Todo el equipo necesario Para que usted Se vacune Con seguridad Y eso lo hacemos Con todas las vacunas Hasta ahora Y con la del COVID Pues nos hemos preparado Para redoblar este esfuerzo Para que todo Puerto Rico Se vacune Y vamos a estar En diferentes áreas En todas las fases Incluyendo albergues Incluyendo corrección Vamos a vacunar Los profesionales De la salud Los primeros respondedores Y la población general Y los cuidadores De niños Así que vamos a trabajar Todo un camino En todas las diferentes fases Y donde nos necesiten Las farmacias De la comunidad Son muy eficientes A mí me consta Pero es mucha gente La que tienen que vacunar Ahora Y posiblemente Algunos de ustedes No tienen los recursos De Walgreens ¿Verdad? Que ahorita vamos a tener Alguien de Walgreens Por ahí ¿Ustedes tienen esa capacidad En este momento? De verdad En términos logísticos En términos de personal ¿Verdad? En términos de espacio Incluso Tienen esa capacidad Tenemos la capacidad Y lo bueno De las farmacias De comunidad Es que son estas farmacias Con las que Puerto Rico Siempre ha contado Ante una emergencia Porque somos El profesional accesible Como dije anteriormente Que estamos enclavados En esas comunidades Conocemos nuestra gente Y la gente Nos puede llamar A cualquier hora Estamos citando Para vacunas Nos estamos organizando Y el espacio No es un problema Porque estamos organizando Por citas En algunos casos Para que el paciente Tenga el mínimo contacto Y no haya Esa situación De que hay Mira Hay mucha gente Esperándonos Y nos ha resultado Con la vacunación En general En este momento De pandemia Hemos llevado Una recomendación Contundente De todas las vacunas Para bajar La carga de salud Y lo hemos logrado La gente no espera Tienen toda su entrega Del documento De vacuna Y Penchi Te puedo asegurar Que tenemos Más de miles Y miles De farmacéuticos Ya certificados Que pueden ir a ayudar A esa farmacia Que tiene Solo un farmacéutico Inmunizador Porque aquí Aquí nos hemos unido Todos Todas las manos Son bienvenidas Aquí ya Dejo de ser Mi farmacia en particular Somos todas Las farmacias Por el bien común Y la salud De Puerto Rico O sea Que yo llamo A todos los farmacéuticos Inmunizadores De mi área Depende De mi cantidad De pacientes Ya están Todos avisados Y en estas Últimas dos semanas Se han registrado Tantos y tantos Farmacéuticos Siguiendo toda La documentación Requerida por el Departamento de Salud Para unirnos A este esfuerzo Que yo me quedo Sorprendida Y estoy En medio de una pandemia Estoy muy satisfecha Con la labor Que estamos realizando Te puedo decir Que bien emocionada Porque la vacuna Por fin Ya nos llegó Y es la esperanza Para Puerto Rico Licenciada Sé que algunas De esas farmacias De la comunidad Han tenido Han implementado Servicarros Y sistemas Para poder hacer La inmunización Por la influenza Y otros tipos de vacunas Eso se ha ampliado Y eso ya está en sitio Esa es una de las actividades Que más hemos atesorado Ver familias completas En el carro Donde el farmacéutico Vacuna No una persona Ni dos A veces son Cinco personas Sin esperar mucho Sin contacto Directo Tenemos toda la documentación Ya lista El paciente va Me dice Mire tengo un paciente Impedido en mi casa Tráigalo Eso lo hacemos Todo el tiempo Tengamos una actividad Anunciada o no Es una práctica diaria En nuestra farmacia Incluso Hemos dejado Estacionamientos Ya Designados Para ese servicio De manera Que no hay excusa Y en términos De las diferentes Farmacias que somos Y el espacio Que es distinto Unas nos vamos A unir A otras Y lo más importante Que eso ha sido Un ensayo Para la vacunación De la pandemia Estos Servicarros Han sido Exitosos Y cuando se hace Un llamado Acudimos todos Porque lo primero Para nosotros Y el centro De servicio De una farmacia De comunidad Es el paciente Que servimos Hay un pajarito Por ahí Licenciada Que me dijo Que próximamente Tiene un ejercicio Masivo Para la influenza Como un ejercicio Precisamente Para la vacuna De COVID ¿Nos puede hablar Un poquito Sobre eso? Seguro Tenemos Próximamente Un ensayo Porque tenemos Un Servicarro Un Serviflu Que es para influenza Y otras vacunas Porque nosotros Cualificamos al paciente De todas las vacunas Por edad Y condición de salud ¿Qué pasa? Que se han unido Casi 50 farmacias A este esfuerzo Y ya sabemos La logística Y ya sabemos El resultado Que vamos a tener Y como por otro lado El farmacéutico En su esencia Es un educador Ya estamos atajando Esa parte de las dudas En las mismas vacunaciones Que estamos haciendo Todo el tiempo Vamos entrevistando El paciente Y vemos Cuáles son Sus principales inquietudes En esto Y eso es parte De ese ensayo Así que Así diseñamos La educación Y el mensaje Que vamos a llevar ¿Esto se va a llevar a cabo ¿Cuándo? Vamos a realizar El 19 de diciembre Va a ser una vacunación Al unísono En todas las farmacias De comunidad Debidamente certificadas Y ya los pacientes Nos están llamando Unos van a hacer por cita Porque no pueden esperar mucho Pero todo el que llegue Con y sin cita Va a ser atendido Van a ser gratuitas El paciente va a tener que pagar El paciente no va a pagar nada Todo va a ser donado Por el departamento De salud En colaboración Con voces Y con la asociación De farmacias De comunidad Y movilizando A todos los farmacéuticos Que son voluntarios También Pues muchísimas gracias Licenciada No sé si Penchi Tenga alguna otra pregunta No, estoy muy satisfecho Con las contestaciones Esas Ah, que no sabías Lo de los cervicarros ¿Verdad? No sabía Bueno, yo tampoco sabía Del ensayo Con la influenza Así que Muchísimas gracias Licenciada Gracias a ustedes Por invitarme Y nosotros Vamos a continuar Con esta cobertura especial Conoceremos de cerca Cuál será el rol De algunas farmacias Que brindarán apoyo En el proceso de vacunación Que no son estas De las que hemos estado hablando Así que Regresamos en breve Con los amigos De Walgreens A Misión Puerto Rico Se vacunan Joven estudiante Con tus manos a la obra Desarrolla Formalece Y perfecciona Tu talento Técnica Y práctica En lo nuevo De En Casa Aprendo Sábados A las 12 de la tarde Por WIPR Televisión Y WIPR.PR En Salud y Prevención Buscamos comunicar Y educar En los temas de salud Que afectan A nuestros jóvenes Que uno pueda Mantener un equilibrio Queremos ser Esa herramienta De apoyo y educación En la prevención De enfermedades Físicas Y mentales Reforzar esta autoestima Para que entonces Uno pueda darse a querer Hacia las otras personas Salud y Prevención Sábado A las 9 de la mañana Por WIPR Televisión Y WIPR.PR En WIPR te damos más Poder apoyarlos Enseñarle a la comunidad Nuestra lengua Aprende lenguaje de señas Y comunícate Con la comunidad sorda De algo ser interesante Se podría convertir En algo muy interesante Para estar aquí con ustedes Enseñándoles a ustedes Desde su casa También puedes sintonizar Enseñase B Los sábados A las 8 y 30 de la mañana Y a las 5 y 30 de la tarde En Casa Aprendo Por WIPR Televisión Y WIPR.PR Conoce las más recientes Aplicaciones Y plataformas digitales Para un mejor desempeño En la educación online Tecnología 101 Sábado A las 9 y 30 de la mañana En lo nuevo De En Casa Aprendo Un proyecto Del Departamento De Educación Y WIPR Televisión Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepa Que estamos pasando Momentos muy difíciles Aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo Muchos jóvenes A causa de las balas perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos mejores decisiones Que en el pasado Eres joven Sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Ni una bala más A la ayuda ¡Sukin! Llevamos más de tres horas En directo En este maratón Hablando sobre la misión Puerto Rico se vacuna La próxima llegada De la vacuna Contra el COVID A Puerto Rico Y toda la información Que usted quiera saber Con distintos expertos Así que quédese con nosotros Todavía no queda Poco más de media hora Para continuar hablando Hoy Ahora Vamos a pasar Al tema De lo esencial Que es Para la confianza De la gente ¿Verdad? La confianza que tenga Con su farmacéutico Así que Para hablar sobre ello Vamos a pasar Con la licenciada Quien es farmacéutica E inmunizadora Ailín Ortega Quien es además La directora De operaciones De farmacias Walgreens En Puerto Rico ¿Cómo se encuentra? Hola Buenas tardes Y buenas tardes A todos Claro Vamos a continuar Hablando sobre el rol De las farmacias En este proceso Que más allá De ser El que vende Los productos También es un gran aliado En la salud En este proceso ¿Cuál va a ser La participación De ustedes? Pues desde el 2009 El rol del farmacéutico Tomó un nuevo giro En Puerto Rico Alineado A lo que es La profesión Y desde el 2009 En Puerto Rico Los farmacéuticos Comenzamos a inmunizar Así que es algo Que llevamos ya Once años Y en esta vez Reparándonos Para lo que es La vacuna del COVID Estamos trabajando Desde hace más De un mes En la planificación Y logística En conjunto Y en colaboración Con el departamento De salud Para así Poder impactar A los pacientes Que en estos momentos Tanto necesitamos Y tanto esperamos Con la vacuna Para el COVID-19 Te pregunto Si en Estados Unidos También el farmacéutico Hace esa labor Sí, correcto Es una función Está dentro del rol Del farmacéutico Lo que es Inmunizar a los pacientes Y como te cuento En Puerto Rico No ha sido diferente Nosotros incluso Como farmacéuticos Inmunizadores Vamos a la comunidad No solamente Inmunizamos Dentro de las farmacias Sino que salimos En la comunidad A vacunar Un ejemplo Fue durante el huracán María Ante esa necesidad Que tuvo el pueblo De Puerto Rico En ese momento Nosotros salimos A vacunar A las comunidades Incluso en colaboración Con el departamento De salud Nos montamos En helicópteros Para poder llegar A las comunidades Donde no había acceso Para así poder Administrar la vacuna Que en ese momento Tanto se necesitaba Así que no es diferente Ahora Si reconocemos Que es toda la población Pero estamos preparados Y estamos trabajando Con todo lo necesario Para así poder impactar Al pueblo de Puerto Rico Claro y no solamente Es un gran reto En términos numéricos Sino quizás En el tiempo Que va a tomar Porque habrá Una primera vacunación Una segunda ronda De esa primera vacuna Llegarán otras vacunas Y quizás tengamos Que estar vacunando Contra este virus Por temporada Como con la influenza ¿Verdad? Definitivamente Y como mencionas Y como todos conocen Estos son diferentes fases Fase 1A 1B 1C Nosotros estamos activos Y preparados Desde la fase 1A Para así poder Impactar A lo que son Los long time care facilities O los centros De cuidado Prolongado En colaboración Con el departamento De salud Y poder apoyar En este tipo De población Que tanto lo necesita ¿Cómo va a ser Exactamente Ese procedimiento Sobre todo Con los centros De cuidado Prolongado O sea Los tienen que llamar Ustedes los visitan Y hacen un inventario De los centros Que necesitan ¿Cómo va a pasar esto? Muy buena pregunta Ya nosotros Estamos trabajando Con el departamento De salud Con la información De todos Los centros De cuidado Prolongado En Puerto Rico Ya los tenemos Identificados Todos Ya estamos trabajando Con toda la logística Y planificación Importante Los centros No tienen que preocuparse No tienen que llamarnos Nosotros Los vamos a contactar Nadie se va a quedar Y nos vamos a asegurar De que cada uno De los centros Tanto sus pacientes Como los empleados De esos centros De cuidado Prolongado Reciban la vacuna Contra el COVID Una excelente Una Una excelente Aseguración Licenciada Y sobre todo ¿En qué fase? Porque ha habido Muchos farmacéuticos Que han preguntado ¿Cae el farmacéutico? Este Para vacunarse El farmacéutico Que hay en la fase De respondedores De salud De primera línea Así que Antes de ir A los centros O a vacunar Pues el farmacéutico Debe ser inmunizado Para que definitivamente Este protegido Porque aquí es Proteger Y proteger A la población Que entonces Va a impactar ¿Cuál es la meta Licenciada? En términos Porque ya sabemos Verá cuál es la población Que hay que vacunarse Cuántas farmacias Son ustedes Más las de las farmacias De la comunidad ¿Cuál es la meta Para poder lograr Esa inmunización La meta Para esta fase 1A Que son los centros De cuidado prolongado Es poder impactar A todos los centros De cuidado prolongado En Puerto Rico Y luego Continuar colaborando Con el departamento De salud En la fase 1B Y 1C Que son entonces Pacientes de 65 años O más Los cuidadores de salud Fuera de los hospitales Y las égidas También están incluidas Ustedes después De esta etapa Van a estar En el proceso De vacunación También Correcto Nosotros vamos A estar ayudando Apoyando Inmunizando A toda la población Que así sea necesaria De nuestra parte Importante El rol Del farmacéutico En Puerto Rico Donde una vez más Decimos primero Ante esta situación De emergencia Yo creo que es importante Clarificar Licenciada Si inmediatamente La vacuna Llega a Puerto Rico Todos reconocemos Las fases Yo creo que esto Es lo que hemos estado Repasando y repasando Precisamente Porque una de las Preocupaciones Que nosotros tenemos Es que la semana que viene Usted empieza a tener Filas en Wolverine Buscando la vacuna Pudiera clarificar Yo lo tengo claro Pero quiero que lo tenga claro Las personas Que nos están viendo La vacuna Va a estar disponible En Wolverine Para el público En general Inmediatamente La vacuna Esto se trabaja Por fases Y es una pregunta Muy importante Para información A toda la población Esto está establecido Por el CDC Cuáles van a ser Las fases Y estas fases Van por prioridades En base a las necesidades De los pacientes Por eso es que se comienza Con todo proveedor De salud De los hospitales Se comienza Con los centros De cuidado prolongado Aquí tenemos pacientes Mayores de edad Con diferentes condiciones Luego entonces Con las égidas Luego con pacientes Con enfermedades crónicas Luego entonces Pacientes de 65 años O más Y luego de pasar Todas esas fases Entonces Es que entra La población En general Esto constantemente Vamos a estar orientando Y sé que tanto El departamento de salud Todas las organizaciones Van a estar orientando A la población Para que así Puedan conocer Cuando le corresponde El que entonces Puedan recibir la vacuna Pero la meta es Que todos Los pacientes Todas las personas En Puerto Rico Puedan recibir la vacuna Contra el COVID Bueno Muchísimas gracias Licenciada Ortega Por la información Ya saben amigos Atentos A la información Que se vaya divulgando A través de todas Estas farmacias En Por lo ancho Y largo De todo Puerto Rico Vamos a una pausa Y regresamos Muy en breve Con más De misión Puerto Rico Se vacuna Joven estudiante Con tus manos A la obra Desarrolla Fortalece Y perfecciona Tu talento Técnica Y práctica En lo nuevo De En Casa Aprendo Sábados A las 12 de la tarde Por WIPR Televisión Y WIPR.PR En salud Y prevención Buscamos comunicar Y educar En los temas De salud Que afectan A nuestros jóvenes Que uno pueda Mantener un equilibrio Queremos ser Esa herramienta De apoyo Y educación En la prevención De enfermedades Físicas Y mentales Reforzar Esta autoestima Para que entonces Uno pueda darse A querer Hacia las otras personas Salud y prevención La sábado A las 9 de la mañana Por WIPR Televisión Y WIPR.PR En WIPR te damos más Poder apoyarlos Enseñarle a la comunidad Nuestra lengua Aprende lenguaje de señas Y comunícate Con la comunidad sorda De algo ser interesante Se podría convertir En algo muy interesante Para estar aquí con ustedes Enseñándoles a ustedes Desde su casa También puedes Sintonizar Enseña CB Los sábados A las 8 y 30 de la mañana Y a las 5 y 30 de la tarde En Casa Aprendo Por WIPR Televisión Y WIPR.PR Conoce las más recientes Aplicaciones Y plataformas digitales Para un mejor desempeño En la educación online Tecnología 101 Sábado A las 9 y 30 de la mañana En lo nuevo De En Casa Aprendo Un proyecto Del Departamento De Educación Y WIPR Televisión Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepa Que estamos pasando momentos Muy difíciles Aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo Muchos jóvenes A causa de las balas perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos mejores decisiones Que en el pasado Eres joven Sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la provincia de Puerto Rico Ni una bala más A la idea ¡Sukin! Saludos doctor ¿Cómo se encuentra? Muy bien Muy bien Gracias por la oportunidad Bueno Queríamos saber Cuál ha sido el rol De la coalición De ciencia Puerto Rico En todo este proceso Sé que han estado Muy activos Desde el inicio De la pandemia Pues mira Hay dos organizaciones Está Ciencia Puerto Rico Que lleva 15 años Y como tú mencionaste Estuvo muy activa Y está activa En la parte de la educación De la pandemia Y hay ahora Una nueva coalición Que se nucleó Hace dos semanas Y la La nucleó El gobernador entrante Pedro Pierluisi Y hay una coalición científica Que lo que busca Es insertar La ciencia En el proceso De toma de decisiones De política pública Claro Lo que pasa Es que usted Es protagonista En ambas ¿Verdad? Ciencia Puerto Rico Una organización Sin fines de lucro Que reúne A esa gran comunidad De científicos Puerto riquentos De aquí Y del más allá Y ahora usted Co-preside Esa coalición Que tendrá su cargo Eso que usted dice Pero específicamente ¿Qué? ¿Y cómo se diferencia Digamos De un task force Que había anteriormente? Correcto Mira, la coalición Es un grupo Que aúna Científicos Que van desde Expertos en vacunaciones Por ejemplo Hasta ciencias moleculares De cuáles son los componentes De la vacuna Personas que son expertas En comunicación científica Y es realmente En Puerto Rico Nosotros no tenemos Una academia Nacional científica Que yo lo he mencionado Anteriormente Cuando a mí Me nombraron A la academia De Estados Unidos Yo mencioné Que en mi país No había una Inclusive hay jurisdicciones De Estados Unidos Que tienen su propia academia Yo soy miembro De la academia De Connecticut Pero en Puerto Rico No hay una Y esta organización Busca llenar ese espacio Un poco Empezando a Asesorar O insertar La ciencia En el proceso De tomar decisiones Para el servicio De Puerto Rico O sea, esto no tiene que ver Con partidos políticos O con nosotros Queremos que Que esta organización Crezca para que vaya Inclusive más allá De una administración En particular Y esté al servicio De cualquier funcionario Público que quiera Insertar ciencia En la toma de decisiones En la pandemia Hemos visto puntualmente La dificultad En tomar decisiones Si no tienen Los datos científicos Correctos Si no tienen La asesoría científica Y eso es lo que busca Hacer esta nueva Coalición científica Qué bien Que eso podría ser El precursor De esa academia Nacional Que usted señala Y además Podría ser La entidad Que logre La recopilación De esos datos La impuesta En vigor De sistemas De recolección De datos Eso es una meta Porque eso va a requerir Dinero Y va a requerir Mucha coordinación Absolutamente Mira nosotros Nosotros lo que hacemos Es Hacemos la parte De la visión Y la parte De la investigación Con los fundamentos Científicos Y después la implementación De todas las agencias Gubernamentales Por ejemplo Nosotros El gobernador Puede venir y decirnos Yo tengo la aspiración De abrir las escuelas Porque los niños De Puerto Rico Necesitan regresar A la escuela A la educación Yo pienso que nadie Estaría en desacuerdo Con esa aspiración Sin embargo La pregunta clave Es cómo lo hacemos De una manera Sabia y saludable Y ahí es donde Una coalición científica Puede traer Todos los conocimientos Que son necesarios Para entonces Hacer una serie De recomendaciones Tanto los beneficios Pero también los riesgos Que son muy importantes Y cómo mitigar Esos riesgos Para poder Llevar a cabo Esa decisión Que le toca al gobernador No nos toca a nosotros Esa decisión De la manera Más sabia posible Con el asunto De los datos Que tú estabas mencionando Nosotros estamos buscando Mejorar La capacidad De los sistemas Sobre todo ahora mismo En el sistema de salud Pero en alianza Y en sinergia Con los funcionarios Del departamento de salud Para que cuando Un gobernante O un funcionario público Esté tomando decisiones Sobre su municipio Sobre el país Pues pueda tener Los datos más precisos Y más actualizados Posibles Tenemos un grupo científico De vía estadístico Y epidemiólogo Mirando eso Y en este caso Y en la etapa Que se avecina De la distribución De vacunación ¿Van a tener Alguna participación Específica Algún rol Específico? Nosotros estamos En comunicación directa Con el departamento De salud De hecho La persona que está A cargo Dentro del departamento De salud Con toda la estrategia De vacunación Que la doctora Cardona Es parte Es parte de la coalición Nosotros Hace dos días Tuvimos una reunión De varias horas Donde tuvimos Una discusión extensa De los procesos De vacunación En Puerto Rico De la distribución Ella nos dio Lo que llaman Un debriefing Un resumen De lo que está ocurriendo Tanto a nivel de Puerto Rico Como a nivel federal Y en base a eso También Identificamos Unas áreas Donde nosotros Podríamos ayudar Al departamento Específicamente En este caso De las vacunas El área que nosotros Vamos a ayudar Cuando nosotros Nos vamos a ir a vacunar Por ejemplo Pero nosotros Podemos ayudar En el área de educación Que es lo que estamos Haciendo hoy Que es explicar Cómo funciona la vacuna Cuáles son los riesgos De la vacuna Qué quiere decir Inmunidad de rebaño Qué quiere decir Efectos secundarios Y ese va a ser El rol de la coalición Para ayudar Al pueblo de Puerto Rico De nuevo Al servicio Al pueblo de Puerto Rico A entender La ciencia Detrás de estas decisiones No, y qué bueno Verdad Que tenemos A un portavoz Puerto riqueño Científico Que hace investigación Que pueda explicarle A nuestra gente acá En qué consiste La ciencia Detrás de esa vacuna Así que vamos a empezar Con qué es una vacuna RNA A diferencia De las otras Que ya existen Claro que sí Mira, quizás Hay que empezar Con qué es una vacuna Porque hay gente Que piensa Que quizás la vacuna Es un medicamento Que se la deben dar Por ejemplo A personas Que están graves De COVID Primero Para que ellos Se mejoren La vacuna Es algo Que te protege Antes de que te dé La enfermedad No durante la enfermedad Durante la enfermedad Te dan otras cosas Otros medicamentos Pero la vacuna Pero la vacuna Es algo Que te protege Antes Y lo que la vacuna Hace Es que Todo nuestro Nuestro cuerpo El tuyo El mío El de los Televidentes Tiene lo que se llama Un sistema inmune Que es una cosa maravillosa Lo quiero explicar En 30 segundos El sistema inmune Es como si fuera Un ejército De células Que reconocen Cualquier agente Foráneo Cualquier bacteria Cualquier virus Cualquier cosa Que te venga a atacar Lo reconoce Y lo destruye El 99% Del tiempo Nosotros Ni nos damos Por enterados Porque estamos Completamente protegidos Y saludables Pero la razón Por la cual Estamos saludables Es porque tenemos Un sistema inmune Que funciona Cuando el sistema inmune No funciona Por ejemplo En los pacientes Del SIDA El sistema inmune Se rompe Y ahí es Por eso es que Ellos tienen Tantas infecciones Cuando no se trata Pero cuando el sistema inmune Funciona Ni te das cuenta Bueno El sistema inmune Tiene una memoria Aprende de enfermedades Que tuvo Así que con la próxima Que le de esa misma enfermedad Lo ataca De una manera más sabia Lo que hace la vacuna Es en vez De dejar Que el sistema inmune Pase por la experiencia De ser atacado Le enseña Al sistema inmune A atacar Esa enfermedad Antes de que le de La enfermedad Al paciente Es casi como Si tú tienes Un guardaespaldas Y en vez de esperar A que un enemigo Tuyo venga Y te dé Cuatro palos Antes de que Los guardaespaldas Sepan que es tu enemigo Pues tú le enseñas Una foto A tu guardaespaldas Y le dices Mira cuando vean A esta persona Por favor Protéjame Esa es la vacuna La vacuna es la foto Del enemigo Para que el sistema Lo sepa Ahora Cuando entramos A la vacuna De la planta Que tú me haces De que es RNA En español A-R-N Lo mismo Esencialmente Una molécula Y es una molécula Que usualmente Las vacunas Están hechas De proteínas Que son proteínas Por nosotros Pero es proteína La piel Tiene muchas proteínas Las proteínas Son unas moléculas Que nos componen Nuestro cuerpo Pero Las están En otras moléculas Que serían Como Si las proteínas Son Este El plato De comida Vamos a suponer La RNA Sería La receta La receta De cómo hacer La proteína ¿Qué es lo que está Pasando con esta vacuna? En vez de estar Inyectando la proteína Que tomaría Muchísimo tiempo Producir Ellos están Dándole las Instrucciones Al cuerpo De cómo Hacer la proteína Te ponen la vacuna En un músculo Y tu músculo Hace esa proteína No es el virus Es una imagen Del virus Una foto Del virus Por así decirlo Realmente Es una parte Pequeña del virus Que no compone Una parte Que te va a infectar Ese es tu cuerpo Cuando lo ves Reconoce Esa proteína Que se hizo Con esa instrucción Y Cuando te venga El virus De verdad Lo reconoce Y lo ataca Lena Libre Y la Orquesta Sinfónica De Puerto Rico En un punte Navidad Lena Libre Sinfónico Sábado a las 8 de la noche Por WPR Televisión Y WPR Estas navidades Pásalas en casa Y parrantea Con los cantores De Bayamón Subele el volumen A los cantores De Bayamón Puerto Rico Es una fiesta Cinco Desde esta cocina La cocina De la comandante Les queremos brindar Todo el amor Todo el cariño Domingo A las 7 de la noche Por WPR Televisión Y WPR Punto TR Este próximo domingo En Acá en Trenos Hablamos sobre el COVID De una manera muy especial Geraldine conversamos con la epidemióloga Yadira Calero Además presentamos una institución que brinda servicios de salud a sus comunidades en estos tiempos de pandemia Así es Carimar Converso con el doctor Roberto Rosso Nuestro psicólogo Momentos muy difíciles aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo muchos jóvenes a causa de las balas perdidas Las balas en el aire Este es el año de que nos interesemos Este es el año de que tomamos mejores decisiones que en el pasado Eres joven Sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Donde una bala más De una bala más Suquín Gracias por continuar Con nosotros Las condiciones del corazón y otras enfermedades crónicas Hacen a los pacientes estar en línea de fuego Por ello queremos que escuchen las recomendaciones Que puede ofrecer o que va a ofrecer el cardiólogo El doctor Luis Molinari Cardiólogo y líder de opinión en Puerto Rico Lo conocemos por su participación en los medios Y también es pasado presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología ¿Cómo se encuentra doctor? Saludos Buenas tardes para todos los distintos periodistas personal aquí en el estudio Y a todo el público que nos ve en la tarde de hoy Claro ¿Cuán descompensado a su juicio pueden estar los pacientes crónicos Sobre todo en el área suya De cardiología Por el hecho de que no quieren ir al médico Por lo del COVID No quieren ir a dar continuidad a sus tratamientos Ese es un problema serio que se ha descrito desde el comienzo de la pandemia Principalmente los primeros meses Para los meses de marzo y abril Que el paciente por temor y miedo a contagiarse en los hospitales En las oficinas médicas pues dejaron de asistir a sus citas de seguimiento Si se sentían mal pues entonces tienen el problema de tener el miedo de contagiarse en el hospital No visitaban las salas de emergencia Así que empezamos a ver esa decompensación de esos pacientes En condiciones crónicas principalmente cardiovasculares Hubo pacientes que tuvieron infartos del corazón En su residencia, en sus casas porque no quisieron ir al hospital Pacientes que dejaron de tomar sus medicamentos para la presión Medicamentos para su control de diabetes Que es algo serio porque tan pronto el paciente con condiciones crónicas Deja de tomar sus medicamentos, se decompensa Y entonces también si encima de eso tienen el miedo de ir al hospital Pues sí, tuvimos un problema muy serio en esos primeros meses de la pandemia Que todavía sigue ocurriendo Con menos número que al principio de la pandemia Pero sigue ocurriendo ese problema de compensación por falta de seguimiento O en la utilización de sus medicinas Porque tienen miedo de salir de sus residencias ¿Y cuán importante es para que esa población que es de alto riesgo Este en el proceso de inmunización que se avecina? Eso es súper importante porque desde el principio de la pandemia Se identificaron unas poblaciones que son de más alto riesgo que la población en general Hago un énfasis aquí de que no necesariamente El paciente que no padece de una condición crónica Está expuesto a tener complicaciones de COVID Y se han descrito pacientes muy jóvenes Sin ninguna condición cardiovascular o ninguna otra condición comórbida Que han tenido complicaciones y la medicina está investigando Por qué eso ocurre Y eventualmente esperamos tener la respuesta Pero pacientes cardíacos Pacientes que tienen hipertensión Pacientes que son diabéticos Y hago también algo muy importante Pacientes con sobrepeso y obesidad Sin otras condiciones posiblemente Son pacientes de muy alto riesgo Cuando tienen la infección Tener complicaciones Y obviamente la edad Estamos viendo cada vez que el departamento de salud Nos da sus números Como el paciente de la tercera edad Es que usualmente estamos viendo en los números de mortalidad Solo que se complican y mueren Pero estamos viendo también personas jóvenes de los 30, 40 años Hasta más jóvenes Que se han complicado y han muerto por culpa de esta pandemia Doctor, ¿la vacuna puede interferir con tratamientos que se le dan a pacientes con problemas cardíacos? O sea, ¿podría ser contraindicada o no? Penchi, esa es una excelente pregunta Porque la vacuna no interfiere realmente con las condiciones cardíacas Si nosotros los médicos tenemos que estar pendientes de interacciones Posiblemente con drogas Que se den para una condición u otra condición Y nosotros tenemos que estar pendientes Que no interacciones usualmente en el metabolismo De que una medicina que se utiliza con otra medicina Aumente los riesgos de intoxicación Porque aumenta los riesgos de que esa otra medicina Pues cause más daños que efectos beneficiosos Pero con la vacuna no se ha descrito ninguna interacción O algo que pueda interferir Tanto en el tratamiento o en la misma condición O sea, no se le va a descontrolar la diabetes No se le va a descontrolar la presión Que es importante No solamente interacción de la vacuna Con medicamentos que tome el paciente Sino que no se va a descompensar de su condición cardíaca Tenemos estadísticas de cuántos pacientes con condiciones cardíacas Han muerto por COVID Que estén mezclados el COVID más Realmente no tengo ese número específico Pero sí, obviamente, todos conocemos Que el paciente que tiene condiciones cardiovasculares Tiene una incidencia mucho más alta De complicaciones e incluso de la muerte Cuando se infecta por el COVID Importante, no es que el que tenga la condición cardíaca o cardiovascular Tiene más probabilidad de infectarse No, cualquier persona tiene el problema de infectarse Si tiene contacto con un paciente de COVID Que obviamente tiene la carga viral para poder infectarlo Es que cuando se infecta el paciente con condición cardiovascular Es de muy alto riesgo, igual que la edad Es interesante porque hay alguna gente Que le ha dado con negar la existencia de la pandemia Y entonces cuando una persona con condiciones cardíacas Se infecta con el COVID Y termina muriendo, lamentablemente Porque además se le complica todo Entonces dicen, no, es que se murió por la condición cardíaca No fue por el COVID Nos gustaría que nos aclarara Eso es otra excelente pregunta Porque antes de que llegara el COVID Estábamos viendo pacientes que tenían sus complicaciones Por el progreso usual de la enfermedad Que obviamente pacientes que tienen condiciones crónicas Pues se pueden complicar de su propia condición Pero cuando entonces estamos viendo en los hospitales Pacientes que tienen sus condiciones cardiovasculares Se infectan con COVID Vemos como las complicaciones por la famosa tormenta de citoquina Y las complicaciones que eso provoca en el paciente Pues nos da a nosotros los médicos Como que el cuadro de que fue el COVID Lo que lo terminó de compensar junto con las complicaciones del COVID Que no necesariamente la tormenta de citoquina Desde el punto de vista cardiovascular Se han descrito infartos Se han descrito miocarditis y fallos cardíacos Incluso en personas jóvenes Yo conocí un caso Cubrí un caso de un paciente Que tuvo una subida de presión Le dio un derrame cerebral Y tenía COVID La verdad es que no sé si tenía COVID Si fue por COVID O si fue por el derrame cerebral Y ahí le descubrieron el COVID Pero entonces lo estabilizaron Y lo querían sacar del hospital Porque tenía COVID Y entonces lo estabilizaron Pero todavía el hombre estaba Eso está bien hecho O había que dejarlo del hospital Lo que pasa es que lo que a mí me preocupa Es que ese paciente tiene una condición cardíaca Que había que estabilizar Independientemente de la prueba de COVID Por eso es que te digo Que es importante conocer Que si el paciente tiene una condición cardíaca Se siga enfermando por condiciones crónicas Y condiciones cardiovasculares Y otras enfermedades El hecho de que tenga COVID Pues obviamente complica más el cuadro clínico del paciente Pero esa condición primaria Nunca se puede olvidar que existe Y que hay que tratarla Claro Doctor Molinari Hace apenas unos días Un grupo de médicos Se expresó De que esta pandemia Era una estrategia política Que era irreal El COVID Yo conozco Su carrera profesional De muchos años Somos Nos conocemos Yo creo que hace más de 20-25 años Y los respeto mucho como profesional Como cardiólogo Y como ser humano De las tres maneras Nos preocupa Nos preocupa Y quisiera escuchar su opinión Sé que ¿Verdad? Que la sociedad puertorriqueña De cardiología De Puerto Rico Se expresó públicamente Sobre Sobre este comportamiento De ciertos ¿Verdad? Galenos Que para mi entender De manera irresponsable Han dado ¿Verdad? Un espacio Para que la gente Pueda pensar Que esto es todo Una creación ¿Verdad? De la política O de cualquier otra ¿Qué nos tiene que decir Sobre eso? Y ese llamado A sus colegas A cumplir ¿Verdad? Con ese deber De Hipócrates Del cual usted es Lilian Una de las cosas Que quiero mencionar Es que Después de tantos años Cuando dice que nos conocemos Me dio mucha tristeza El no poder darte un abrazo Por culpa del COVID Después de tantos años Que nos conocemos O sea Estamos distanciados Por culpa del COVID Y por eso es que Estamos hablando De la vacuna Y la importancia De que volvamos A retornar En nuestras vidas Gracias a lo que Estamos esperando Que es la vacuna Pero contestando Tu pregunta Nosotros los médicos Nos basamos En evidencia científica Nosotros somos Científicos Y la ciencia Y nuestros Nuestros colegios Nuestra Lo que nosotros Aprendemos Por años de años O sea La medicina No empieza ahora Y nosotros nos dejamos Regir Porque nosotros Realmente estamos Ahora leyendo Nosotros fuimos estudiantes De medicina Hicimos residencia Hicimos entrenamiento Y todos nosotros Estamos claros Por lo que hemos leído Y por lo que estudiamos De que La enfermedad de COVID Realmente no es un invento De nadie O sea Si fuera Si fuera Políticamente hablando Pues vamos a hablar Entonces De por qué Países Supuestamente comunistas O países Que tienen democracia Tienen el mismo problema Esto es un problema mundial O sea Esto no es un problema De Puerto Rico Esto es un problema del mundo Lo que hay que hacer Es prender la televisión Ver las noticias Y ver como los países Del mundo entero Están lidiando Con la misma pandemia Para que a mí me digan Que esto es un problema político Y que esto es de Puerto Rico O es de Estados Unidos Quizá la gente se puede enfocar En Puerto Rico En Estados Unidos Pero hay que ver Los demás países del mundo Independientemente De sus ideales políticos Es un problema mundial Y la gente está muriendo La gente se está complicando O sea De que haya gente Que no cree en eso Pues yo realmente Como médico Como saludrista No estoy a favor de eso Nosotros creemos En nuestra ciencia En nuestra medicina Que por años de años Le ha demostrado En la historia de la humanidad Que estamos a cargo De realmente No solamente En la pandemia El COVID Yo como cardiólogo Prego con hipertensión Con diabetes Con problemas cardiovasculares Con infarto Con fallo cardíaco Todos nuestros pacientes Por lo que nosotros Conocemos como médicos Se salvan Se estabilizan De sus condiciones Y si nosotros Históricamente Hemos sido responsables Y hemos podido tratar Condiciones crónicas De una manera Racional y adecuada Y los pacientes Vienen agradeciéndole A sus médicos No solamente en cardiología En otras especialidades El que se sientan bien Que se sientan estables Y que se haya salvado Su vida Literalmente Cuando llegan Complicados Porque entonces Se van a dudar De lo que nosotros Estamos recomendando En esta pandemia ¿Y cuál es su recomendación Para cerrar esta sección? Bueno, yo Como te dije Cuando te vi Si por esa puerta Entrara la vacuna En este momento Ahora mismito Yo aquí mismo Me la pondría Pero ahora mismo Aquí en las cámaras Me la pondría Para que la gente Entendiera que nosotros Si nosotros creemos En la vacuna Y creemos que esa es La forma de seguir Haciendo ahora Y peregando Con esta pandemia Ser nosotros Los primeros responsables Y demostrarle al país Que lo vamos a hacer Muchísimas gracias Doctor Gracias por acompañarnos Pasamos ahora Con Giseta Arellano Para ver Qué está ocurriendo En las redes sociales En las redes sociales Son muchas las personas Que se expresan Y en realidad Lo hacen también Haciendo mención A esos familiares Doctor Y el rol importante Que tienen en la vida En especial De las personas Que tienen enfermedades crónicas Cómo el estar informados Colabora además A aclarar dudas En el hogar Y a que las personas Tomen en consideración La importancia de la vacuna ¿Cuál es el rol Del cuidador El rol del familiar Que está cerca A veces del paciente Que puede tener cierta resistencia No solamente acudir a su cita Sino también asistirse Por medio de la telemedicina Y además a la vacuna Pues yo Contestando a usted esa pregunta Yo te diría Que el cuidador Que usualmente es una persona Más joven Que ese paciente crónico La palabra es Y esta es la palabra Que nosotros usamos En el campo Y yo me considero Que ese es el campo A veces los pacientes De la telemedicina Son medio cascarrabia Y no quieren salir De su residencia Y ese cuidador Tiene que ser el vehículo El vínculo De convencer a esos pacientes No solamente Que se tomen sus medicamentos Que no les falte Su medicamento Para que establecen Su condición crónica Sino de asistir al médico En caso de que se sientan mal Y que obviamente Siendo una primera línea Que van a vacunarse Que esos pacientes De esa tercera edad Se vacunen Y que realmente entiendan Que es lo mejor Que se le puede recomendar A esos pacientes De esa tercera edad Y más aún Si tienen condiciones comorbidad Bueno Y al regreso Conoce cómo se preparan Las farmacias En el manejo del COVID Y también continuamos Con más información Sobre la llegada De la vacuna A Puerto Rico Plena libre Y la orquesta sincónica De Puerto Rico En un punto En navideño Estas navidades pasadas en casa Y parrandea con los cantores De Bayamón Sube el volumen A los cantores de Bayamón Puerto Rico Es una fiesta Cinco Desde esta cocina La cocina del comandante Les queremos brindar Le queremos brindar Todo el amor Todo el cariño Domingo a las 7 de la noche Por WBR Televisión Y WBR.PR Este próximo domingo En Acá Entre Nos Hablamos sobre el COVID De una manera muy especial Geraldine Conversamos con la epidemióloga Yadira Calero Además Presentamos una institución Que brinda servicios De salud A sus comunidades En estos tiempos De pandemia Así es General Mar Converso con el doctor Roberto Rosso Nuestro psicólogo Gil Picarmona Y nos reunimos Homenaje póstumo Al señor Miguel Ángel Vázquez Teines Por WBR Canal 6 Los esperamos Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepas Que estamos pasando Momentos muy difíciles Aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo Muchos jóvenes A causa de las balas perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos Mejores decisiones Que en el pasado Eres joven Sácala provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart El mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Ni una bala más Al aire ¡Sugín! Bueno y como los infectólogos Se han tornado en promotores De la importancia de la vacunación ¿Por qué nos dicen Que las vacunas son seguras? ¿Y cómo logramos saber que lo son? ¿Cuál ha sido el éxito Que han tenido estas vacunas En enfermedades infecciosas? Lili Doctor Es Nuestro gran silla rebeldía Llevamos cuatro horas Transmitiendo En vivo Aquí ha pasado Realmente De todas las disciplinas Demostrando Y tratando de desarrollar La confianza en el pueblo De la vacuna Que acaba de ser Aprobada Por la FDA En el día de hoy Así que estamos Bien contentos Realmente ¿Debemos confiar En la seguridad De esta vacuna? No Definitivamente La data No solamente es Que la creemos La data se ha hecho pública Las personas pueden buscarla Directamente En la página De FDA.gov Las diferentes agencias Reguladoras Hicieron vista Que ustedes las pudieron ver Por internet No fue procesos En cuartos oscuros Ni nada de eso Cuando ustedes Habían tenido la oportunidad De ustedes De su propio celular Ver la data Escuchar La discusión científica Elevada De comités independientes Que no dependen ¿Verdad? Del gobierno Y que se puedan Presentar la data Y usted escucharla Verla Analizarla Y llegar a la conclusión De que definitivamente La data es Mucho mejor De lo que Podíamos esperar Verla Nuestra expectativa Honesta Era de que Pudiéramos lograr Un 60 Un 70% De eficacia Y lo que estamos Viendo es 95% 94% Definitivamente Por eso es que Nosotros Estamos tan contentos De ver esto Porque recordamos Que en el pasado Hemos tratado De hacer otras vacunas Y no todo lo que Hemos tratado de hacer Lo hemos logrado Y ver de que Definitivamente Logramos este Triunfo Pues no hay duda De que Recordando Lo que no hemos Podido lograr Podemos disfrutar De y ver Y poder distinguir Que esta data Es muy buena Es muy segura Sobrepasa Las expectativas Que teníamos Quieres romper Con el último mito Que hay En las redes sociales Esta vacuna ¿Me va a cambiar Mi DNA? No, no, no La manera que está Diseñado No es No es Matemáticamente posible Como decimos Si lo quisiéramos Ver como una cascada En cuanto a los procesos De las células ¿Verdad? El DNA Es el tope De la cascada Nosotros estamos Bregando A nivel De ya cuando El agua Pasó toda la cascada Y está a niveles abajo Esa agua No puede regresar Hacia arriba Lo que nosotros Estamos ni siquiera Es inyectando Directamente Partículas de virus Estamos llevándole Las instrucciones Al cuerpo Para que Cuando reconozca Ciertas proteínas Del virus Pueda atacarla De antemano Eso parece novel ¿Verdad? Porque definitivamente Que es nuevo En la ciencia Pero es nuevo Para nosotros Estas tecnologías Que se llevan Desarrollo Más de 30 años Y ya había Un plan establecido También a nivel De gobierno De cómo Íbamos a atacar Una pandemia Y el poder Seguir ese plan Establecido Décadas atrás Es lo que nos permite Tener esa discusión Hoy Y hay veces Que estamos Enajenados Por nuestras vidas Ajetreadas De que muchos Procesos A nivel de gobierno Y de ciencia Están ocurriendo Están ocurriendo Y lo entendemos Es difícil Ahora es la primera Vez que el público Empieza a consumir Data científica Todos los días En los periódicos Y a veces Ustedes piensan Que tanta noticia Que sale Así es que funciona La ciencia ¿Verdad? Nosotros siempre Tenemos que estar Digiriendo Todo este tipo De información De todas las Enfermedades Que salen Lo que hemos visto Es el resultado De trabajo Arduo Trabajo fuerte De décadas Que al fin Nos logra Poner en la posición De que cuando Ocurre La pandemia Reconocemos El material genético Empezamos a trabajar Desde un inicio Con el trabajo Que se había hecho Antes Así que definitivamente Ese trabajo Es el que nos ha dicho Esta es la manera De poder Crear Vacunas Rápidas Eficaces Sin tener Que alterar El material genético Porque No es DNA Bueno Quería Mili Aclarar Que precisamente No es casualidad Que el doctor Lemuel Martínez Este con nosotros En esta parte Del programa Porque es el presidente De la sociedad De enfermedades infecciosas En Puerto Rico Y las vacunas Han ayudado A erradicar A nivel Del planeta Muchas condiciones Y queríamos Que usted nos dijera ¿Verdad? Que hoy Podemos decir Que vivimos tanto tiempo Y es tanta La población En el planeta Porque hemos logrado Erradicar muchas De esas infecciones Que nos matan Definitivamente Hemos erradicado Enfermedades Empezando Desde la viruela Estamos cerca De lograr Erradicar El polio Ha sido Eventos Donde Interesantemente La política Es la que ha sido El factor Que nos Ha impedido Que logremos La erradicación De otras Enfermedades Por razones Sociales Y se puede entender Pero la ciencia Nos trae las herramientas ¿Verdad? En este caso La ciencia Hizo su trabajo Hizo su función De darnos Esta herramienta Estamos ante el punto Donde ya tenemos Que ver Que ahora le toca A la sociedad Tomar acción Que estamos Ofreciendo Una oportunidad De salir Lo más pronto Posible De esta vacuna Pero es por Un arduo esfuerzo Que se ha logrado ¿Verdad? Las vacunas No solamente Han bajado De mortalidad Han bajado Los efectos Secundarios Después de una persona Haber tenido Una pulmonía Que queda disfuncional Personas que no pueden Trabajar No pueden disfrutar De su familia Las vacunas Han sido El impacto Que han tenido Ha sido mucho Más allá Estamos hablando De que Desde que se introdujo La vacuna De HPV Estamos viendo Una disminución De cáncer Que a veces La gente dice Si las vacunas Son buenas ¿Por qué no disminuyan El cáncer? La vacuna Está ahí Hace ya 11 años Van más de 10 O sea Definitivamente Que a veces Este mensaje No llega La ciencia Sigue avanzando Nos está regalando Años de vida Nos está regalando Disminución de cáncer Y en este momento Nos va a devolver La habilidad De poder estar En sociedad Excelente Excelente Pues muchísimas gracias Doctor Nosotros hacemos Una pausa Y al regreso Nos queda la parte final De Misión Puerto Rico Se vacuna Los esperamos Joven estudiante Pon tus manos a la obra Desarrolla Fortalece Y perfecciona Tu talento Técnica Y práctica En lo nuevo De En Casa Aprendo Sábados A las 12 De la tarde Por WPR Televisión Y WPR En salud Y prevención Buscamos comunicar Y educar Los temas de salud Que afectan A nuestros jóvenes Que uno pueda Mantener un equilibrio Queremos ser Esa herramienta De apoyo Y educación En la prevención De enfermedades Físicas Y mentales Reforzar esta autoestima Para que entonces Uno pueda darse A querer Hacia las otras personas Salud y prevención La sábado A las 9 de la mañana Por WPR Televisión Y WPR Punto PR En WPR Te damos más Poder apoyarlos Enseñarle a la comunidad Nuestra lengua Aprende lenguaje de señas Y comunícate Con la comunidad Sorda De algo ser interesante Se podría convertir En algo muy interesante Para estar aquí con ustedes Enseñándoles a ustedes Desde su casa También puedes Sintonizar Enseña CB Los sábados A las 8 y 30 De la mañana Y a las 5 y 30 De la tarde En Casa Aprendo Por WPR Televisión Y WPR Punto PR Conoce las más recientes Aplicaciones Y plataformas digitales Para un mejor desempeño En la educación online Tecnología 101 Sábado a las 9 y 30 De la mañana En Lo Nuevo De En Casa Aprendo Un proyecto Del Departamento De Educación Y WPR Televisión Saludos y bendiciones Soy Michael Stewart Y quiero que sepa Que estamos pasando Momentos muy difíciles Aquí en Puerto Rico Estamos perdiendo Muchos jóvenes A causa de las balas perdidas Las balas en el aire Este es el año De que nos enderecemos Este es el año De que tomamos mejores decisiones Que en el pasado Eres joven Sácale provecho a tu vida Te lo dice Michael Stewart Para el mulato rumbero Y la policía de Puerto Rico Con una bala más A la izquierda ¡Sugín! Jóven estudiante Bueno, gracias Gracias por continuar En sintonía Con este programa especial Misión Puerto Rico Se vacuna Un junta histórico En una programación En vivo En directo Desde los estudios De WPR En una coalición Con varias entidades Voces de Puerto Rico El Departamento de Salud Nuestros colegas De Radio Isla Trece veinte Así que paso La palabra A Luis Pench Y no sin antes También agradecer A la revista De Medicina Y Salud Pública Que ha tenido La visión Junto a Voces De presentar Este maratón De cuatro horas De entrevistas E información Sobre este proceso Histórico De vacunación Contra el COVID Pench Gracias por haber venido Gracias a ustedes Gracias a Eric Que está aquí Eric Delgado Gracias a la revista De Medicina Y Salud Pública Gracias al grupo De científicos Que trabaja En esa revista Que son vitales Para el desarrollo De esta publicación Y que están cumpliendo Quince años De labor educativa Y no sé Si nos hemos dado cuenta ¿Verdad? Por supuesto Gracias a Radio Isla Trece veinte No sé si nos hemos dado cuenta Quizás Eric No se haya percatado De esto Pero Se va a dar cuenta Ahora Estamos en un programa De vacunación Y yo creo Que esta ha sido Una vacunación Masiva La que hemos hecho hoy Nos estamos vacunando aquí En este programa especial Histórico En este junta histórico Es la primera vez Que una Que el canal del pueblo De Puerto Rico Se une a una revista Científica Y se une a una emisora Privada Bueno y tengo que intercambiar Que se me quedó Para un proyecto único Con Univision también Que gentilmente También Accedió a poder Difundir a su público Esta información Yo digo que estamos En una vacunación Hoy empezamos a vacunarnos Nos estamos vacunando Contra la competencia En contra de la ignorancia En contra de la indiferencia En contra del miedo Nos estamos vacunando En contra de la pasividad Nos vamos a activar todos En este proceso En contra del fatalismo ¿Verdad? Porque el país tiene Además de COVID Tiene un fatalismo Y tiene un sentido negativo Que tenemos que superar Y yo creo que este programa Es el inicio De acabar con eso Además tenemos que Vacunarnos en contra De la desunión Igual que nos unimos Estas tres empresas El país se tiene que unir Pues Giseth Arellano Por haberse estrenado En televisión Con nosotros A través de este proyecto Gracias Muchas gracias Por permitirme Además estar Delante de todos ustedes Y con un panel De expertos maravillosos Quiero compartir Brevemente Algunos de los mensajes Son puntuales Enhorabuena Para todo el país Estar bien informados Además de eso Cierro con el mensaje Que se repite Nos vacunaremos Lili No nos ha permitido Abrazarnos Besarnos Estar juntos Esta Navidad Así que el mejor regalo Que nos ha dado La ciencia En la que tenemos Que creer Es una vacuna Para que volvamos A estar juntos Otra vez Así que Queremos las escuelas Queremos regresar A nuestra vida normal Y ahora depende de ti Hoy te educamos Hoy te enseñamos Y ahora te toca Tomar la decisión A ti En el momento Que te toque Vacúnate Vacúnate Puerto Rico Porque esta Es nuestra gran misión Como país De esta manera Concluimos Este programa Y esta transmisión Histórica Misión Puerto Rico Se vacuna Será hasta una próxima Ocasión Que estén todos bien Y en lo que se vacunan Por favor Guarden distancia Usen la mascarilla Y protéjanse Buenas noches